de la parece que si hay que probar los cabros probaron y si todos teníamos 30 de 30 y 40 dependiendo de bien depende pero va mucho bien bien ocupado en el día lo más bacán es que no perdimos ni una de las estupideces que estuvimos haciendo hierba en serio que un momento y corrió todo ya llegó este culiado del césar para que trabajemos si no ya le tengo un trabajo ya tiene que ser amigo cierto si no me sabe no me tiene agregado no pero mira no me tenía agregado a mi vez que sale unir esta partida conmigo a ver jaime no me deja me dice solo ver partida ay entonces tienes que agregar al bestia el bestia dejó el código de amigo ahí yo dije el código de amigo ahí en podemos ser amigos bestia? compadre y como no ahí está código de amigo vamos a amigos añadir amigo introduce código de amigo enviar solicitud listo entonces pierde plata con los cabros ahí está bestia negra entonces ya no voy a mostrar claramente tienes que unirte y la contraseña en la deje ahí en el mismo canal del cuarto no esperaba menos está buena está buena enlazan llegará con la minestitud prepotente hoy día yo creo que va a encontrarle penas y muchas penas a todo lo que hicimos y probablemente no lo galore probablemente probablemente diga no que yo lo hago mejor no a mi me queda mejor no lo que va a decir va a ser no es que esta buena es un service bueno esa plata es para mí me cagaste quiero ver mi cartón ya se la voy a matar al man eh no lo más seguro es que diga algo así como esto no es un server pero es que al final es lo mismo es lo mismo es la misma hueá el dog descubrió los protocolos y todas las hueás es que nosotros levantamos un server igual como el que tenía el Dazzle pero como el que andaba con lag de policía generaba lag así como una de las hueás generaba lag ah oye y otra cosa Jaime o sea no perdón eh tengo mucha madera acá encima y no puedo caminar así que te la voy a dejar en el suelo da vela si el problema es que el cross plate te hace hacer como un salto es lo que te sube el pin ay me están matando voy para allá voy a defenderlo voy de vuelo oye Nico me mandaron otra notición si te interesa manda por interno manden por interno se ha pasado la base por interno si yo creo que llegó más material todo lo que sea para esta base envía me perdió toda el contacto me perdió toda el contacto me perdió toda el contacto oye César oye César oye César viste eso te vas a abrirte temprano po weón y las camitas weón están al principio que ha hueonado lo que ha hueonado mi amigo pero donde estoy donde esta me mataron oye César viste este es el futuro centro comunal igo vamo vamo lo matamos lo matamos papi let's go me arraigua de entenderlo cuando dice ¿de donde estoy? como que no subi gane no por los tuyos ahora sí le puedo bloquear hermanos ooooo weón weón Estoy para la caga Tiene pájaros Se mueven Oye, ¿Cuántos mil tienen? Escriban SlashPink 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 A ver, ¿Cómo andan de LashPink? Yo tengo 41ms 20ms ¿Qué internet tenemos ahí? Tengo Movistar Fibra Óptica de 900.000 Megas por segundo LOL Ah, bueno ¿Viste trabajado en los FPS? No, no, incluso tengo más Oye, los FPS andan... Eso anda a la raja, wey Calidad... VibDoc VibDoc VibDoc, wey No tenía idea, eso. El Huaco explico qué pasó, wey Powered Vibacast Tengo el mismo plan que el Moai El Huaco dijo, era... Si era el crossplay, era sólo apagar el server ¿Cómo? No entendí Huaco No, si este también tiene crossplay Yo intenté levantar el server No, el del Vestia no tiene, el crossplay activado Pero está usando la wea directa de Steam ¿La wea de Steam no más? No tiene crossplay, porque te acuerdes que había usado Tiene que ser crossplay y no la activaste, ¿verdad? Si, no la active No, se nos enojo el Huaco Oye, pero consulta Perdón yo en mi ignorancia, en mi ignorancia completa No, pero si no... ¿Por qué empezamos, por qué necesitábamos un servidor aparte Si el mismo juego te da para aprender un servidor? Eh, nunca entendí esa wea Eso yo nunca lo entendí Ahora le pregunté a ese favor También les pregunté eso ¿Por qué era en ese servidor? Igual es verdad O sea, a lo mejor juego O sea, con Minecraft lo entiendo Porque Minecraft, por ejemplo, es medio pesado Si estáis posteando y jugando Ahí ya se te va la RAM Estoy comiendo Ahí te cae ese RAM ¿Uno tomamos o no tomamos? Es verdad Es verdad, es verdad Faco Ya, pero hoy Hoy Eh... Levanto la manito Y me comprometo a quedarme Hasta que se vayan todos Uuuuuh Que bueno es eso Que bueno ahí está, Chupico En serio que no... Incluso le dije al Moai Porque me iba a ir antes No se pi... Me iba a ir antes No se pi... Pero el Mafla y al Jaime le volvió la luz ¿Cómo voy ahora? Ah, se le ha ido la luz también Me aflita la puerta y me quemé, güey ¿Tienes carne que me aflita? Eh... Recién voy a coser No se me no... Te dejo cosiendo acá No se me no... Oye... Tenemos que ir a buscar las weas al continente nosotros ¿Ustedes van a hacer eso? ¿Hay que hacer los barcos y esas weas? Para hacer el teleporter Es que todos los van a hacer los barcos ¡Teleporter, teleporter! ¿Verdad? Porque el Mitrox lo tenía o... ¿Hay que esperar al Mitrox o no? Los Mitrox tenía armados Eh... Todo lo que sea ese tipo de cosas Tenemos que armarlas ya primero Y el teletransportador lo vamos a matar después Y ahí ya nos podemos ir moviendo de un lado a otro fácil Se nos fue un Viewer, César El juego se enojó Nooooo Se nos enojó el juego Se nos enojó el juego No ¿Usted la toma algún? Se nos enojó... Se nos enojó... Ya me ha volado Puta gracias 12kis por tirarle mierda Que ahora perdimos un Viewer Puta gracias a vos Un Viewer Gracias 12kis Como siempre Perjudicándonos A ver... Es que las pruebas... Las pruebas son muy... Muchas gracias César... Lo que tienes que hacer en este momento Eh... Ir a buscar comida Y traerme comida Porque yo y en MOA Vamos a estar ahí construyendo full Y entonces no... No hacemos nada Solo construir Hoy estoy comidando Nos hemos terminado muriendo Ah... Me comió una hueá envenenosa hueón Está vomitando Y boté toda la... Hay una hueá de colores Esa hueá que me las comí Y ahora boté toda la carne ¿Quién tiene más carne? Está vomitando Oye... Igual veo... Veo la casita Igual que abajo ¿Verdad? Si... Pero con... Con más FPS Que raro Bueno... Y no cacho Pero que no hay problema Es como una hueá del juego Oye... Ojalá mi Sushi llegue no mojado Está lloviendo No... Parece que ya dejó llover Ya voy a trabajar porque mi jefe me está llamando Exigente ese jefe Es muy exigente ese jefe bueno Si bueno... No diréle perdón por mi madre Uy... Si existe como peruano Tení que trabajar Los peruanos trabajan bien bueno Hay que terminar rápido Hay repoco... Hay repoco... Renos acá Ah... Por eso Paco No tenía ni idea bueno ¿Qué era eso? No, no, no... Que está... Están hablando de un server de Minecraft Que no generó map... El que estaba encargado de la hueá El Cote no había generado tu mapa o César Y por eso será yo el server ¿Qué hueá? El de Minecraft Ah, verdad No había generado el mapa No, pero están migrando de servers ahí El Cote está migrando de servidor Ya no va a usar el que usábamos ¿Sabes? Siempre recomiendan pregenerar mapas Porque queda la cagada Después Le pone la gente a explorar Y queda la cagada Que eso no hizo el Cote Porque tenía que explorar Y no exploró... No... No generó mapas Y la gente exploraba en el server del César Y se caía, se caía, se caía A mí me pasó eso No me acuerdo... ¿Con qué pasó eso? Que me tocó armar un... No me acuerdo... ¿A quién me tocó armar un español? ¿A quién me tocó armar un español? ¿A quién español? ¿A quién español? No... Que no me acuerdo Si fue un español o fue el... ¿Antes saben que tocó armar Modpat y todos los españoles? Tenía que ser pura española A RUYU ¿Tenía el Modpat del RUYU? Quiero ser el amigo del RUYU Yo... Quiero ser el Mangel El RUYU Quiero ser el Mangel yo El Doc es amigo del SPRINT ¿El amigo del SPRINT? Te dice... Che boludo ¿Cómo estás? Toma una debida SPRINT Che Doc... No recuerdo porque lo tengo añadido en disco Pero lo tengo en disco Che Doc... Che Doc... En disco y en Twitter No me acuerdo por qué fue En todo una botón de hace tiempo Che Doc... ¿Querés ser amigo mío? Soy SPRINT Mirame... Tengo una copa del mundo Le pide un VAT Y no lo quise hacer Oh... Le pedimos cosas Y no ignora Pero llega un Argentino Un Español... Oh... Si como no... Si como no... Si como no... Si como no... Venga... Pase... 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 Si... Mira... Te digo algo... No vamos a ella... Porque alguien se va a poner a llorar... No... ¿Vas a decir? Si... ¿Pero cómo empezaron sin mí? La huev... Pero vamos y volvemos... Es que la regla era para decir todos juntos... Y bla 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 bla... Oye, igual hay un punto ahí y yo no me acuerdo quién dijo que teníamos que ir todos juntos. Necesito ser lo más de las nobles. ¿Tupololos eso? De ahí venimos a buscar al Dase, no? ¿Tupololos? Aprovechemos que es de día, güey. Yo la metí porque yo tomo manejar la maquinaria. Oye, Jaime, yo voy a pegarme una pausa, sí. Vámonos, vámonos. Porque tengo que ir a buscar unos sushis que me llegaron. Buena. Este nero no sé cómo ir para. Ojalá no te caigan mal. ¿Cómo plegaba y la...? Tuvay celoso. ¿El Jaime sabe cómo subí bajar la vela, Jaime? Con la W y la S y la S. ¡Soplame la vela! ¿Cómo estuvo su día martes de lluvia? ¡Ciervo! Todos mis días están deprimidos. No, Jaime. Estamos a contravento. Pero es que puede girar esa, güey. Quiero girar de esta, güey. Pero no puedo salir de aquí. Miren cómo está la, la, güey. Ya, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. ¡Ah, pero güeyón! Tengo que ir en reversa ahí. Hermano, lo tenís todo suecos, chuchitumaris. Está diciendo que una telaraña. Oye, pero ahora voy en alto aquí. Ahora sí. No, va a parecer que tengo lácnico. Este güeya no yo tengo. Tengo 41, hermano. ¡Ah! No, 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 no. ¡Maflita, lo vamos, maflita! ¡Maflita! La guay infugable. Infugable. Infugable pa' lo oye. Gracias, hermanito. Infugable, Jaime. Ah, se abre el segundo. Me he manchado. Vengan a vos. Ya vamos pa' delante. Ehh, pingueame pa donde es la wea, tenemos que llegar... El switch es rico. Espérate, por acá. En la jornada laboral sigo, switch es la jorn... Ah, Jaime, te tengo más madera, toma. Pero acá hay otro, donde hay la perra, toma. Acá hay otro. Por favor, Jaime, por favor, Jaime. Es que no me salieron más de la wea, por favor, ayúdame. Ya queréis que te ayude. Ahora no sabes lo que le esperes. Diego, a radio que ha mirado, coche tu wea. Guay, mira, ven, viste que estoy tirando unas líneas aquí yo, ¿no estoy yendo? Sí. Cuando estén como muy abajo, tú levántamela ahí, en la tierra. Ya, calmado. Ya te la levanto. Que agarre el viento, que agarre el viento, que agarre el viento, que agarre el viento. Ahí está, ahí está. Esa, nico. Ahí sí, ahí sí, ahí vamos agarrando el viento. Te vas a hacer tu sida, weón. Te vas a hacer mi sida. Es que depende del viento, si no podemos elegir mucho el camino, weón. Es para que no quieras llevar el viento. Vota las weas, po. Guau, más lento que la puta, viste negra. Vos hacete un mueble, lo ponía al lado y dejé los calentados. Me lo veo, los arbolillos. Y ahí sí, ven. ¿Dónde viene mi sugo, chis? ¿Cómo lo bajaste? ¿Cómo lo bajaste? Hay que apretar la W hartas veces nomás, y así la vais bajando más. Hoy tenemos caleta de comida, ya está, ojito. Tenemos. Tenemos, weón, si la buena es la tuya. Sí, ¿qué? ¿Qué dije? ¿Eso dijimos? Dijiste tengo. No, dije, tenemos harta comida. Dijiste, tengo comida menos estos pelmazos, culiao. No, dije, tenemos, dije. Si tu mente es diabólica, culiao, si yo sé cómo funciona, weón. Dije, tenemos. Yo sé que nos dijiste perguetanos, culiao. Por dentro, nos dijo 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 perguetanos, culiao. Oye, pero yo soy un asesino de bambis, weón. Yo, como cuatro ciervos, me mataba ya. Ya, volvamos para allá. Una coyote. Me falta. Ah. Ah, chucho. Mientras yo me extermino estos cuchos. La misión es conseguir la madera noble para poder hacer el TP lo antes posible. Esa es la noción de... Es que trabajamos bien, Jaime. Sí. Cuánto eficientes. No, no vamos a pasar delante del mapa. Es decir, toda la vida. Una persona como tú, weón. ¿Y qué me entregaron? Malas actitudes, malas respuestas. Que me hicieran sentir que lo estaba obligando. A ver qué gana la gana, cucho de tu mania. Guay, deja, mira. Acá. Ya llevo. Cuántos años sirviéndole de peruano y así te pagan. Mancha, tiempo trayendo. Oh, guay, cagamos. Cagamos. Vino, vino, vino. Vámonos para acá, ¿sí? Vino, vino. Vino, vino. Vino, vino. Vino, vino. Y hay que matarlo nomás, pú. Igual está acento ese momento. Llegó otro cabro. Ayúdez por las manos de obra, hombre. Espérate. Gigante no es lo mismo que troll. Vamos a buscar la weá del Conti y nosotros. ¿De dónde están las fuerzas armadas de esta weá? Nos fuimos al Conti y nosotros. Vino. ¡El militar a la calle! ¡Lo militar a la calle! Oye, ¿qué es esa weá? ¡Militar a la calle, hermano! Oye, sí. De vida al secretario. Como dijo el paelita. traigan los militares a la calle. Nosotros no tenemos fuerza aquí, de poder. ¡Ya, Conchito Mare! El César es un mini-monto. César, mira, mira, mira. ¡Pah! ¡Ah! Ya, el César lo mata flechazo. Me quedan pocas flechas. Estamos como los chinos Jaime. Estamos como los chinos Jaime. Me quedan pocas flechas, güey. Trabajemos como los chinos. César lo mata, nosotros trabajamos. ¡Ahí está el César, lo pueden ver, chiquillos! ¡Se me rompió el arco, se me rompió el arco! ¡Ah, vamos a tener que volver, güey! ¡No, pero a ver, espérate, yo le quité el arco, güey! ¡No, pero ¿cómo te voy a bajar acá? Increíble, la mala actitud de las fuerzas armadas, güey, uno con los impuestos le paga a las güeyas. ¡No, voy contigo! ¡Vamos, devuelta! ¡Me devuelvo ya! ¡Uno le paga los uniformes! ¡Voy a ir a pelear, pues, güey! ¡No! ¡Pum! 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 El César está sufriendo, ¿estás inseguro? ¡Está lo mismo, güey, que saca, hombre! ¡Ya bueno! ¡Vamos a conseguir lo que tenemos! ¡Me voy a demorar, sí! ¡Está lo mismo! ¡Si para eso te pagamos con los impuestos, pues, güey! ¡Oye, lo que se me ocurrió! ¡Pum! 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 ¿De qué árbol saco la madera noble, conchetumari? ¡Pum! 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 ¡No! ¡Estamos cagados! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Mírame! 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 ¡No! ¡Salió una güeya! ¡Salió otra güeya! ¡Tenís que alejarlo! ¡De verdad no necesitan que vayamos de vuelta! Porque podemos tener a un encargado que traiga todo para la isla! ¡Es que no me sigue el güeya! ¡Se da la vuelta! ¡Igual me puedo devolver! ¡Ahora sí me está siguiendo! ¡Ahora me está siguiendo! ¡Derecito para allá! ¡Vamos! ¡De los blancos! ¡Entonces no tengo para romperlo! ¡Si son estos blancos! Hay que ir a buscar el bronce que tienen los cabros en el... ¿Cómo se llama? En la base Se rompen con hacha de bronce ¡Abejas culiadas güeya! ¡No me voy a morir! ¡Ay! ¡Corre! Pero las... No me acuerdo como se hace el hacha de bronce este... Hay que cachar como hacerlo Pero tienen todo para hacerla Así que apenas tengamos esa madera Hacemos el TP, ¿no? Hacemos el TP, ¿no? Pero están... ¿Cachai o no? Sí No, te quedaste a hacer No, está full vida si no le puedo pegar ¡Ah, va a ir para allá! ¡Estoy puro girando! ¡Vamos a tener que volver! ¡Estoy girando el círculo, pues güey! ¡No, no, no! ¡No puedo hacer más! ¡Vamos a tener que volver, güey! ¡Mi capacitación no daba más, güey! ¡La concha y tu madre! ¡Eso se hace antes, pero bueno! ¡Vamos a tener que volver, Edgar! ¿Qué pasa? Si no les van a romper todos los que están armando Ya, este negra Ya, este negra Yo me devuelvo ¿Ya pasa a buscar, güey? No, pues tú encárgate de hacer esto, güey Tú encárgate Nosotros vamos a ir a... Tengo que ir a la base antigua Sí, güey Tú encárgate de esto Nosotros nos devolvemos Sí, porque si no le sale un gigante y no lo matan El gigante eventualmente los va a terminar... ...juleando todo Pero yo creo que lo terminan matando igual Si... No le ha quitado nada Si no tiene arco Porque los chiquillos no tienen poder de fuego aparte del cesar Si no tiene arco, no tiene arco Ellos tienen la arma, güey Nosotros nunca tuvimos nada Tenemos que volver Si la cagamos, debimos haber nos quedado Igual lo aleje... Lo aleje al troll Que el mafla, no sé para qué quería venir Yo quería ayudar Con mi espacio en mi inventario ¡BESTIA! ¿Qué pasa? ¡BESTIA! Aquí está el... El bote ¿A dónde? Aquí Para que lo guardí Ah, no, voy a tener que hacerte un bote Para después de ir para allá a la... A la base Ya vamos Sí, voy a tener que hacerte uno Estoy matando a un obvio Un obvio sucio Y se desconectan todo y duermo, güey También, eh Ya, eh Esto es para dormir Me desconecto También Si 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 me desconecto yo no se caerá la hueá Ah... Igual buena... buena acotación Pero el bote está cerca de la casa puede dormir, po No estoy cerca de la casa, espera, chulo Ah... Yo estoy durmiendo No, no, es que se va a caer el server, po El bote ya se salve, se sale Se cae todo El bote no se puede salir Ah, verdad Está arruinado, po Ya Vaya a tener que llegar a la base, luego, ¿no? Voy... Voy lo más rápido que puedo, pero Yo estoy hasta el barco, po Ya que vamos de vuelta, pues Si está para la cagada, la hueá Se nos fue el pequeño detalle de que no hay nadie que tenga flechas Vestia, dependemos de ti No, 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 abuelo Parte P ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos y vamos? Donde es más buena tendría que ganar esta partida Ya Si el dog quiere venir, tendría que meterse luego cuando vengan pa'ca en bote después Con el nuevo Porque aprovecho por lo menos que lo tiren pa'ca El bestia va a hacer un bote nuevo Ah, pero el dog tiene todas sus weas chiteadas, po El dog viene con todos los chetos ¿Pero se hace otro personaje? No, ¿le va a ser un personaje? ¿Pero si ni siquiera tenis nivel? Ya, po, por eso no tengo que farmear nivel Quiero fitirel No hay nivel en este juego No hay que farmear nivel, hay que farmear nivel Nooo No quiere jugar a este pendejo puto, po Esto es una partida de Fortnite Mira la wea que está jugando Fortnite En vez de jugar con los tíos que tanto lo quieren Ya hay que entrar, ¿no? Ya llevó a la casa Ya llevó a la casa el bestia igual Si Si, es que vamos a tener que ir a matar a esa wea mafla Porque si no Si la wea se agila La wea se les va a tirar encima No se me va a desconectar No se me va a desconectar Si la va a romper Va a desconectar para que el bestiador mafla Ya quien mafla está FK dentro El mofla El mofla salió Ya, mofla desconectate Ya, mofla desconectate Igual me desconecté Desmofla que pare el bote Para que el agua no me cague Ya ves que estamos desconectados todos Y hasta cuando este país culiao va a seguir así Borichita Mi sushi ¿Qué pasó con el sushi? Se lo comió El rapi El moai se comió el rapi El moai Cachó que el rapi se había comido su sushi Y el moai de enojado se comió el rapi Vamos ¿Ya? ¿Ya? Espérate Por levantarme Ya Voy Gracias PC Negra Ya vamos a ir a salvar Ojalá hayan disponido a los bichos y... ¿Y a dónde se supone que están las cosas para lo del portal? O para crear la... Ah En teoría el metro me había dejado todo listo Es que weón Probablemente las tiene el link Este país culiao Está para el hoyo weón ¿Qué pasó? ¿Cómo chucha no llega a mi pedido tal cual lo pedí weón? Deje el teléfono con la remita ¿Cómo llegó? Mascao Yo lo dejé también weón Pensa toda la concha de su madre weón ¿Qué venía mal? No venían las yosas No venían las yosas No venían las vivías Nooo ¿Hasta cuándo presidente? ¿Hasta cuándo presidente? Me carga esa weón La traes me robaba una bebida de litro y medio weón Me lo robo ¿Hasta cuándo presidente? ¿Hasta cuándo presidente? ¿Cómo es posible? ¿Y el César no trabajando? Increíble weón Que va ahí Otra vez Como siempre la weona boteándose la wea Ya necesito ojos de gris sucio Madera noble Que tengo sueño Me ha que arma ahora Pero es que Para hacer eso Necesito Una hacha mejor No puedo cortar los palos blancos Si son los palos blancos Los cabros ya me dijeron Jaime no te quiero asustar pero Ya Perdón Estaba celebrando perdón Estaba celebrando Que te estás rompiendo la base Eh conchetumare No weón Increíble weón Te pasais por el pico el juego weón Increíble weón Llegar a los 4.000 Llegar a los 4.000 Chucha A mi no me llegó el pedido Que querís que haga weón Estaba celebrando con mi gente Perdón Felicidad Estos rompieron la casa del medio Y me mataron Felicidad de César Felicidad de César Felicidad de cabros Vamos camino Por la reputa weón Y si reiniciamos el cerdo desde el respaldo Y uno Y dos Y dos Y dos Podrían hacerlo la verdad Y si reiniciamos el cerdo No 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 Me morí weón Me morí Están destruyendo todo Eso no es broma De verdad hay un troll en la casa weón Ah el troll Y si reiniciamos mejor weón Hola troll No seas trampooso weón No porque Primero esta es la primera Después de decir Oye por que no te pillais Oye perdí todo lo guito Por que no me lo dai Esta es la primera Es la primera Abre las puertas a todo Conchito Deja de ser tramposo No seas tramposo Conchito mare Que te pasa compadre Y como Hay alguna técnica para matar a esta wea A puro Esto no es un juego Es un jueguito no mal Esto no es un juego Como quitarle a alguna wea No se No escuchaste al choca weón A puro flechazo Si yo no lo he matado Uno ve uno Si A puro flechazo Y me roben el peguido Con el mazo culeado Le pego negativo weón No No le peguí hermano No si vamos con las flechas para allá Nosotros Quiero un villano dentro de la casa weón Un villano Un villano weón Hay una bichos por todos lados Si no se por que fueron todos No tenia ni un sentido Si Si fue super mala idea Es que de verdad Si vamos a jugar así Yo me voy a la corte Fue super mala idea de hecho weón Lo estoy quiteando Lo estoy quiteando Quítalo bien lejos César vamos llegando ya Veo la isla Ya 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 Si 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 Osea esta Tiene mi atención Asi que Eh cambio el viento Bueno ahora si vamos rápido Mira 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 Venga no papi Por aquí eso Para acá Gracias Yo ya me tomo el día libre Jaime Yo ya me tomo el día libre Jaime Yo ya me tomo el monzuchi Está bien ¿Dónde está el abuelo? Jajaja Ese tomó el día libre parece Tirándose en la wea también Lambiéndose Oye el abuelo si ¿Dónde está? Es que se incomodó con lo que hizo el Dazen Y se fue Oh Pero lo echó a el del grupo ¿Quién ha echado el grupo? Pero fue terrible Que weón Si se salieron personas del grupo Que weón Mmm Me estáis weón No weón No 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 Pero fue la falta respeto No 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 Es maravilloso No 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 El chuteo ya lo tengo listo, pero no tengo como bajarle la vida, no puedo. Hay que hacer un yunque, weón. ¿Se separan los históricos más uno? No se robaba el yunque. Se robaba el yunque. Faltaba la guioza de pollo. Ahí lo veo peleando. Vamos para allá. Necesito tu poder porque algo pasa conmigo que no puedo. Necesitamos hacer por avance, weón. No puedo picotear aquí, weón. Para allá voy, conchito. Terminate el sushi, weón. No le bajé nada, weón. Creo que no le hago daño, weón. Cuberitz, a vos te hablo, devuélveme la plata. Creo que la daño es cero, weón. Yo voy a matar este nano culiado. Acá está la forja culiado. Ahí le pegué un poquito, ahí le pegué un poquito a chat. Vamos bien. Está haciéndome el daño. ¿Cómo es el cobre? Es que no es que ha visto cobre, weón. El cobre ya lo deberían haber tenido derretido. Si el mitron ayer tenía... No hay nada en ningún lado de esa mierda. Si he buscado en todos los... Y si le pego con este, que tiene piedra. Mejor si no hay nada. Aquí debería... Creo que esta es la fundición, Juliá. Tengo que hacerlo. Ustedes que usan la mayoría de las veces. Tení que sacar primero el carbón y después meter el... ¡Fuera! Llegó la resistencia, weón. ¡Fuera! Tranquilo, don César. Gracias, 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 gracias. Por fin, weón. Este país está... Podría ir... Ahí, weón. Hay un lugar que no puedo picolear y no puedo bajar. Uy, compadre. No te preocupes. Me espera un poquito, jefe, que está en colación. No, 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 no. Ahí está todo bien más abajo. Si no me deja estar en colación, yo me armurro. Lo tengo listo. Esto lo tengo estudiado, lo tengo estudiado. Buenas. Lo tengo estudiado, compadre. Sí, bueno, así lo tengo listo. No sé si se ha aprendido a chocar pico. Lo tengo listo, lo tengo listo. Papi, no me pasé el 1, me pasé el 2. Voy en el 3. Ah, te queda poco para él del ring. Cuidado. Sí. Y quieres jugar el Bloodborne, dijo. Sí, oye, el Sekiro. Ah, está bien. Un gamer, mi amigo. Malfrita se los ha fumado todo. Hasta el Bloodborne. ¿Fumas ahí? Es un entretenido. No. No, no fumo. Lo tengo listo este. Así es. Fuerzas, necesito aquí algo. Me están matando. Voy, voy. No puedo ofenderme, soy tonta. Voy pa allá, voy pa allá. Calmado, que estamos por matar al troll. ¡Pum! ¡Listo, cago! Ya te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. Gracias, gracias, gracias. No puedo ofenderme, soy tonta. Vamos pa allá. Dígale al Jaime que hay límite de cavación. ¿Cómo? ¿Cómo eso? ¿Cómo de cavación? ¿Cómo? ¿Cómo eso? ¿Cómo hay límite? ¿Cómo hay límite de cavación? ¿Cómo hay límite de cavación? Explícate ahora, bucha de tu madre. ¿Y quién no es eso, güey? Que se explique, güey. ¿Han lichado? Hay límite. ¿A qué te refieres con límite de cavación? Hay un límite, pues, güey. Hola. ¿Cómo estáis? Ay. Ahorita, estoy rompiendo. ¿Cómo se esquiva? ¿Todo lo rompiendo? ¿Todo va a hacerlo todo? ¿Dónde es la parte Jaime que no puede cavar, mi niño? Acá, mira. ¿Necesitáis madera mientras o no? Para sacar, para hacer algo, digo. Sí, sáquenme madera y ven haciéndose cajones. Mira, sigue pa acá. No puedo... Esta güey no la puedo destruir, güey. ¿Cuál? Aquí bajo, mira. Aquí, esta. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Está medio duro. Está duro la cosa. A ver, Isabel. Porque si no baja, puede subir todo, ¿no? Eh, no, no se puede Jaime. Ya. Estos estamos listos. O sea, puede desarmar todo. ¿Qué riesgo va a dar sin que sea tan fuerte? Ya. Eh, ¿dónde están las... como esas cositas para... no sé cómo se llama la hueá para cocinar? Es todo en la base. Ah, verdad. La base que está en la costa, en la costa. La que está en la costa. Ya voy a cocinar las comidas, eh. La base costera. Paraíso. Ve a respecto, Jaime. Sí, porque... Si no podemos construir, eh... Ah. Me va a quedar mal, la huevo. Hermano, ¿cómo van a haber dos gigantes, concho de tu mare, por acá, huevón? Dos, huevón, al lado mío, concho de tu mare. A ver, ayúdame aquí... ¿Dónde hay? Te voy a poner unos troncos y tú, eh... tienes que levantarlos, igual que al otro lado. Ah, ya. Cuidado. Ya. Este tronco ahora es la medida de abajo, así que... Cuánta mano de obra, eh. Eso mismo. Y ahí está. Ah, me faltan piedras, pero deja aplanarlo. Cuánta mano de obra, huevón. Cuánta mano de obra, huevón. Ahí, así más o menos, ¿no? Eh... Sí, perfecto. Ya. Oye, ¿de qué te pedís siempre el su, Chimoy? ¿Ah? ¿De qué te pedís, Chimoy? ¿De pollita? De polla. ¿Y de camarón? ¿De pollo? ¿Y tú de qué te pedís el su, Chimoy? ¿Cómo son, huevón? Yo siempre me envío camarón, camarón, queso crema, cebollín. Ya. Eh... Con tempura. O sea, no tempura, el otro, panko. Mmm. Frito, perfecto. No, yo... Bueno, yo vi su video el otro día de... De... De ramen. ¿Ya? Que me cagué de hambre, huevón. No, yo vi su video el otro día de... El takoyaki es muy bueno. El takoyaki es... Esos takoyaki estaban súper ricos. Yo he probado otros takoyaki de aquí en Chimoy. ¿Por qué soy pelado? No sé, mi personaje es pelado. Lo hice así nomás. Es que dijiste que como fuiste a Japón y tenés una cultura más amplia. Claro. El takoyaki de ahí es muy bueno. El ramen estaba bien. El gohan de salmón también es rico. El gohan de salmón también es rico. El gohan de salmón? Ajá. Ah, es que los gohan salgados. Ahí en sí. Ya. Vamos a hacer la comida para los chiquillos que tienen que comer. Yo, niño, por favor. Vamos a hacer la comidita para los chiquillos, ya. La cocinera. Bestia negra. Estáis buscando... Voy a ser el chef oficial, huevón. Pobre, huevón. Sí. Son unas vetas que están en el piso. ¿Verdí? Tienen como unos brillitos... Naranja. Ahí me tenés piedra? No. A los cajones. Y se le ve como unos brillitos naranjas. La gente te va a decir cuándo lo vea. Igual si te cae... Vos construye. Ya, vamos a empezar a levantar piedra. Pero había... A ver, espérate. Yo hoy dejé marcado uno, huevón. Mira, mira. Chavasaya hacia el norte. Yo te puedo decir... Dame guano, cocinándole una hamburguesita para los chiquillos. A dónde, el norte. ¿Quién es vegano, sí? Yo tengo marcado uno. Ah, cagaste. Te morí, huevón. Anda a comer pasto, huevón. Y redactaste el reclamo no hay. Trae una una vegana. Lo tengo marcado, lo tengo marcado. No, no hay. Ya, la voy. Hoy día no hay, sorry. Traeme comida vegana, postea. Si yo tengo la juna. No hay, carajo. No hay, carajo. ¿No tiene fideos con salsa? No, hoy día no. Hoy día hamburguesa no va sola. Ah... ¿Y sopa tiene? No, no hay tampoco. Gobierno, culiao. Puta en la huevón. Hamburguesa sola, dije. Albóndiga con nada. Con hueso. Albóndiga con puré de plástico. Albóndiga con puré de plástico. Albóndiga con puré imaginario. Qué la madre está, huevón. Con puré de puré. Ya, mira. Tengo diez hamburguesitas. Tengo diez hamburguesitas. Voy pa' allá. Dos pa' cada uno. ¿Son hamburguesas? ¿Me van a pegar? ¡Cuidado, me van a pegar! ¡Me van a pegar! ¡Me van a pegar! ¡Me van a pegar! Madre, tú tienes que defenderme, Juan. Yo no sé pelear. Esperame, esperame, esperame. ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar estos bastardos! Déjame salvarles la vida. Este huevón está comiendo sushi. ¿Alguna vez escuchaste vikingo vegano? Ya está. Se me ha cagado el sushi que tengo pena, Juan. Ya por aquí bestia negra cruzando. Por ahí más o menos debería haber uno. Fíjate en los pies. ¿Y pan con huevo, tía? ¿Tiene o no? ¡Ay, te estoy diciendo! ¡Hay hamburguesa sola! ¡Y eso nomás! Es un ping aproximado igualmente. ¡Este! ¡Este, ese! ¡Este tiene como unas cositas! ¡Ah, Moai! ¡Mira aquí! ¡Se van a caen los palos! ¡Se van a caen los palos, Moai! Ya, voy. Igual tenéis que tener cueva para que salga. No salga la primera. Tenéis que picar rápido. ¡Ah, sí, sí, sí! Perdón, Jaime. Vamos a irlo. ¿Qué te referías? Ahí te salió el tiro, Juan. Con suerte, weón. ¡Hola, chiquillos! ¡Mani! Espérate. ¡Ah, ya! Perro culiado. Chucha, me comí uno sin querer. ¡Ay, lo boté ahí! A ver, ¿cómo votó por uno? ¡Yo, yo, 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 yo! ¿Cómo votó por uno? Eh... Creo que con el chip de... ...dividir la, weá. Sí. ¡Ah, eh! ¿Qué andan pegando a las señoras de las hamburguesas? ¡Aquí, señoras de una! ¡Tenemos hambre! ¡Señora de una! Oiga, tía. Tiene hamburguesas que no sean veganas. Ya. Dos para uno, eh. Dos, ahí van dos. A la fila, ponte. Ahí está, dos. Por la fila, ponte. Ya. Tía, 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 tía. Tome, miren, miren lo que le tengo, miren lo que le tengo. ¿Qué me tiene? Pa' que cocine más. Pa' que cocine más. ¡Muchas gracias! Si traigan... Denme comida molida nomás. O sea, carne molida. Pero traiga fideos con salsa o vieja con chetumare. Esos son los viernes, los viernes esos son. Pero trae el convivía con alguna, weá. O jugo, o jugo de polvo. No, agüita, no mando escaragua, no mando. Ay, con chetumare la gulita. Tardo, gulia, ven. Ah, está pelando. Vieja gulia, ay di onda, con chetumare. No mando la bien. Pino, pino, pino. Su ración, venga pa' acá. Pero estoy trabajando. Que no puedo hacer nada más si estoy trabajando. ¿Y ahora? Ahí está. ¿A dónde está, tía? ¿Se la pasó o no? Tengo guantán. ¿Quién quiere guantán? Mmm. Ahí está. Hola. Gracias, gracias. Hola, hola, hola. ¿Quién me falta? Me falta más flita, bestia. Tengo. Estoy lejos, así que coman nomás. Tengo almuerzo. ¿Ya tienen? Ya. Si. Porque las cosas pasan al casino, no van a buscar más. Si quedaron con hambre. Aquí, mire. Gracias, tía. Ah, buena, buena. Le hice una para que... Le hice una parrillera. Dios la bendiga. No, mire. Algo está mal aquí, güey. Dios la bendiga. Está sacando débil. Es que el mire no está concentrado conmigo. Entonces necesito que me vaya aplanando al mismo tiempo. Entonces está comiendo, mire. Termina de comer nomás. Está comiendo un pedazo de sushi atravesado. Está contento. Está contento. Está contento. Está contento. No entiendo... Eres, pajarón culeado. Ven. Ya. Volví, concho. Me maté a un gigante. Buena de fianera. Me da cuotos. Oye, abu. ¿Mis motos no están, güey? Pero, güey, ya no. Ese corte le doy yo. Ese corte le doy yo. Ese corte le doy yo. Para que hagáis la hueá, güey. Pero si está arrancando vos, concho de tu madre. Más vivo. O este, güey. Respetense, cabros. Es una comunidad... Me da lo mismo que sea vivo. Me da igual, güey. Con este chancho concho de tu madre. Y mal parido, güey. No entiendo por qué no se pone, güey. Ay, Jaime. Jaime, Jaime. Tranquilo, Jaime. Es que esta, güey, me va a dar raíz a los juegos. Porque sus propias reglas no las cumple. Entonces, cuando no cumple sus propias reglas, ¿qué queda para mí? Contra el turpo, güey. Oye, está rico el guantán tan helado, sí. Es que todo malo hoy día, güey. Vamos a matar. Y que no conozco. Oye, no ha llegado a nadie más? No. Palo, oye. De verdad. Se lo mejor. Se lo jode, ¿verdad? Oye, se lo jode, ¿verdad? Oye, se lo jode verdad? Oye, se lo jode, ¿verdad? Dijo, no quiero jugar más con el Muffler. Me cae como el pico. Es que yo lo entiendo, hermano. Lo entiendo. jajaja me quiero que no quiero... vio más del bosque negro hay más... hay más cobre dice acá en internet pero no sabría decir... me voy a mandar mi misola al bosque negro pero acá hay que baterte un gigante a esos y andai amariconado no, es que el problema es que voy a estar peleando más de lo que voy a poder estar minando o manu pues tranquilo, saca saca cobre... No entiendo, es que algunos palos se ponen bien, otros palos se ponen mal. Es que una vez se nos la pone bien, a otra vez se nos la pone mal. Hola. Hola. La horita, buen. Ya. A la horita, buen. Ya, buen. Ya, buen. Don Mitron. A la hora que llegáis, buen. ¿Cómo andas, Don Mitron? Bien, anda afuera, estaba lloviendo mucho. Ah, lo que voy a trabajar afuera hoy día. Si. No, no, Emilia, así no. Emilia, así no es. No, déjala ahí, déjala ahí. Estoy... No. Tres discos. Mira, prueba ahí. No. Prueba ahí, hombre. No, deja uno. No, súbela. Déjala casi a ras de la madera. Ya. Oye, ¿cómo hay que unirse? Eh, tenía alguno de nosotros en el team. Si. Ya. ¿De ahí? Ya, mira, el bestia dejó ahí... No me voy a dejar mal un poco. Dejó... La clave del cerro. Ahí, ahí, ahí nomás. A ver. A ver. No, buen. Hace la magia que quieres, palo culiao, güey. No, mira, buen. ¿Por qué este palo? ¿Por qué este palo? ¿Por qué este palo? Dejé el típico del Mitron llegar tarde a todos lados. Y el otro no. Dejó su código también. Ya, sí, mi Mitrin. ¿Ah? No, no. Estaba hablando en el chat. ¿Cómo te miren? Bien. Está... Qué lata, güey. Es que este juego está en beta, Jaime. No, si ahí va ahí. No, si ahí va ahí. 50 años lleva esto. Está en alfa todavía. Está en alfa todavía. Ya mil años, güey. Ahí salió, ¿viste? No, si no salió bien. Pero no, no, no. Hay que quedar sobre el tronco. Mira acá. Ah, bueno, ahí queda bien. ¿Cómo queda? Ya. Mira acá. Queda ahí. Acá queda ahí. Y acá queda como... ¿Cómo será que esto, Jaime? Mira. Entonces... ¿Sabes lo que pasa? A ver, rompelo ahí. Ponelo ahí. Vamos a la otra. Vamos a la otra. Ya. Ahí está la güey, ¿viste? Sí, la paciencia. Si no lo bajáis en mí. Si no lo dejó bien, después queda... Acámoso. Ya debil. Ya debil. Ahí me salió, güey. Buena, ya. Oye, Mitron. ¿Ah? ¿Tú podías ayudar al bestia negra a conseguir un hacha para sacar madera no? No, no, no. No, no, no. Quieres, 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 quieres. Es para que quede joya. Está ahí en el continente. Está solo, está abandonado. Ahí está, ¿verdadiste? Se robó el barco, se fue solo. Jajaja. Oh, bien mal hablado. ¿Torraste el barco? Apenas lo ve ahí, güeyón. Atrapa al culiado, que es profe. Eh... Oh, calmado. ¿Profo de la justicia? Sí. Oh, sí, sí me quedan materiales. Yo pensé que no quedaban porque me quedé como unos 15 minutos después de que se fueron todos. No te gasten más si le hacen bajo el server. ¿Qué está ahí haciendo? ¿No lo bajó? ¿No lo bajó? Buenas, chicos. ¿Cómo están? Hola. Hola, Asi. Bien y tú. Bien, bien. Almorzando, almorzando. ¿Cómo está el peleador del equipo? No sé cuál es ese. Hoy está todo oscuro la huea de oro, güey. Oye, ¿cómo funcionó todo? ¿Está funcionando bien? Como el hoyo. No, está bueno. Tienes que agregar al bestia negra. No funciona la raja, güey. Y unirte al bestia negra. No hay la... Nada, cero. O sea, al final la manera más fácil era que cada uno los costeara... O sea, que una persona los costeara para todo. Después de un juego. Ah, ya, güey. Toma la lucecita, Jaime. Bestia, te mandé... Vale, vamos a ir a un grande. Bestia, te mandé... Bestia, te mandé... Sí, no estamos. Bestia. Hoy no veo niña. Aquí era a minar. Tenía... Oh, no. Están a minar el... Qué rico. Vamos ahí, mira. Eso, mi... ¿Tienes cobre? Qué proactivo. ¿Lo levanto o lo...? Levantalo. ¿El carbón acá? ¿A la derecha? Está rojo todo. Esa misma. No, aquí, aquí. En la hueá de acá. Aquí, déjamelo un poquito. Vamos. Ahí me empalme. Ay, ay. Vamos. Agarrar el carbón. Eso. Y acá ponís los materiales. Ahí se ve mejor, ¿viste? Lo mismo que hiciste al otro lado. Ya. ¿Cómo quieren ir a dormir? Salí el chamán, salí el chamán. Ahí, sí. Ahí ya. Ahí te lo levanté, Jaime. Ya, déjame ir cachito. Ya, me acosté yo. Ya, ¿nos desconectamos? ¿Nos desconectamos? Sí, desconectamos. Sí, desconectamos. Ya. Uy, ya no puedo ir. Ocupa cualquier cama. Ocupa la del nico que está arriba. No, es mía. No puede ir. Ya cuando diga, cada día dice. No se le apre esto, culiao. La suba arriendo. Si no puede, tiene que buscar la suya. Me avisa cuando me conecte. No es que yo no quiera. Es que el juego no quiere. Me avisan, por favor, que yo tengo que trabajar mañana. Oye, muy bien, ya te deposité para la pasta base. Ya está depositado ya para otro lado. Ya, gracias. ¿Cómo que hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Alguien tiene que dormir? Yo estoy durmiendo. ¿Te ha costado yo? Ya, si está volviendo el bestia que el otro se desconecten. Porfa, rápido, porfa. Me salí, me salí. Cabros, por favor, desconectense. Porfa, es que es poidía. Es que es poidía, cabros. Me desactivó, o sea, me salí. Me desactivaron. Ahí dormí, ahí dormí, ahí dormí. Gracias, venga. Me desactivaron, sí. Ya, viste negra. ¿Puedo conectar ahora? Con tu misión. Sí, sí, ahora sí. Ya, vamos a ir trabajando. Esa. Voy. A ver qué mueve la cabeza. Esa tanto estremita. Nooo. Nooo. Por aquí, incómoda. No quiero pelear, de verdad. Alguien sabe por qué el abuelo no está acá. ¿Estás cansado? No, no. Tengo dolor de cabeza, ¿no? Alguien le ha preguntado al abuelo si está bien. Quiere entrar. Creo que se enojó. No hay media. No hay media, dijo. Mándale foto polla y llega el token. Bájame aquí. Slashping, a ver. Veinte MS. Oh, no. Mejoró esta mierda. No, no deja. ¿De nuevo? Mundo Pacífico. Mundo Pacífico. Internet bestia negra de su casa. Buena. Oye, güey. No sé si han visto que tiene como para 5.000 MB de subida y bajada. El Mundo Pacífico es tu. Es de para 10 GB. Ah, ya. Era así. Tienes un hoyo. Hay como 100 lucas mensuales. Pero... Como 60 lucas. Por acá, por acá. Por éstela. Es como tener internet empresarial sin tener empresa, güey. El Edwin tiene mobistar y mundo pacífico, el culiao. Sí. Tengo un giga y un giga. Culiao se adoro. Un poquito más abajo a él, paté. Es necesario, pero...ahí estamos. Está bien, está bien. Wally, la balsa desapareció, Nico. No está...allá... Arda. Podría seguir buscando comida. Porquitos, pruébalo bien. Yo soy chef oficial ahora. Si alguien quiere comida, me avisa nomás, ah. Tengo un hamburguesita. Yo soy de peruano, estoy sacando madera y estoy matando bichas cuando salgan. Oye, felicitaciones al que hostió el server y salió todo bien. Doc, te queremos mucho. Por acá, por aquí. Si te tocó que está o no, ahí está. Ahí está. Cuando me dijeron de que no había guardado lo último y yo estaba en la pega, dije ¿qué hago? Hay otro troll, hay otro troll, hay otro troll, chicos. El respaldo que pasa es que estaba incompleto, faltaban como unos archivos que le ajustan donde guardan. No puede ser, my one. Pero que raro. Yo me levanté, me levanté y exporté todo. Algo me faltó. Algo me faltó. Venga para acá trollcito, para aquí. Quizás los puntos algo te lo ocultaba el... Sí. Pero tú crees que es normal que me cargan de estos juegos, curioso, man. Porque me mientan. Porque capaz que hay algo mal de lo que estoy haciendo. Por eso, pero tampoco sé lo que está mal ni lo que está bien. Ahí agarró. Ahí agarró, ya. La sección de defensa me puede ayudar. Ya, ¿dónde? Estoy en eso, estoy en eso. Estoy con un troll acá. Está en esta suela. ¿La subo? Sí. Voy para allá. Voy para allá. Voy para allá. Ah, no. La división de defensa. Ahí están los... Faltan piedras, chiquillos. Por favor, la guerra que no se mete. Aquí estamos trabajando. Los de la guerra que no se metan aquí por favor que estamos trabajando, gracias. ¿Puedo dejarles las piedras aquí o están usando el espacio o otra cosa? ¿Para trabajar? ¿Para trabajar? No, con licencia. Ya les dejé piedras ahí. Aquí trabajaron unas basuras también. Ah, pero el que más tenía pinga era YouTube. ¿Cuánto tenía ahora? No, tengo 30. Ah, qué buena. Yo tenía 270. Yo no podía... Me di cuenta ahora que sí podía bloquear con el escudo, pero con el lag... ¿Está yo Jaime aquí? Sí, vos. ¿Cómo que te traspasaban? Sí, como que no existía el escudo, güey. No sé. No sé. Nosotros igual levantamos el server en el crossplay. Nosotros levantamos el server en modo dedicado también y le pasó problemas de lag. ¿Es el juego estos? No, te está diciendo de que... ¿Es el juego estos? ¿Es el juego estos? De forma dedicada funciona mal el juego, ¿cachai? Es que en dedicado en modo crossplay funciona mal. Guay, espérame. En dedicado en modo público, público, cuesta un montón hacer que funcione. ¿Es el juego estos? Es mejor. ¿Es el juego? Tenía razón. ¿Es el juego? Hay un punto pixel en donde funciona. ¡Cuidado con el gigante! ¡Conchito madre! ¡Vamos por otro lado, por otro lado! ¡Vamos por otro lado, por otro lado! ¡Venga, venga Patry, venga! ¡Abríguese, abríguese! ¡Venga pa' acá! ¡Venga, eso, para aquí! ¡Venga aquí! ¡Eso, César! ¡Buena, buena, buena! ¡Eso, para sí! ¡Buen castreador el César! ¡Bueno el castreador! ¿Bien, bien? ¿Castreador? ¿Hay pensado en hacerte una ru... ...en pelota en el... ...en el dar solo, no? No, mucho sufrimiento. ¡Oh, yo lo intenté hacer! ¡Me demoré más que la conchetumare! ¡Ah, pero lo hiciste! ¡Oh, weón! ¡Sí, o sea, no lo terminé! ¡Me guachutearon a rajones! Llegué hasta... ¿Cómo se llama? Los... Los vigilantes del abismo. ¡Hola! ¡Soy Jolifensio Junior! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hueona! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacían? ¡No! ¿Cómo? ¿Volvió? ¡Volvió! ¡Soy Jolifensio Junior! ¡No, peseo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Conchetumare! ¿Qué me pegó? Ese bandido... ¡Tengo que ir a buscar mi cuerpo! ¡Tengo que ir a buscar mi cuerpo! ¡Maflita! ¿Podría ayudar aquí? ¡Sí, sí! ¡Me morí, wey! ¡Me gustaste mi cuerpo, chico! ¡Oh! ¡Eso es muy! ¡De nada, compañero! Que la división de defensa lo está cuidando a los constructores, weón! ¡Tú estoy dif... Se que está... está tratando de parar al mono chico ese, weón. Hecha, wea. ¡Mafla! ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Lo viste por acá? Estoy bien de jugar Diablo 4. Eh... ¡Ay, ar! Uy, yo estoy... vicio. ¿Juegamos a Diablo 4, Mitrini, en un strip? Weón, yo estoy vicio esa, weón. Acá, Nico. Voy. Juegémonos. Ya, juegamos, juegamos. César, ¿quiere unirtenos? ¿A qué? Al Diablo 4. Al Diablo 4. ¿Ya? Sí, sí. Cualquier wea que me sirva para sumar horas... Me sirve, la verdad, así que... No las asco a nada. Sí, yo lo que sea. A nada, a nada. ¿Y el Fortnite? Ahí nací el asco. ¿No te gusta el Fortnite? O... No. Es que César es quisquioso. La única forma en que yo juegue Fortnite es cuando los cabros, no sé, tienen alguna campaña o quieren jugarlo con algún video. Ahí yo lo apaño, si no... Además nos pide que le demos un porcentaje a la campaña, entonces... César, más o menos diferente. César, más o menos diferente. Dicen, cabrón, ya juego, pero con un porcentaje me dicen. Oye, mira, caché como lo guíste, ¿eh, güey? Bien, César, güey. Lo tengo... Tengo más Madrid a Jaime, venga, toma. Todo estudio. Te paso a 28. Sí, todo bien, espérame, espérame. Gracias, güey. Puta, que es pro, güey. Es demasiado, no tengo ni siquiera que se lleven las cosas porque ya las... Te adelanta tu pensamiento, güey. Increíble. Toda tu vida necesita alguien así toda la vida, güey. ¡No! Lo único que tenía, güey, es que tenía que suplicarle, güey. ¡No voy a avanzar, güeyón! Suplicarle, güey, porque me ayudaran, güey. ¡Huy, qué mal hablado este güey! A estar toda la noche, Juliá, diciendo que éramos con el pico, güey. ¡Lo somos, Pedro! Si no... Pero... ¿A dónde, güey? Todo el rato sacamos todo lo que necesitaba. Hemos sido los peruanos más fieles, durante años. Y así nos tratas. ¿Puro ningunez? Como el jingle del Mafla. Uh, se me salió. Uy, spoiler. Oye, para de spoiler, güey. Ya, y murió... Murió el gigante. ¡Mena, murió, güey! Oye, ¿por qué estás poniendo tan seguido? 24 horas de diablo. Oh... Oh, conchetumal. Yo no llegué a darme vuelta a ese juego en medio pasa, así que... Es bacán, güey. Estaba haciendo todo el mapa como... Todo, todo, todo. Sí, es que... Esa es la idea, güey. Y ahí me aburrí. Es que la campaña... Yo entré para que era la campaña, güey. A mí me gusta más como el farmeor. ¡Pongámonos en campaña, güey! Y esa cual tiene pase de batalla. ¿Ahora cómo funciona? Sí, pues tiene pase y tiene temporada. Sí, se viene Marshmallow, Ninja... Mitro ya aprendí a ocupar este bote, culiao, güey. Y se viene el Rubius también como quien, y el Deref en el diablo. Oigan, chiquillos, los que están en el continente, en prioridad hacer los TP. Sí, ya lo estamos haciendo. Sí, sin eso estoy... Estos palos da caja ahí, ¿me qué hacen? Quiero que primero hacerme el hacha, hago el hacha, saco los palos y estamos listos. Yo ya lo hice, creo. Esto es recién en la entrada a lo que vamos a construir. Mira, mira, el 2000. Ah, mira. Tiene un hacha, tiene un hacha. Sí. Puede construir lindo, güey, ¿no? Me falta... Sí, sí, sí. El estaño, ¿dónde lo sacó? Este estaño. Es... Es como... Más encima, güey. En el volque negro. Es como una güeya gris con negro. Para eso estamos, güey. Para eso estamos, para mejorar la comunidad, güey. Ojalá no salga bonito. Oye, no me gustó el edificio, está feo. Aaaaaaah. Me gusta la mierda, culio. No, ha estado venido. Sí, igual al otro edificio va a quedar God. Al de la última vez que fuimos viking. Es que quedó muy vikingo. Muy nórdico. Oh, salieron de estos enanos, culiados. Yo te ayudo, yo te ayudo. Oye, le ponen aquí encima. Bueno. Campaño, techo. Dime. Buen brazo. Buen brazo. A puro rasgo. No había gimnasio hace una semana, sí. Pero ahí estamos. Mira. ¿Qué ha pasado? ¿Mucho frío? Sí, me va frío. Y además he tenido que nadar y no ha podido salir. Oh, me dio diarrea, concha de tu madre. No. ¿Comiste una güeya? Oh, me dio diarrea, huevón. ¿Cuál es mi muerte? Mira como vomito, güey. Jajajaja. ¿De verdad? ¿Vomita? Diquito, vomita, huevón. Oh, my God. Necesito una mita hierda, huevón. Oh, hell no. Oye, ¿cómo sé dónde quedó mi tumba? Una pastillita de carbón. Para endurecer la caquita. Es que hay como dos calaveres y no hay ni una, huevón. César, cuando ya no esté... La viña, la viña. 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 Y el 12 se fue. Se fue enojado de la ciudad. Se enojó con el Dazen por WhatsApp. Y... Usted sabe. A mí lo que pareció raro fue que el 12 no escribiera nada en la peluña. Eh. Recién volvió la luz, dice. ¿Quién? El 12 cae dijo. Ah, no tenía luz. Ya, ¿qué pasa? Por suerte no me ha pasado a mí hace raro. Ya, tengo... El hacha de bronce. Oye, ¿me hacen algún producto de bronce? Porque yo soy trabajador. Necesito alguna hueá de bronce, güey. Sí, pero hay que hacer las forjas todo primero. Ah, ¿cómo te lo digo, Moai? Uno como trabajador es mirado como... Lo mínimo en la sociedad. ¿Ya? Fijula perro. El día en que hagamos el castillo bonito, todo, todo bonito, nos van a decir. Oh, que te quedo bonito. Y eso no más. Nada más. Y probablemente nos van a caer herramientas. Y todo lo que nos caiga es porque a ellos ya no les sirve. Es decir, tienes más bacanes. Sí. Entonces, eso no va a caer. Hay que acostumbrarte, ¿cierto? Es fuerte y doloroso, pero es así. Oye, yo quería postular a la división de defensa, güey. ¿Viste? Tienes que medir un metro ochenta primero. ¿Puedo ser chef y defensa al mismo tiempo? Un metro chef. Chef y defensa. Vamos a ayudarme aquí. Voy. Ya, ya, ya. Yo quiero postular, yo quiero postular. ¿Qué falta aquí, a ver? Primero tiene que ponerse ropa. Porque pelota, nosotros no aceptamos, gente. Rebanta. Poco al agua, güey. Tiene que tener el uniforme, o si no, nada. Se acabó todo. Ya, voy, voy, voy. Tiene que hacerse ropa. Mira, toma. Y aquí tiene para que se haga ropa. Tengo siete... ¡Buena, güeyón! Anda la base. ¡Ahí! ¡Uh! ¡Hadarra aquí la dos! ¡Ahí! ¡Ahí! Un algo. ¿Y ahí? ¿Qué pasa? La mesa que lo hacéis no estaba hasta el techo, así que no puedo hacer ni una, güey. ¡César! Vamos al inicio, vamos al inicio. César, chúpalo. Anda a trabajar, cagá. ¡Aaah! ¡Ya vamo! ¡Ya vamo! ¡Ya vamo! ¡Está rodeando a vikingo! ¡Está rodeando a vikingo! ¡Eso, eso! ¡Qué rir! Siga, siga, ahí! Perdón, es que me regalaron a su permiso agradecerla. Rapidito, rapidito. Siga, siga, siga. voy a agradecer mi sub bienvenido gracias pan con queso kuromi agradezcan la sub cada vez más cerca de los 60 sub un besito para ti brother nosotros somos no sé lo ideal sería que tuviera un escudo y una lanza creo que es lo más básico para pelear y arco y flecha tengo que reparar estoy incómodo con el césar me trato de subir con el pico no quiero trabajar más eh mitrox tú estás en la casa somos comunistas es una sociedad comunista es una sociedad bastante comunista como te habéis dado cuenta bueno los vikingos son comunistas son comunistas y son facho y el rubio es facho o comunista es facho y comunista ah ya el odio a los inmigrantes el odio a los inmigrantes me van a matar me van a matar me van a matar el rubio el rubio odia la inmigración está lloviendo de la perra me miró y me discriminó por ser moreno ya a ver pero bueno fuiste al lado de él sin ropa es verdad podía hacer unas túnicas con los scrap de los otros scrap cuáles son túnica harapienta dice sí que se me aflita tengo pantalones harapiento pero están como en uno de vida también ahí mismo ahí está listo lo recopere entonces ya tengo pantalones לה túnica Leon sucking pero aquí afuera hay una un a ver ya vamos a hacer una arllo el gato de rubios odia a los mexicanos tal cual como sus dueños puede ser ¿17 flechas? Sí, tío. Ah, te faltan. Te faltan tres más, chicos. Y Jaime, ¿quería hacer como la casa sobre esta meseta que tenemos? Sí. Es que después vamos a hacer camino alrededor y va a quedar bien bonito. Está todo en mi cabeza. Podría dibujártelo, pero probablemente no me entiendas. No me entiendo, pero vamos en eso. Pero tú confías en que yo estoy visualizando todo esto. Ya, hay que conseguir madera para hacerte flechas, César. Sí, adentro hay madera. Hay harta. ¿Y qué? ¿Aca? A ver, ahí estamos de la otra. ¡Arremangala, rapong! Voy a hacer varias. Ah, remangala, repongla, remangala, repongla. ¿Tení flint? Eh... Silex. No, no tengo. ¿Tenía ni león en español ni león? No, en español, en español. Pero no estaba ahí. ¿Está ahí león? Recuerdo que tenía uno, pero no sé dónde lo guardé, güey. Oye, se puede fabricar la picota. Luego di. No, güey. Jaime. Silex. Uno. Sí, vos sí se puede. Yo soy la guía del constructor. Trabajar, morir, trabajar, morir. Trabajar, morir. Trabajar, morir, trabajar, morir, trabajar, morir. Trabajar, morir. Con los cuernos de... Ah, con los cuernos de la... Conchotumar. Oh, con los cuernos del primer jefe. Con los cuernos que me pusieron. No sé, tuve que haberlos tomado. En ese momento. Vamos a llegar a tirar unos pilares estructurales porque si no se nos va a caer todo encima. Tenemos flechas de la mierda. Oye, oye, chicos, el estaño y el bronce ya fundido se puede teletransportar. Épico. Ah, oye, Nico, te acordáis que de una de mis pastas bases iba a ser para ti también? Ya. Me llegó una pasta base nueva para mí. Ah, ya cagamos. Está bien, hermano, no te preocupes. Yo entiendo que está complicada la cosa. Ah, y la otra pasta base llega el viernes. Ya. Conchotumar. Yo creo que las pastas bases y las drogas. Nooo, maflita. Nooo. Pido perdón. Él le pegó todo el cacho de la casa, loco. No te la crees. No. No. Te pegué. Foda. ¿No te das cuenta, hermano? No, no. Si te pasas por el pico como trabaja ahora, cabrón. ¿Cómo nos reparó? ¿Qué nos estaría faltando? ¿El escudo nomás? El escudo. A ver qué vamos a hacer uno. Necesito madera. Te pasas por el pico, hermano. Te vas a hacer unos chiquititos. Ya vamos ahí, ven para acá, te pones los palos. Voy, voy. Los chicos. Todo sirve, todo sirve. Sí, sí, sí. Voy a hacer el truco aquí. ¿Queréis que haga mi truco? Pero déjame. Oye, acuérdense que yo tengo comida para que si le falta alguien me avisan. Ven, traeme comida, porfa. Traeme una chulera. Ya, calmado, calmado. No, no, tuto. Mira, corre. No, si hay hamburguesa, te dije, no hay nada más. Ahí tenés una tapa de olla. No te disfruta. Ya, ya, vamos. Voy, olla bajo. Sí, sí. Ahí está. ¿Cómo funciona? Así nomás, y listo. Click derecho. Y te ponés la arma que... Ah, ahí. No, no, deja. ¿Y ahí? Ya. Vamos a cambiarte ese palo, sí, güey. Ese palo culiao. ¿Y ahí? No. Es nivel uno la hueá. Es el básico. ¿Y ahí? Ah, nos faltan tres de Flint, César, y te puedo hacer una de... Tengo uno. ¿Y ahí? Ya he pasado. Y aquí. Puedo ir a buscar ahí después. A ver, voy a cacher. Y acá. No. Te debería haber puesto ya. ¿Y ahí? ¿Y ahí? ¿Y ahorita no tenés Silek en tu inventario? Tengo cinco. Toma. Ahí está. No lo quieres. Espérate, voy a ir a buscarlo. Voy a ir a buscarlo. ¿Y ahí? Ya me ha ido. Venga, no va. ¿Y ahí? Espérate. ¿Juega tengo uno? Tengo dos al lado. Dos. ¿Cuánto faltan? Este va a andar a la mierda. Tres. Cuatro. Baja acá, baja acá. Probemos aquí. Baja un poquito. Oye, César, ¿sabéis contar o no? A ver, ven. Cinco. Tengo... Tengo cuatro, tengo cuatro. Ah. Como que la hueá no tuvieron contado. Ah, ¿sabes qué? Puede ser esta hueá, Jaime, ¿eh? Espérate. Ah, ¿conseguiste abajo? Sí. No, es el lado maldito. Es el lado maldito, espérate. Pero si subimos, pues bueno. Espérate. Y el último es de... Lanza de Siles. ¿Con qué eso? Gracias por la sub regalada, Gonza. No, no, no. No, no, no. Me dice diez de Siles. Me dice diez de Siles. Me dice diez de Siles. Te ibas de ahí. Te lo solte el cuero. ¿Y cuánto te dice? De verdad, muchas gracias. Gonza, agradecele ahí. A ver. ¿Puedes seguir buscando? De los dos más, chicos. Dos más. Me deja el grande, me da el chico. Finally. Un tronco ya... Me queda poquito. Me dejó, me dejó, me dejó. ¿Un tronco cuál, Noble? El de Roble. Ahí está. Él ahora. Hay que hacer dos de esos, pues. Hay que hacer uno acá y uno allá. Tengo casi cuarenta. Ah, dispare a hacer los dos. Y nos faltaría corazón de Surlink. Ah, ya está. Hay que caminarla la... Serían cuatro. Teníamos acá, no sé si el Fintasen se las lleve. Teníamos como dos o tres aquí. Se las haya llevado, no sé si las llevó. ¿Qué cosa, qué cosa, qué cosa? El corazón de Sterling. Los ojos de Sterling. ¿Cuántos necesitan por portal? Yo los tengo. Dos, como cuatro. Sí, tengo siete. Ah, está listo el poder. Oye, ¿dónde colocamos el portal? Ahí, buena. Métela ahí. Métela ahí, compadre. Eso, papito mío. Métela ahí, métela. Estamos listos. Con eso ya... Ya nos falta uno, ¿eh? Eso. Yo digo que armar... Armar uno acá y no para allá armar el otro. Sí, pues tienes que armar el otro. Métela ahí, métela ahí. Oye, tenemos caleta madera al lado, a la izquierda, Jaime. Buena, perfecto. Mira cómo pega la lanza. Mira cómo pega la lanza. No, pero esta sí, pues, weán. ¿Por qué no me deja fabricar esto, weán? Nada de bronce y nada de eso. Porque la mesa... Ah, es acá en esta mesa la que está en la muralla. Acá, acá. Ah, ya, ya, ya. Porque se llama Forja. ¿Están en el continente? Están en el colch. Están sacando el... Para sacar el... La vida de la gente con plata. Oigan, oigan, constructores. ¿Dónde van a poner el TP aquí? Para designarlo al tiro. Nos pueden arrajar, weón. Ahí te llevo la comida, por si acaso. Gracias, mi amor. Oye, no llego a esa parte. Pero... Va a quedar como por acá. Va a quedar. Donde estoy yo. Ahí me hay algo acá, weón. Porque como chucha no se puede aplanar esta mierda. No tengo idea. No tengo idea. Déjala ahí nomás. Después nos preocupamos. ¿Por qué se que me empiezo a cansar, weón? Salgamos de los cachos uno a la vez. Cuando se empiecen a caer la comida. La comida igual. Sí, sin activarte el subconza para hacer eso. Tenés mucha comida en la mano, César. Empiezas ahí a cansar. Ah, eh. Es que andar desnudo era más fácil. Andáis en pelota nomás. Ahí, 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 ahí. Después ahí saca el escudo para ir más rápido, a pura lanza. Después para pelear te ponen el... Vamos a poner un poquito de... Toma, ahí está la comida, vamos ahí, listo. Gracias, mi amor. Disfrútela, disfrútela. Oiganme, ¿por dónde va más o menos? Cuando venga a chantarla, weón. Vamos a quedar más o menos... Mira, esto... La entrada va a ser por allá. Por delante, ya. Y aquí va a haber como un cuadradito. Y aquí va a poner cuatro o cinco portales van a caer acá. Después de una carta corteza para que se ilumine. Va a ser de este mismo... Esto mismo, Nico, pero sin puertas. Mitrox. Lo que me acuerdo es que el portal se conectaba con el nombre. Necesitáis dos por portal, ¿cierto? Sí, por el nombre. Entonces puedo sacarlo después y ponerlo de nuevo. No sé si puedes recuperarlo. Lo dejé en la hueá que está al lado de la posición. Ahora, espérame un cofre. Dejé cuatro para hacer dos. Vamos, crítico aquí con el modelo. Ahí sí. Aquí hay harta madera de Jaime aquí, por si acaso, en este cajón. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que está tapado por la tierra. Está tapado por la tierra. Y pues... Está tapado por la tierra, concho de tu mare. Pues... Este edificio ha sido difícil. Los chilenos culados, que es que el viernes no quieren ganar. Pero recareca, traidor, que fue con los enemigos. Ah, concha de tu mare. Un chibolo de la concha de tu mare. Ah, chileno de mi mano. Eh, abuelo. Nosotros somos un chibolo de la concha de tu mare. ¿Qué pasa? Porque viene el concha. Abuelo. 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 Llegó el abuelo, ¿no? Él es canto. Hola, 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 hola. Muy buena, muy buena, gracias. ¿Dónde estáis, abuelo? Concha de abuelo. Mejor, mejor. Un hombre para la tierra, perdió, abuelo. Qué rica la luz. Qué terrible, qué terrible estar sin luz, güey, no. Sí, 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 sí. Sí, abuelo, abuelo. Practiqué solamente por la luz, ¿no? No se la deseo ni a los peores de mis enemigos. No, estar sin luz una mierda, güey. Llego como de la suel. Vamos a cazar, chicos. Bueno, a cinco soy yo también. Hainé, mi hermano. Yo dije que hasta mañana que vivimos siempre. Voy a perder hoy, tío. Tío laboral. Licencia. Abuelo. Hay que presentar licencia. Vamos a hay que respar. Exactamente. Oye, ¿qué ocurre con el server? Introduzcanme. ¡Holy, viene gente a matarnos! Y unirte con la contraseña que dejamos en la Wild Valheim del Discord. Ah, creo que como digo, le estima. Sí. ¿De ahí te unes? Toma, ¿de aquí más madera? Toma, Jaime. Ahí, ahí tenés más. Bienvenido a la experiencia total de Valheim. Aquí tenés más, Jaime. Más madera. Enfrente, 48. ¿De dónde vos costó, güey? Chicos, ahí. ¡Hay troll! ¡Aviso de troll! ¡Aviso de troll, chicos! Ahí tenés madera. Ahí, dime. ¿Dónde...? División de defensa, división de defensa. ¡Danger Trolls, ATAS Danger! ¡Estoy kiting! ¡Estoy kiting! Tranqui, tranqui. ¡Toma ayuda! ¡Estoy tirando de nuevo más lejos! ¡No, me mando a la mierda! Oye, pero los de Nintendo van a sacar un nuevo Metroid. ¿No les gusta el Metroid? Oye, ese Metroid lo anunciaron hace 7 años. ¿7 años? Yo recuerdo que yo estaba en el colegio y lo habían anunciado la wea. ¿Y nosotros te íbamos a salir del colegio, Metroid? Sí. ¿Has visto clase, Metroid? ¿Ah? Es de nivel 2 ese culeado. No hacía clase el mero de nuestro profe. ¡Conchetumare, Jaime! Hermano, salen muchos los culeados. Estamos tratando de gestarlos para otro lado. Jaime, dime, es que es mucho, Jaime. Dime, es que no sé quién fue. Podríamos dormir, podríamos dormir. Dime el Mitrex. ¿Dónde querís que ponga el portel? Mitron, mira. Ponlo allá donde sea, si no... ¿En la comunitaria adentro? No importa mucho ese lugar, va a importar más este. Ahí, entrando a la izquierda, Mitrex. Me salí, para que duerman, porfa. Yo también me salí. Es que no puedo dormir, porque estoy esperando de panas. ¡Ah, pero puta la weá! Aguéntese, aguéntese, aguéntese. Ya, dáselo. Me tenís que llevar al lugar de... Ya, pero acuéstense. No nos podemos dormir, porque el bestia... ¡Pero matenlo! ¡Pero matenlo! ¡Casi, casi! El Valheim vende peluche en su página. ¿De dónde vamos a salir? ¿De qué? De su villano, por ejemplo. Vende el pescadito de la laguna. ¿El troll? Y vende... Es que él es el Lox Plushy. ¡Ah! Hay un viavero de la cabeza troll. ¡Hala! No voy errando. Vende mousepad también. ¿Puedo ir ahora a bestia? ¡Órala! Voy a... Espérame. Ya me salgo entonces. Valheim se está forrando. No voy a... Valorio. Ya. Acostado, hermano. ¿Está durmiendo mi niño? Ya, me acuesto. Sí, sí, sí. Salganse todos, salganse todos. Oye, no, yo estoy en mi cama. Ya, Dani. Ahí sal cuando saca a día, por favor. Me acosté yo de panes. ¿Está resfriadito, no se cae? ¿O se le ha toro recién? ¡Está acostado! Estás haciendo acero. Estás almorzando en la recuperación. Tiene esa voz de sueño ya. Tiene esa voz de sueño ya. Tiene esa voz con moco. Sí. De recién despertado. ¿Ya? Voz con moco ajeno. Ya, ahora. Listo. Voz de moco ajeno. Qué rico. Gracias pan con queso, hermano. ¿Hoy ustedes se comían los mocos? Eh, cagando. Depende del moco. Depende del moco. Depende del moco, sí. Pura proteína. Los mocos del tío. Depende del moco. Los mocos del tío. ¿Tío? ¿Cómo? ¿Cómo los mocos del tío? ¿Cómo? ¿Dónde morí, güey? Ya más hay que levantar acá. No sé, vos. ¿Dónde morí, güey? Está aquí. Qué raro, sobrino. Todavía está a tiempo, papi. ¿Cómo es el sobrino que no se come el moco? Tengo que alquilarse más frita ya. Si queréis lo podemos matar. Démosle. Gracias pan con queso. Se lo tengo muy agradecido. Usted de aquí. ¿Se da le alto? Sí. Esta es la esquina. Trata un poco más. Vamos a descapularnos por hacerle el... 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 El espacio del TP. Para que después nos ween. Sí, porque nos están aburando ya. Entonces... ¿A dónde están weeando? ¿Qué están haciendo? Perdón. No, a ver. Es que... Es increíble. ¿Hay alguna forma de sacar carbón? O sea, a cobre de algún lado. O sea, a cobre no. Sí, sí. O sea, a cobre no. Requiro, Jaime. Requiro, requiro. Nunca había visto a las gaviotas volar así. Tenís que sacar la wea del... No, pero no he visto ninguna ubicación. Acá. Acá. Acá hay en mi coche. Ahí. Ahí. No, teníamos... Ya, pero... Vamos... Vamos al... A la wea, po. No, pero... Armen el primer portal allá. Y de ahí vienen... Ya lo hicimos. Esperenme. Está así listo donde debería ir. Por favor, chiquillos. No pueden esperar. Es que estamos trabajando con ustedes. Dos segundos, por favor. Estoy súper apurado. Súper apurado aquí con Maimai. Acá, porfa, rápido. Por favor, cabros, y de verdad. Nos están atacando, nos están atacando, nos están atacando. Mitrox, lo que pasa... Necesitamos trozos de cuero para hacer el... César. Yo te puedo llevar, pero necesitamos trozos de cuero. Estoy también defendiendo aquí la zona. Estoy, estoy, estoy... Oye, por favor, cabros, de verdad. No nos estresemos. Estoy firmeando trozos de cuero. Tengo tres, weón. Me ha costado. No, no, pero es que... Están matando a los constructores. Se nos sirve de llamo. Cabros, por favor. No, 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 no. Están robando la herramienta. Conche de tu madre la mía, cada vez. Cabros, por favor, de verdad. División de defensa. El hermano me va a matar. Estamos matando un troll, weón. Cálmense, cálmense, cálmense. Los primeros tienen que calmarse. ¿Dónde está la weón? Me falta piedras, hombre. ¿Cómo no hay nada con piedras? ¿Dónde saco las piedras, Jaime? Resina, espérame. Buena, weón. Bestias, ¿nos vayas a acompañar a la isla o vayas a formear acá nomás? No, no se hubiese con ustedes. Ya ven, ya tenemos los trozos. Este tenía caletas. ¿Piedras en los cajones? No hay piedras, se acabaron todas. Tengo que hacer ya. Estoy hinchando. De chiquita, weón. Eh, quería pedir un favor a la comunidad si es que nos tienen piedras para los trabajadores. ¿Piedras? Es que no tengo picotas. No tengo para sacar piedras. 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 Jaime, lo tenéis que picar yo. Llegué. 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 Llegó la hora de culiarse al dilantero. ¿Cómo? La weón es ridícula loco. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo nos vamos a parar la máquina por piedras, weón? Vamos a tener que parar la máquina por piedras, weón. Es su madre, weón. Porque ya que la otra comunidad no nos quiere apañar, ellos dicen que no tenemos pico, paro yo. Tengo que hacerlo yo, Jaime. Todo a Mitrux. Tengo más bonito. Toma. Por si le falta. Es decir, la comunidad de los gamers, weón. Pero mira, weón. ¿Y ya pusiones? ¿Estás acá, Mitrux? Esto de acá. Esto de aquí para allá. ¿Cuál es? Aquí para allá, weón. Acá, acá. ¿Dónde estés? Déjame, no te veo. Acá atrás. Ah, y acá atrás. Esos cachitos ahí de mis piedras. Permiso el chat. ¿Qué atestamos a nada de los 60 subs? ¿Ya llegamos a los 60 subs? ¿Cómo le ponen a cumplir? Sería la raja. ¿Cómo le ponen a cumplir? ¿Cómo le ponen a cumplir? Sería la raja. Sí, pues. Ah, no, no puedo. Tengo trabajo. ¿Pero antes, bro? Podía antes, bro. No, que tengo igual que hacer. ¿Qué están haciendo? ¿Un lulito? Estoy saliendo de bronce. Buena, weón. Te ayudo cuando queráis, weón. Hay que ser minero picando con el tipo. No, pero mi chat fue testigo y el César igual. De que aparte que mandaban un cagazo mío. Hay harto aguevanado en las partidas. Ya, otra pregunta, Mitrok. ¿Llevas todo lo necesario para hacer un portal allá? Sí, po. Ya. No necesitáis nada, seguro. Ya. Vamos, vamos, weón. Un día más. En esta isla, maldita. Y después vamos a buscar otra isla, ¿o no, Jaime? No, aquí yo... Esta termina siendo la base suprema y después toda la isla va a hacer nuestro proyecto. ¿Pristole? No, vamos a hacer casas dedicadas a cada cosa. Ah, ya. ¿Prostíbulos hay? Sí. ¿Te acordáis que te dije que todos estos ríos, después hay que picarlo? Sí. Entonces que vamos a hacer un gran muelle en el medio. Sí, sí. Eso viene ahora. Es como una ciudad de Star Wars, más o menos. No, es como un pueblo de Isla. Coló, coló. Tú crees como ser Mapudungún. Me cae mal. Todos los pueblos autócticos están malos. Se tiene que agradecer a Cesar y Don Seba por ayudar a Moai tarde o temprano llegar al objetivo de dejar de ser bronce. Sí, es verdad. Uy, pues el cuchillo no sirve para matar nada. Mmm. Uy, oh, uy, oh. ¿El abuelo pudo entrar? Sí. Estoy cazando ya. ¿Tienes piedra o no? Tengo piedra. Tengo piedra, tengo piedra. Toma, tengo piedra. Toma, tengo piedra. Toma. Tengo ahí cinco piedritas yo. Acá hay un bote, po. Estoy picando yo, Jaime. Va a tener que tú levantar la piedra. A este, a este. En este cajón voy a dejar la piedra. Ya, amigo, Juan. Gracias. No tengo más. Voy a seguir picando yo. Ya, amigo, Juan. Te curemos. Ya, Vitrux. Ya estremos hoy, Juan. Ya estoy farmeando. Se consume. ¿Qué se consume? Se consume. Se consume. Moda, vos. Moda. Ya, Amoy. Eh, Nico. Aquí van a ir los portales, pero hay un pero. Falta caneta de piedra para aplanar aquí. Estoy en eso, Jaime, por favor. No, tranquilo, Amoy. Es para que te estoy consiguiendo ayuda. Ah, ya, ya. Esperemos. Yo estoy consiguiendo piedra. Para que te puedas conseguir piedra, Nicolito. Gracias. Rica la pistita. Rica la birre. Abunda la caca. Para celebrar que funciona bien voy a tomarme una cerveza. Día de semana. Trabajando. Marte de la nada. Marte de la nada. Marte de la que pasa. Con 100 respetos. Yo para celebrar me voy a correr la paja. Eso. Eso, mierda. Ponle cámara, ponle cámara. Ya nos fuimos. Nos fuimos. Bacán. Tiene una abejita. Bueno, hay que guardarla porque fue... Todo sirve con la miel. ¿Avicultura? Si. Las pociones y todo eso fue. Tío, ya tenemos comiditas y cositas riditas. Caché mi troc. Mira como aprendí. ¿Te gusta? Te gusta. Muy bien. Pero el Maflo está vestido de pano. Estos otros aquí, Paco. Ah, si. Es que el Maflo... Sacaste... Weas de trozos. Con los ogros. Si. Con los trolls le sacáis la miel y le sacáis esta buena. Ya sé que me he hecho más fuerte con el arco. Estás vestido como el mago del Clash of... Del Clash of Yaku. Gracias, hermano. Cualquier dato lo voy a estar leyendo. Muy bonito, wey. Y tú. Gracias. Chucha. ¿Cómo está el muero por allá? Palo, obvio. Sin loop. No tiene ni un sentido. No tiene ni un sentido esto. Oye Cesar, tenis piedritas para que ahí a dejarla a los constructores. Están viendo wea allá. Chucha. Perdón. Disculpame wea. No, está bien. Está bien. Toma Jaime, te traje más piedritas. Lo dije muy fuerte. Lo dije muy fuerte. No quería que escuchara. Ah, esta va a ser la nueva instalación? Si. ¿Te gusta, Toma? Está precioso. Si, si, si. Ya caché, ya caché. Constructor a Socavón, me imagino. Una vez más. Nooo, no te pongas el ceroyo, wea. Nooo. Toma. Pero después no querían hacer un sanjón? No, ahí lo vamos a necesitar. Constructor a Socavón ahí. ¿Estás listo para hacer rejuegos? Oye, vete. Van tres bandidos pa allá. Van tres bandidos pa allá. Vienen caletas, vienen una banda. Una banda, amigo. No, re dos. Nache. Me refiero a una banda de weones. Una banda, amigo. Una banda, nache. Si, amigo. No, si, amigo. Re dos, amigo. Re nace. ¿Qué se creía? ¿Qué le pasaban, eh? Nache. Lo re descansaba el pibe. ¿Y qué pasa? Tení que medirlo. Tení que medirlo. Hay ganas de comerme un moco. Si. ¿Moco ajeno? Jajajajaja. Sé que estás familiarizado con eso ya. Lo que se puede comer. Un cuchillo de carnicero. Diseñado específicamente para matar animales domesticados. Ah, vale, corre. Vos eres doméstico, hermano. Vos entero doméstico, chistumare ya. Vos entero doméstico, chistumare ya. Cuidado. Y un poquito, nada más. Un perdedor. Un perdedor a cumpliendo, nada así. Ni se. Ni se. Ni se. Matamos a la... Matamos a la... A la fuerza oscura. No rodea vi la historia de Hitler. ¡Iguanche tu madre! No atacaron. Tienes que proceder a pedir el respectivo. Un pescado. Un pescado. Reparen, reparen. Un pescado. 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 No, perdemos todos los materiales. Un pescado. Pero si están en la vida de la weá como lo reclado. Por eso, rueguen. Que lleguemos weón. El cracken, weón. ¿Cómo están? No weén. Traje piedra. Bestia, no son alucinaciones, ¿cierto? ¿A quién le pasó la piedra? No, no, no. Si pasó, pues si pasó. Están los cajones. Yo creo que ya me tienen inventario yendo. Pásame la a mi Nico. Porque tengo que llenar de piedra acá. No hay jera, la dejen un cajón. Puta, la weá. No, si la weá es hacerme caminar. Oh, tenemos viento a favor. Tenemos viento a favor. Mitrox, más rápido. ¿Y ustedes qué quieren aquí? ¿Dónde son? Está muy brillado. Vamos a ir a casa, Jaime. Con respeto, sí. No, tranquilo. Vamos volando, Mitrox. El TP. Está bien. El TP nomás. Un helicuerto. Un helicuerto. Un helicuerto. Un helicuerto. Ah, a ti no te sale. Ah, a ti no te sale. Esta isla no es, po, si. No, esa no es. Hay que rodearla. Ah, sí. No, sí, sí es. Sí es, sí es. Ya ya vamos a ponerlo. Vamos a picar bien ahí. Llegar donde está el César. Ahí estaba la... No, si la casa está aquí, mo. Ah, sí, sí. Ellos están pa allá porque están construyendo. Hay que picar aquí un poquito, ¿no? Se consume. Jajaja. 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 Tira, weón, agarró el tir acá. ¿Por qué el otro lado, no? No sé, weón. Raro. Es que está bugeada la pista, weón. Super raro, weón. Fuera, ajo. Afirmense, afirmense. Que aquí hay mucha roca. Estoy esquivando, por eso estoy girando. La black. ¿Black Bear? No, King Black. Ah. La fusión entre... White King y... Black King. Jajaja. ¿Black King escapó de Chile, weón? ¿Dónde se fue? Finalmente. Se fue para Argentina. Ah, like. Está con el Cuscus. El Cuscus. Está con el Cusco en ello, eh. Amigo está... Nah, amigo. Nah, amiga. Mira, le traigo piedra. Es de la FOC en elitia. Aquí le dije piedra, Emilio. Gracias. ¿Usted sabe notatrizista, chat? Ah, está atacado, me imagino. Está calladito porque está jugando con ser trance. El sabio calla. Exacto. Ya. Tú ríes. Tú ríes, tú loco. Tú ríes, tú ríes. Tú ríes. Tú ríes. Tú ríes. Tú ríes. Ya llegó. Llegamos. Buenas, llegaron los portales. ¿Dónde ponemos el portal? ¿Dónde dejamos el portal? Oye, me trajeron... ¡Las maracas! Oye, me trajeron... Tele, alguna weá. Portal. No. Portal trajimos. Pa' ver, logró Copa. Pa' ver la Copa América, weón. No, somos vikingos, César. Ah, verdad. ¿Viste el partido del bicho, no? Bueno, pero... Sí, lo vi acá en vivo. ¿Dónde están los constructores? Eh... Estamos pa' acá. Estuvo bueno el partido del bicho. ¿Lo viste, Jaime? Sí, lo vimos. Estaba viendo algo en el nico. Estuvo mejor el de Turquía a Giorgio, así, nada. Bueno, ese golazo. Me dijeron que fue un golazo ese, eh. Golón. Pa' lo hoyo. Don Jaime. Dos golazos pa' el picho. Espérame, espérame. ¿Usted lo vieron, Choc? Hemos llegado. Uno tiene el cable. ¿Dónde ponemos el TP? Espérate, están haciendo el lugar. Están ahí, están corturriendo. ¿No se nos comió el cracker al final? No, no. Que malazo es, po' sea un pobre ese. Nevea, we. Nea, nea, nea. No tengo estas cosas, recién. Ah, qué locura cazar ahora con este ping, hermano. Esta es la verdadera experiencia. Ah, pero, chiquillo. ¿Usted cuando abrió el server, sacaron la función de que no fueran transportables las cosas, po'? ¿Cómo? ¿O no? Porque aquí me sale que es transportable todo ahora, po'? Sí, po', si todo es transportable. Pero antes no, po'. Antes no se podía de transportar. No sabía esa hueá, we. Esa hueá, we. Turquía, si te puedo ayudar. Está bien, Dalomín. Está bien, Dalomín. No, está bien, está bien. Está bien, está bien. Mejor todavía, po', we. ¿Cómo estás pasando? No vengas a criticar tú el servidor nuevo. Chac, quedan dos. Vamos que se puede. Es posible. Todo permitido, todo permitido, hermano. Estamos criticando el rendimiento de mi amigo Doc. Estoy diciendo de que está súper bien, hueco. ¿Ya? Es que suena como con un tono de crítica. ¿Estás criticando, Dalomín? Tú soy el que tiene tono de crítica. No, es que yo estoy re incómodo. Me pusiste a pelear en el grupo hoy día. ¿Qué pasa? Y no, me puse re incómodo. ¿Que se ponen hueones, toque, po'? Hay que pararle los carros, sino después te agarran por huevo. Chac, chac. Uno preocupado desde el trabajo de que todo funcionara bien. Y me sigo, un hueón no se hace el tontito. No, no. Pero si te están hueando. No, yo no aguanto estas hueas. Pero si vos también haces lo mismo de repente. La del burro. No sé. ¿Te gusta la del burro? La del burro, como decía mi abuelo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, abuelo? Me metí a la del burro. Uy, ¿y esa tu única maflita? Ponle más izquierda, eh. Ponle bueno. Estoy en eso, estoy en eso. Ponle las hueas de los ogros. ¿Y cuántos ogros tuvisteis que matar? Matamos como cuatro. Jaime, lo que pasa es que necesito que se aquí... Con cuidado aquí va a botar las, romper las hueas. Están limpiando el piso los cabros. Oye, ¿cuántos cuadraditos ocupa un portal? Tres. 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 Ahí está, ahí está de a poquito, Jaime. Eso. Pero no es necesario destruir la base para pasarle la asada, güey. No, no. Es que nos deja marcar. Nos deja marcar. Sirvito, vamos a sacar, sirvito. Venga para acá. No, sí, sí, sí. Sorry, sorry, sí. Viste que el maiz anda temperamental, po, güey. No, pero me pueden decir nada si funciona igual, ¿no? Es que el maiz es temperamental. Ya. Dale, Mitrox, ven a hacer tu trabajo, güey, ven. Gracias en House por el follow. Bienvenido a la comunidad, güey. ¿O no? ¿Aquí en medio? ¿O para los lados? No, para los lados. Un, dos, tres. Chiquillo, les recuerdo que si tienen hambre me avisan, mamá. Me avisan, mamá. Me avisan si tienen hambre. Más gay. En la esquinita, en la esquinita aquí. ¿En la esquina? ¿Es gay porque hace la comida? No, no. Me refiero a la comunidad. Mi comunidad, mi comunidad. Mi comunidad, mi comunidad. ¿Cómo le pusieron a él allá? Uno. Hueco. Dos. Jajaja. Tres. Le pusieron hueco. ¿Y qué más necesita? Ah, me vio. ¿Y le pusieron hueco? ¿Ah, qué cosa? Le pusieron hueco al portal. Ah, ahí está. Está bien, güey. Nada de si me es gay que él hace. Ah, ¿y cuántos? ¿Y los portales son muy grandes? No, no. No. No, no, no. Espera, es que quiero dejarlo ahí para después porque si no… ¿Qué está haciendo Armando Gacha, güey? ¿Estáis gastando madera, mierda? ¿Y por qué está ahí drogado, güey? Póngale hueco. Póngale hueco. Póngale un IP. ¿Cómo era la hueá? Z-Z-Z-Tac. Hueco con K. Dacen siendo Dacen. No cambian la música, permiso. ¡Oh! 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 ¡Buena! ¡Kelín! ¡Kelín! ¡Ya! ¡Qué buen sucede! ¡Tiene CD, eh! ¡Hola, chicos! Me gusta Quinten. ¡No! ¡Oh, qué rico! Ahí vamos a probar el portal, a ver. ¡Funcionó! ¡Oh, güey! ¡El medio hoyo! ¡Ah, eso es bueno! ¡Hueón! ¡La globalización, culiao! ¿Este es el internet o no? Sí. ¡Oh! Volvimos a nuestras casas. Ya lo bueno es que… ¡A trabajar! ¡A trabajar, Jaime! ¡A trabajar ahora! ¡A seguir trabajando, sí! La industrialización, güey. ¡Sí! ¡Ayúdame para seguir poniendo los palitos de afuera! ¡Oh, mi ajo! La revolución industrial llegó, güey, a los vikingos. ¡Ah, mira! ¿Viste? Vamos a tener que correr. Yo creo en los portales. Sí, salimos atrás. ¡Ay, no puede moverlo! ¡Ay, no puede moverlo! Lo que hiciste lo pusiste al revés. ¡Eso fue! Ya, pero se conecta de vuelta. No me hacía lo mismo. No, te voy a hacer palos. Te voy a hacer más palos, Jaime. Tengo esto, esto y esto. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Ese lo puso bien. Yo no lo quería poner. ¡Entonces cómo… ¡La gallina no! Poní aquí atrás. ¿Qué cosa poní acá? Lo que quería derretir. Aquí poní el metal. Y por acá, por el otro lado, poní el carbón. Que lo saca ahí aquí en este burro. En el redondo que tenía el lado. ¿Quién de usted usó Napster? Es que meten madera nomás. Para lo desquiciado. ¿Cómo muahí? No le caché. ¿Quién de usted usó Napster? Napster, no. Es Raro L. Minecraft. ¿Sabes? No. ¿Quién pagaba por esa güey? ¿Era gratis Napster o hubiera pagado? Sí. Es hasta ahí, güey, ahora. ¿Quién se mata a esta güey? Esto piedra, sí. Nada. ¿Qué amo al revés? Hey, guys. I like Gicks and you. I like Gicks all the day. I like Gicks all the day. Tananar a la gallina, no. La gallina, no. No me toque en la gallina. Estaba cansado, Armando, después de la chamba de hacer el... Que rico el rush de perro. ¿Cuánto, Armando? La que pone la güey de oro. Cansado, maestro. Cansado, maestro. Cierra. ¿Qué pasó con el emprendimiento de eso, carajo? Tuvimos problemas con el mob. Nooo, me inventé. Nos pillaron ahí unos papeles, me mostramos. Fue que estábamos metidos con magia de respawn. Es que no hay más. No hay problema, güey. En el fondo no me voy a hacer mal a nadie, güey. Chavi. Gracias, pues. Nos queda uno más por los 60. ¿Sabes qué sale? Estamos ready. Ready, ready. Pero me dijeron que... Cabe más cerca de 200. Grande. Están matando a gente, güey. No me coman las gallinas. Me dijeron que pronto iban a licitar una... ¿Un socavón que nacen aquí cerca? Supo, ¿no? Ojito, uno más, uno más. Algo supimos por ahí por Marketplace. Uno más, carajo, y voy a comer este auto. Mira, abuelo. Cuando se haga bebida, si querís te digo más o menos por dónde. Para que me vaya captando la idea y tú la llevé a cabo. Tú la. Fuera. En mi ronda, abuelo, cuídese. Vaya nomás, maestro. 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 No, no, no. Maestro. Nivele para brisa. Agua, no. Nivele para brisa, agua. Maestro. Aire. Perdón, perdón. No, es que están pronto. El maestro se le habrá puesto a la doña Florinda. Oye, ¿que se pueden hacer mochilas? Yo creo. Eh, los cinturones son para el inventario por ahí. Ah, ya. Yo puedo hacer 50 euros. Lo mismo que los 50 dólares. Oye, quiero aprovechar de que está el Doc aquí presente, Doc. Agradecido por la gestión. Lo que sea que haya hecho para que podamos jugar y disfrutar esta experiencia como corresponde. Ya que los dos días anteriores hemos sufrido penurias de gaviotas tiesas, personajes volando. Aguante los history post. Que ganaron. Todo en la vida. Y, Pau, desende. Si, es menos la calleta, güey. Estoy cocinando unas cositas. Oye, ¿está en pelota ya? Es que me morí, güey. Ahora lo pongo calmado. Uy, del cabro culé. Vamos a recuperar tus cosas. Ya, pues gané la partida que me quiere adorar. Claro, pero ya está ahí. ¿Qué estás jugando, Doc? ¿Qué estás jugando, Doc? ¿Qué estás jugando, Doc? Trifortre. Trifortre, pues el único güey en que juega es... Con puro bottenlo. Es como el SEA que juega a Left 4 Dead. Buena. El SEA juega a pura Left 4 Dead. Es su mejor juego. Don César aquí para que arregle sus cosas. Usted viene la noche. Usted sabe que la noche es complicada. No es fácil. Perro salchicha. Gordo bachicha. Toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero. Y en vez de traje, se puso collado. Estoy dejando yo. Estoy haciendo la comida para mañana. Manamana tutumana manamana tutumana manamana. Jaime hizo piedra, güey. No, yo no tengo más. Para ser lo último que tenía que era 41, creo. Tengo comida para todos los niños. Sí, sí, así que me avisan nomás ahí. Hamburguesa. Hay careta de weas aquí. Pero bueno, yo voy a levantar aquí en esta esquina Jaime que te faltó levantar y te la levanto. Ah, viene, viene, viene. Me arreglo con hamburguesa. Ohhhh. Viene, viene, viene. Atento Nico, atento Nico. Al lado de la fogata. Entra a superior. Ohhhh. Llegaron con chaman y todo. Llegaron con chaman y todo. Oye, ¿por qué no puedo entrar al portal? ¿Qué le hicieron? Al lado de las parrillas. 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 No. Es hueco, ¿o no? Algo le hicieron al Daya. Espérate, déjame ver que estamos peleando. Se está la caga. Lo revisamos al tiro. Vale, vale. Uh, llegaron careta, llegaron careta. Madre, Nilo. ¿Y el oran Le4DD dijo que se va? Oh, va, LOL. Ni yo en el control. Ojo con el chaman, que es el healer. Voy a revisar el portal Daya, mas grita. Ah, pero tú te teletransportaste. Pero con esto. Sí. Pero aquí no me sale nada. ¿Y por qué? Va, que raro Formatea Formatea, formatea No me sale acá Si, acá no deja mandarse para allá A la conche su madre Un agua de mierda Ojo, ojo con venirse todos No se vengan para acá Mira, ven, ven Estoy trabajando Será porque hay enemigos cerca Ojo con venirse en mi boca Y esa wea va a caer conchetumare Es con la wea de los ciervos En la cabeza de los ciervos, we Mira, mira Oh Conchetumare Bueno, pero pégale, po, weo No te contamino, po, weo Va a morir, va a morir No pega ni una wea hermano Ah, te hiciste la plata ciervo, Maza Si, no pega nada esa wea Pero se ve muy bonito, weo Que hace cuando te tiras como con todo Ah, el mazote Si Te cae en el piso Te conectaste, Jaime Igual que No, estoy aquí otra vez ¿Temos que dice Pa'uelo en Japón? Tenemos que pelear acá, weón No, la wea es martín, chaya la wea ¿Por qué no me puedo tepear? Creo que no peleamos porque le morí Y entonces desconectémonos, desconectémonos Pero bien dentro de todo, al menos Oye, pero espérense que no le rompan las cosas Es que estamos peleando, brinca Aquí afuera hay muchos, weón Hay muchos, weón Hay que pelear La división de defensa a actuar Estoy caiteando un par de bichos pa'afuera Es que no... Pa'ca, monos de mierda Soy la antorcho humana, weón ¿Dónde hay mierda? Saco la madera culiada Dura, weón No la noble Pa' que no suban los bichos aquí Yo sigo trabajando, no más Hay que matar a este chamán Está curando a todo el mundo, hermano ¿Quién anda con flechita? Yo tengo, yo tengo, yo tengo Yo despego de arriba A ver, hom... Oh, qué rabia este mono conchetumare del veneno, weón Bueno, ahora noto cuando le pego, weón Ya cagó Atrás vienen más, weón ¿Están peleando ahí atrás? Almaflita, ayúden, Almaflita Los mato Hola, monqui de Luffy Ah, el colega acá Monqui... ¿Luffy es tu chat? Sí, son todos los majos Saludos, Luffy y yo gacho su anime Y colecciono cartas Chao, tío Tía del aseo Ojalá le haya bien mañana, tía del aseo Buen nombre igual Buena, me equivoqué, es de la F ¿Murieron todos? ¿Por qué no? Ya me ha rompido el casco Creo que se limpió Creo que lo limpiamos todos A ver, quizás estoy buggeado Déjame... Ah, no, pero es verdad que el... ¿Verdad que el Malfla también? ¿Cómo lo ves? Voy a ir a mirar la web, espérate Yo si me de pie, mirá Está ahí esa pagota, man Pero de aquí para allá No, no, no Pero de aquí para allá De aquí para allá No te vengáis, Nico Porque es el único que está allá Ah, no, es el único que está aquí Dice... Tal hueco, un connected Mitrox, no te vengáis Cambiémosle el nombre Cambiémosle el nombre de allá, Mitrox ¿Qué nombre le ponemos acá? El Mitrox no está, po No está en Mitrox ¿Habéis comido o no? Yo tengo comida... Estoy a tope Yo tengo que pagar Porque soy el chef Una, cualquiera, cualquiera Toma ¿Cuántos querís? Lo que sea, lo que sea Tengo hasta que hayan para adorar Gracias ¿Cómo está el tag de allá? ¿Qué nombre le pusieron al final? ¿Hueco se llamaron? Alguien me robó la comida Jaime ¿Poseguirnos a por delante mí, señor, la comida? Jaime, ¿puedes venir un poco, por favor? El Cachas parece Armando, dame comida Tengo más si querís Llamo a esto Dámole hueco 1 Hueco 1 Todo junto Llamo a ahí Pero es que... No está el Mitrox ahí Espero que llegue entonces Ah, el único que está allá Abuela, agarraste los... Por eso, porque menos malo se vieron todos Por fin A ver No Jaime, ya lo solucioné No te preocupé Escucho, May, discúlpame No, no, no Es que... Ahí está Es que también me puedo mover No, Rey, que Rey, que Rey Que se estaba viendo... Estaba viendo que... Que se estaba... Algo pasaba ahí, pero ya lo solucioné Le volví a poner hueco Ah, buena Qué raro Va Ahí está Reseteado Bueno, eso es lo que hay que hacer Oye, espérate Necesito... Necesito... Tengo una sed, pero así de camello Voy a pegar una guardada, cabrón Ya Ya ¿Qué fue eso? Ya tenéis que ir a salir Guardé, guardé el server Entonces nos salimos Che, tu madre Todos los Juanetes No A ver Me guardé preventivo No me la puedo Te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo Estoy pegando, estoy pegando Igual podríamos dormir Yo diría que duerme Si, si, para que... Ya, eh... Me voy a conectar yo ¿Quién está ZZ? Vente, tú tenés que irte al ZZ Tenés que irte al ZZ Si o si Me fui... Me salí Ya, me estoy tepeando para... Para mi camita Si, porque si no van a romper esta weá Vamos a ir para acá Vamos a ir para acá Vamos a ir para acá Venga para acá hijos de perra Que venga para acá hijos de perra Que venga los monos me voy a conectar ¿Me salgo entonces? Si, sacase Si, 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 avisa a esta negra cuando estoy durmiendo Voy, 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 voy Ya, voy salí ya ¿Es mí? ¿Es mí? ¿Es mí, no? Eh, no ¿Es mí? No, voy al... Voy llegando Ya, me acosté ¿Qué digas? ¿Cuándo es? Que está vacándose la más Ah, pero es que no vamos a poder porque el midrox Tendré que quiquear al midrox Quiquealo Ah, no se convirtiendo Eh... ¿Slash Kick? No mo' Es un nombre Huequitox Huequitrox Salte Huequitox 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 Huequitrox No, no, no me deja Un saludo a la comunidad Ya ¿Aquí es que te insalice tanto? Avanzar Peleamos nuevas por Jaime A pelear Entrando ¿Todavía llueve por allá? No, aquí no Paró No, aquí volvió a llover Es que está raro, buen estado Que se detiene y empieza otra vez Que rica la llover Nadie enciende Ahí está, ahí volvió el portal, se conectó de nuevo No, el Nico lo conectó Ahí se conectó Chiquillo, ahí se conectó chiquillo No, no Ya, gracias, muy, gerres Chiquillo No, 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 no Que buen buff No lo decimos Ya, ya, enano Enano Los enanitos de Kike Morant ¿Qué le dicen así al Nico? Ya El Nico no es chico El César es chico Gratis Hola 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 César Lo que al César le falta en estatura Lo compensa en corneta Yo lo he visto ¿Está bien? Sí, está dotado Buena vena tular Buena vena tular Según se desmaya Le da anemia Queda blanco Sí, pero eso es blanco Está todo el día así César maestros ¿Cuándo contenido? Maestros ¿Cuándo César incógnito? Pronto, pronto se viene Ojo Qué bella ¿Qué video? ¿Quién se viene? ¿Cómo? Todos Ojo El 2 en un video Puso un título Puso César incógnito Yo quiero ver a Mbappé con máscara, va a ser todo chistado. Mbappé máscara, prime. Una tortuganilla. Ay, pero le reventaron el tabique, bueno, pa' lo hoyo. ¿Eso es fractura no? Sí, pero no apto. O sea, algo piola. Por abajo. Está guiando bueno el terreno, Jaime. Está bonita la construcción, se ve bonita la base. Muy, muy bonito. Está bonita esto, mbappé. Va a ser la estructura de tu vida. Ya, entonces, mientras tanto yo puedo ir al otro lado a conseguir bronce, cobre y tal. ¡La rodillera de bronce! Chicolás, si pudieras encontrarme las mejores herramientas, te lo agradezco eternamente. ¡Cabro! Voy a ir a craftear, sí, sí. Voy a hacer la idea. ¿Qué pasa? Vienen tres aquí, por favor, ayuden. Vamos, 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 división de defensa. Estaban a robar otra vez, huevos. Chicos, recuerden, estamos a una sub de llegar a los 60. Nosotros ya habíamos tomado. Después de seguir el asiento, me la aceta. Me cagaron, man. Hoy está lloviendo, está igual que Santiago esto, ¿eh? Acá no llueve, huevo. Aquí, aquí sí yo veo. Qué rabia que arranquen, huevo. Qué lindo se ve, Jaime. ¿Cierto? Se ve bonito, huevo. Y todavía faltan los detalles y todo eso, huevo, porque... No he puesto ningún detalle. Y todo esto era de nosotros, de nuestras manos. Sí. Todo era de nuestras manos. Para que esté orgulloso. Qué lindo. Me emocioné, pero te emocioné. Ya. ¿Necesitan más defensa? Sí, ahí siguen, ¿no? ¿Cómo que te molesta defendernos? No, el tono de O es como de... No, no, no. No, no, no. Como que... Ya puedo hacer otra cosa, ¿no? Me preocupa... Me preocupa su integridad, po, güey. Si no quiere defenderte, puede ir pie a la concha. Es una gran besi. No, no, no. Me preocupa su integridad, güey. Ya, hay que conseguir... Para integral. Se pueden hacer picotas de bronce, cabrón, ¿no? Sí. O sea, no, no, no. De cobre, creo. De cobre. Ay, abuelo. Se puede hacer una, güey. Si es que pillo cobre. La vamos a planar aquí para que se vea bonito. Qué hermoso, cabrón. Vamos a tener que ir a buscar... Vamos a tener que ir a buscar... Vamos a tener que ir a buscar cobre. Ay, abuelo. Ven, 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 ven. ¿Querí hacer el socón? A ver. ¿Estás aquí o no? No, pero voy. Dale. Ah, espérate. Puta, mira la globalización. Puede llegar al otro lado del continente en tres segundos, güey. Se viene retirado de FP de nuevo. ¿Lo están viendo, creo? Vamos a estar llagando. La gente sin jubilación ni una, güey. No, pues hay gente que ya sacó todo. Sacó el cien por ciento. Cuando estés aquí, abuelo, me guisas. Ya, maestros. Voy viajando. Respeta, no importa. Hay el carbón, Nico. ¿La gente va a tener la plata? Ya, abuelo, la idea de todo esto, construcción, es que esta es la base principal. Aquí podemos tener nuestras camas y todas. Va a estar todo aquí, ¿ya? Entonces, después nos vamos a transformar en nomades. Piratas, perdón. Entonces, tenemos que limpiar todo esto. Porque todo esto va a ser una pasada de barco, ¿ya? Y aquí vamos a hacer un gran muelle, en todo este lugar de acá. ¿Cuántos capítulos son de este...? Esto de aquí va a ser un muelle, ¿caché? Entonces, los barcos van a llegar de acá y aquí van a estacionar. Y todo esto va a estar conectado con puentes y toda la wey. Entonces, Arlay, le tengo un regalo. Entonces, si quieres hacer algo, es ensanchar estos riachuelos, wey. Se ensanchar los como para acá. ¿Ya? Por aquí, mira esto. El estrecho, el archipiélago. Sí, sí, todo esto. ¡Ah, le sabí! Estos están combinando que tenga que ser mar. Y estas piedras de acá igual. ¿Caché? Ya, maestro. Vamos a ponernos al tírenos. Ya, gracias, abuelo. Que no me salen las herramientas de bronce. ¿Qué tengo? Cuidado, maestro. ¡Aquí, maestro! ¡Cuidado, maestro! ¡Cuidado! 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 Ah, ya. Ah, no, que te lo preste el joli, que te lo preste el joli. ¿Tenís comida, Jaime? No, nunca tengo comida. ¿Y tú? Yo tampoco. Oye, ¿qué pasó? Yo le tengo, yo le tengo. Oye, consulta. En la isla, ¿habían para sacar cobre, weón? Yo traje como diez. Oye, ¿qué pasó? Llegó otro troll al lado de la casa. ¿Quedaban más cerca de la casa? Sí, está acá al lado. ¿Estás ayudando a demoler aquí mal el techo? Ahí, César, ¿tenís comida? Oye, abuelo, ese techo va a tener tu nombre. No, no, no. Va a ser el estrecho del abuelo. Estrecho de gacha. Chicos, cobre es lo que más falta porque estaño, yo tengo tres stacks en mi pieza, weón. Estaño. En mi pieza, gacha. Pa' los hoyos. Entonces, ¿realmente allá sí teníais tu pieza? No, sí tienen su pieza. Pero acá, weón, no en la isla. Pero si por ahora lo estoy apreciando, pa' que lo ocupen. Llegué peleando. División de defensa está haciendo su trabajo. Puede que está quedando linda la casa, Jaime. Te lo chuparía aquí mismo, pero no puedo porque soy hombre, weón. Ah, no se puede, weón. Pero weón, yo estaba ocupando hasta el culero para destruirlo. Toma, ¿te vas a tomar más madera? Ah, lo estabais usando, dale, weón. Capitán, me acaban de guanchotear. Dale, dale. Creo que me llenaste el inventario nuevo, pero dale, dale, dale. Dale, weón. Fue botala, weón. Se murió el César. El viejo está subcontratando, weón. Se lo culio. Estamos tercerizando aquí, demolición de piedra. Me llegó un manotón, weón. Un matotón. Me llegó. Mató mi amigo. Oye, yo creo que podríamos ir a buscar un jefe. Está el sabio, al lado. Igual no podemos ir a matar fácil todos con flechas de fuego. Oye, tengo una idea para un video. Aprender a practicar lucha libre. ¿Qué les parece esa idea? Estaría God. Pues bueno. ¿Te interesa ver un weón agarrarse a combo? Me va a faltar cobre, weón, para la espada. Sí, pero que te ocurra un accidente trágico, así como que te quebrís la espalda. No, weón. ¿Que hay un valio? Como el doble de acción de Harry Potter. El video tenga una... Un disclaimer. Tengo un acto de recuperación. Aprender a caminar. Claro. Si vos, si no... Tiene uno viral. Cuidado, cuidado. Oh, a ver. Para el reel. Este es farmier y el reel de pana, weón. Aprendo a caminar en 7 días. That. Y si no le quitéis las piernas al Ramón y era. Que Ramón me preste las piernas, weón. Ah, no me alcanzo justo para la espada, parece, weón. Una piedrita de acá, maestro. Entonces piedra y espadita para todo. No, no alcanza. No alcanza, eso voy a preocuparme de sacar tu cobre. ¿Cómo que no alcanza? La respuesta tiene que ser. ¿Me escuchaste lo que dije o no? Oh... Oh... Mira, compadre. Voy a juntar cobre para hacerle espadas a todos. Yo no te le dan a la boca. Podría pedir una picota? Yo no te le dan a la boca, así. Podría pedir una picota para farmear. Ya. Voy a farmear cobre como enfermo mental, entonces yo ya. Yo también quería hacer eso. No farmear como bueno. Oye, me acabo de sentir super atacado. Cabrón, yo creo que este es mi último capítulo. Ok. Buenas noches. Voy a cortar. Voy a cortar ahora mismo, weón. Voy a ver si este es tu último capítulo. También es mi último capítulo. Sí. Oye, tengo Sendo Troll, weón, afuera de la base, rompiéndome el techo. Estamos haciendo, estamos haciendo todo lo que se mueve, por favor. Tres horas weyando con el techo culo y le pego Sendo Mangazo. Seguridad, seguridad. Oh, Trollcito, ven pa' acá, por favor. Oh, le pego la wea a Troll. Yo sé que la reserva funciona mejor. Trollcito, venga pa' aquí. Pa' aquí. Pa' aquí, venga, mi amor. Venga pa' acá, papi. Venga pa' acá. Venga pa' acá. Venga pa' acá. Hoy también me añadí jornada de construcción. ¿Y tú quieres? Yo apaño. Yo soy de apañar. Venga pa' acá, venga. Ay, cuidado. Igual está mi amigo este con el servidor. Entonces yo le puedo decir no servidor. Pa' acá, pa' acá. Yo lo prendo, ¿no? Ven pa' acá, ven. Entra, entra. Pa' acá, pa' acá, pa' acá. Eso, pa' aquí, pa' aquí. Al principio lo que hace es lo pa' fuera de la base. Pa' acá, pa' acá, pa' acá. Estamos trabajando aquí, cabrón. Dejen de tirar mierda, por favor. Ven. Tenemos la mega ca' acá, pa' protegerlo a ustedes, güey. Chucha. Es tu deber, puh, güey. Chucha, disculpa. Sí, pero... Caleuque el loro, puh, güey. Caleuque. ¿Cuál es ese? Ya te he inventado, ¿no? Se fue al team, al team de los populares y le cambió el tiro la ley, puh, güey. Estamos trabajando para ustedes, güey. No, si así es. Imagínate que ya estábamos jugando... Jaime, estábamos jugando LOL. Cuidado con la piedra. Estamos jugando LOL y al César le... 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 le banearon un mono. Dijo, oh, estos costeros no me dejan tranquilos. La fama de la caminante, güey. Qué bueno. El güey no lo deja tranquilo al César. Está nublado, güey. Está nublado, güey. Está nublado, güey. Ahí, no, mate. Estos costeros que me cagan las partidas, la güey. Sáquenle la piel. Está cagando. Está cagando el golem, güey. Listo. Terminó la partida. Aprovechar de irme a descansar. Suerte con los drones. Chao. Chao. Gracias por salvar esta serie. Gracias por ser el más bacán. Gracias por salvar la serie. De nada. Gracias por demostrarnos lo que es un informático de verdad. No, yo estuve un año y medio porque no me alcanzó a pagar. Hermela no más. Oh. Menos mal, güey. Ja. Ja. Again. Que profesional nos perdimos. Por suerte. Ja. jajaja 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 abuelo Julián cuando me muera poniendo en mi discurso oye mafla ¿cómo hago la ropa que tenis tu? un honor para mi seria matando trolls tenis que pescar la cosita de los trolls y hacerla aqui los abetos se llama ¿cómo se llama la hueá? que tengo aqui la piel de troll no es una puerta esta trancada se llama pantalón de cuero de troll pantalón de cuero de troll cuerito de troll 2 si vos te pide 5 jajaja yo tengo 10 pero no no se cae tenis que frenar toda esa hueá que la estacion necesita nivel 2 ah tenis que ir a la estacion te toca pegar hoy día la que esta subida de nivel chamba hoy día mira para alla parece quincho puntarena del otro lado parece quincho puntarena si muy cierto quincho sureño saludo puntarena saludo saludo para la gente de puntarena ojalá que esten nevandose saludo quien necesita piedra yo tengo unas de sobra aqui te las puedo entregartelas pues Jaime esta escalera es culia va a llegar acá arriba por si no no ha llegado toma y madera toma ahora puedo dejar aca las piedras no hay madera en el inventario no toma a ver si quiere ir con madera hueon toma agradece a ver si venga era bueno abajo ya te quedo abajo hueon abajo te quedo madera hueon eh no esta violencia segun yo el que esta ahí hueon pero no hay tp para atacar no esta violencia hueon la violencia a flor de biela hueon donde esta cesarlay viene a la base de la vamos chicos queda uno solo un su mas y recuerden que tenemos discord para que puedan meterse ahí porque capaz que mañana o el jueves vamos a ver memes de discord si bienvenido virosh suscríbete que tonto que soy ah me falta el bronce no pero el bronce se hace con cobre y estaño estaño yo tengo como 2 stacks usted ha tocado bronce con las manos en la vida real huele es hediondo culiao no es un metal muy fuerte de olor hueon hueá tocaste no el bronce no pero no hediondo hediondo de metal me refiero el bronce pulido hediondo hueon que ha pasado como en las monedas de las monedas culiao de cien las monedas de cien si han pasado monedas de cien la antiguas monedas antiguas esa misma chaves fieles pezón monedas de diez lucas buscar monedas de diez lucas ni pleburger buscar donde esta la donde esta la seguridad aqui del como se entra al portal si si eh lo atraviesan asi de los dos hijos no pasa nada no pasa nada no pasa nada oye donde esta el cesar concha de su madre hueon para que lo vayas conociendo hueon pero si no pasa nada mira estoy atravesandolo hueon no pasa nada que si nunca puede como se hace jep 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 ooooh me enseña jep miren 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 Estas matando a los obreros, pues, huevón. Estas matando a un huevón. ¿Dónde están? Allá, voy. Llegaron unos crapulitos aquí a guillarme a la pega, pues, huevón. Ah, huevones. Están haciendo bullying. Oh, casco. Voy a hacerme un casco. Voy a hacerme un casco. Yo te tenía un casco de regalo. El César Salmante es que nosotros, huevón. Oye, la cago con chizumare, huevón. Te tengo un casco de regalo, César. No ha movido ni un dedo en esta ciudad. Oye, la seguridad. En el hoyo, voy a llegar a estos días y ayer te fuiste temprano. ¿Cuándo te vas para aquí? Nunca. ¿Y cuándo te ves la chucha, huevón? ¿Y por qué no? ¡Oh, mira su! Porque nadie me ve, huevón. Oye, la división de defensa subió de nivel. Aviso. Chucha. ¿Y nosotros, huevón, los cascos de seguridad por los que estamos construyendo, huevón? Ni una huevón. Ni se preocupan. No hay casco amarillo, no hay casco amarillo. ¿Hay casco? Casco para hombre nomás. ¿Pero nos puede traer un casco de cobre para nosotros o no alcanza? Vamos a ayudar a los chicos. No alcanza para nosotros. ¿Quién quiere un casco? Allá voy. Yo. Moigr. SPA. Ya. Sociedad por acciones. César, este casco era para ti, pero el Moigr lo perdido. Sí, dile nomás si yo ya tengo. Toma. Ya, ¿dónde está el problema, huevón? Tengo un casco. Ah, pero este casco es de cuero. Ya, entregálo entonces. Pero, huevón, yo pensé que era de cobre. Malagradecido culiao. Malagradecido culiao. Malagradecido culiao. Malagradecido culiao. Yo no voy a ser a cagón. Oh, huevón. Me dan una huevada de cuero que voy a haberme hecho yo hace rato. Conchetobal. Oh, huevón. Malagradecido culiao. Malagradecido culiao. Estamos en proceso de farmeos y todavía no hay tantas cosas. Palo. Este país está patas para arriba. ¡Cabro! ¡Seguridad! Lleguaron flights de la plaza. ¡Mota! ¡Ja! Están fumando más. ¡Mota! Están fumando más. ¡Mota! ¿Para dónde va a ir acá? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pedé a requisar! A ver si es verdad, huevón. ¡Ya! División de defensa. ¡Activo! Hoy está quedando lindo Jaime, huevón. Ya se salve. ¿Qué? Mira, mira cómo quedé, mira cómo quedé. ¡Qué huevón esto anda, huevón! ¡Poco seguro! Toma, te va a pasar más madera. Eso. ¿Sabes qué? Estoy corto. De tronco. Ahí tenis tronco, dos troncos. ¿Esto? ¿Tú vas a buscar tronco abajo? Dale. No, profesional. Pero voy a terminar acá arriba, así que voy a bajar. Este guacho que le va a venir al Darzo. Mira, te dejo unos troncos acá abajo en el suelo. Mira, al lado de la focata. Ya. Duriru, duriru. Oye, hasta el momento, ¿cuál ha sido tu Darzo el favorito? Aquí. Ehhh... Ehhh... Oh, buena pregunta. Oye, Mike, tenemos que extender esto uno hasta allá. Puta, la verdad no sé. Lo que pasa es que ahora empecé el 3 y la diferencia del 3 con el 2 es demasiado. El 3 es más fácil. Todo mejora. Visualmente es como... El 3 es más fácil, pero es más entretenido. Es como más cómodo, claro, más cómodo para esquivar, weá. Es mucho menos tosco. Ese está dos piedras... Te falta. Tenís que jugar el del ring. Ehhh... Ehhh... Apúrate, César. Apúrate. Eso me han dicho que si quedé para la cagada con el salto del 2 al 3, con el del ring, que es como... Maun. En el del ring purifolar en avión. Hay un F16. Es un conjuro. Es que te da. Es que te da. Punipanzer. Punipanzer y voy a sacar un tanque. Llega esto aquí, weá. ¿Ya terminaste el 3? No. El GTA 3. ¿Qué parte de ahí? Ah, el Moai. No. El GTA 3 siempre lo terminé. Estoy en el GTA va a decirte historias y, weá, que me hicieron más fome, weá. ¿Te gustó el 3? El 3, sí. Weá, weá, weá. Es buen, niñito. La música también es muy buena, weá. Pero, Moai, ¿el 3 lo jugaste la versión del Epic Games? No, la de PC, la antigua. Lo que pasa es que justo lo compré, alcanza a comprar la de Steam antigua, weá. Es una basura. Sí, es una mierda. Es como... Está todo buggeado. Es como jugar lo del celu. Es más, al chat le debo seguir jugando en Best Stories, pero, weá, como lo tengo en emulador esa weá de PSP, le pongo en cámara rápida y juego en cámara rápida porque, weá, de verdad, es muy poco, weá. Conchetumari. Hay chamán. Te ayudo. Tengo que alargar una más para allá, Jaime. Conchetumari. Ah, moriré, creo. Con ese doble veneno. Cagué, ¿o no? ¿Tenía algún lingote de Cooper que me prestí bestia para hacer una weá? No, hermanito mío. Ahora iba a ir a sacar... ¿Tenía alguna beta? Es que sé que no tengo para picarla, weá. No, no tengo ninguna. No tengo picarla. Voy a ir a buscarla. Hasta ahí tiene que llegar. Ya, hasta ahí tiene que llegar, mijito. Sí, porfa. Y voy aquí a pasar rayas con el centro. El Downtown. El Downtown. Aquí va a pasar cualquier... El Downtown viene de ahí. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿De dónde viene? ¿Vos lo has conocido, Rona? Hombre, gato conchetumari. Ohhhh. 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 A los gatos no se les falta el respiro, hermano. Oye, Mitron. Oh, valor. ¿Tenís... ¿Tenís cobre o algo que me prestís? Va a haber una... Me siento incomoda. Hoy no tengo nada acá, eh. Algún lingote. Cuando yo veo al César jugar Dark Soul me van ganas a jugar, weá. Tengo estaño, weá. Bueno. El César es un buen streamer. ¿Por qué te ríes, weón, si estoy diciéndole la verdad? Como amigo. ¿Y tú, Mike, cómo te consideras ahí? Decente. Ah, pero si tengo... Decente. Decente si yo, puta... De repente hago lo que puedo. Pero me considero... Me considero buen youtuber, sí. Oye, pero más... Yo creo que... Eres buen comunicador de YouTube. Ohhhh, pero la weá rota. Con la cabeza lo sé. Vi tu video de... Tomando bebida. ¿Te gustó? Cuando bebías. Que las bebías a... Las... Las... Animes. Ah, son muy malas esas weá, weá. Muchísimas esas weá. ¿Sabes que lo único que tienen son bonitas las latas? Sí. Sí. Son muy malas esas weá. Tiramos todos por esa weá de la oficina. Uh, weón, que dan más. ¿Tengo guardado las latas? Las botamos. ¿Cuánto necesitas ahí? Dame uno. O dos. Oye, tení... ¿Tenís cómo se llama? Piedadita. ¿Buena? Ayuda, weón. Sí, sí. Qué muchos monos coleados. Tres nomás. Tres nomás. Tres nomás. Tres nomás. Tienes el cacho. Gracias, Armando Cacho. Usted es un buen trabajador, cabro. ¿Qué? ¿Me puedo quedar el siguiente? César, dile al Dassen que haga hachas de bronce, no espadas de bronce. Uh, Jaime, ven. Si no es más que la espada. Toma. Ven, rápido, rápido, rápido. Necesitamos un poquito más de ayuda acá en... No, no. ...la sección de defensa. Oye, la defensa, cuidado de este país. César, César, que te hicieran. Que mejor hachas de bronce que espadas de bronce. Más vale neurona, que músculo. Cabros, cabros. Defensa, ayuda. Uy, calma, calma. Defiendan a los obreros. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Cabros, cabros. Están atacando a los obreros aquí. Juli, acá arriba. Mira. Increíble. Qué ganas de ser millonario y comprar cartas y cartas. Buen. Forrarme el cartas. Ojalá ganarme el Kino y gastarme los 6.000 millones acumulados en cartas. No. En cartavísima combo. En cartavísima combo ese día. Buen. Todas las weas firmadas de Cristiano Ronaldo. Todo, weón. Me compro un Lambo. Todas las weas. Con chazo madre. Después invierto en un negocio y después ya listo. Ha habido mi vida feliz. Era un negocio, era un minimarket. Era un minimarket, listo. Se acabó. El otro día estaba viendo una serie de Netflix, weón. Y aquí en la caja se llama Golden. Ya. Es de un gringo culiao que tiene una casa de subasta. Ya. Pero las weas que vende son artículos deportivos. Bienvenido a UKG. Un millón de dólares así todos los días. No. No. Buenas Rafiki. Vendieron unas tarjetitas de Baseball. Esas son caras. Son más caras que la mierda. Voy a hablar con un viejo culiao que tenía una tarjeta que valía 50 millones de dólares. Una tarjetita. Oh, la me va a volar. ¿50 millones de dólares? Sí, sí. Baseball. Creo que somos la más... Una Fenrir. Oye, pero... que era más rara todavía. Y valía como el doble. Yo tengo una hueá antigua, Nico. Ahí te voy a poner las fotos. No, pero esa hueá no da por depender aquí ni cagada. No, aquí no. Solamente los gringos son los esquizofrenicos culiados que... Eh... Buena Kid Dawson. Estoy comprando. En más, en más... Creo que... Eh... Vino un buen acá y me dijo... Buena por Kid Dawson. Que va rápido tu chat. Manny, Apple, Manny. No tenía el miedo. ¿Qué juego? Que va rápido tu chat o el hueón de perra. Un hijo de perra, güey. Un hijo de perra, güey. No se rían chat. ¿No necesita protección? ¿No necesita protección? Yo sé de qué chat puede haber venido el, güey. Oye, Nico. Yo también. Es una hueá que los gringos sí compran. Bueno. O sea, los latinos sí compran. Son las cartas... Eh... De repente para las que están en meta. Pero son muy regodiones, güey. Lo concuerda. Si yo me hice 600 lucas en puras cartas solas. ¿Pero cuánto invertí para recuperar eso, güey? Caletas. No. Es que estamos... Es que los chilenos estamos así también regodidos en pala, güey. Tratamos de dejarle el precio a todos. No, pero últimamente me dijeron que los gringos... Hace poco fueron a comprar cosas allá o a vender cosas. Los gringos también se están poniendo medio... Regodiones con los precios. No le están haciendo acaso. No, pero a lo que voy es que igual... Los gringos se pueden desembolsar 50 mil dólares por una carta... Ah, sí, güey. Un hueón así es más raro que la chucha. Lo que me llama la atención sí es el negocio de las consolas retro en cajas. Esa hueá me llama la atención. Caleta, güey. Hay convenciones de gringos que hacen esa huevo. En Japón hay caletas, están tiradas por eso. Pero ¿japonesas o en inglés? Porque las japonesas son más baratas. Además, porque es caleta, sí son caletas. Yo recuerdo que te metí ahí a una tienda que vendía así como un jueguito... Y te vendía el Nintendo 64 recondicionado así, pero... Y cuártico, güey. Espérate, güey, que estoy... Me dicen que juego cartas mito, pero chat, yo tengo un montón y revenderla... La cantidad que tengo me sale un moco, güey. Dicen jugarla. Jugarla, no revenderla, güey. Es que me dicen unboxing de esa hueá, pues yo no... Yo las cartas las revendo ahora, pues, güey. Si yo le... Claro, concha. La única... Ahora que estoy negociando es el hombre. Recuperarla. Vamos a recuperar un poco de lo que gastaste. Sí, güey. Vamos a ir abriendo, güey. Mi leyenda es un poquito más juellado, güey. Oye, el horno culiado es más lento que la concha de tu madre, güey. Hace poco, Nico, me comentaron en el canal de TSG... Una tienda de Yu-Gi-Oh! Querían mandar cartas de Yu-Gi-Oh! Pero esa hueá no sé cómo les va. Oh, de Yu-Gi-Oh! Había que ojo de Yu-Gi-Oh! en su tiempo, pero... Ay, no quiero morir acá. Pero no creo que tenga tanto público ahora. No, Juanito, te voy a caer afuera. ¿Vas a avanzar o vas a salir? Aquí estoy. A paso. Gracias. A paso. A paso. Gracias por el sub, hermano. Bienvenido. Ya. 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 Se suscribió, güey. ¿Por qué las cartas? No, güey. No sean ordinarios. Gracias, papi. ¿Y tú, Jaime, no conexionáis nada? Decepciones amorosas. ¡Jajaja! Jajaja. 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 Ehh. ¿Y tú, Edgar? Tenía dos salidas antes. Con salidas retro. Qué rico. ¿Cómo? ¿Antes las vendiste? Claro. Seguridad. Dejó de comprar. Dejé de comprar. ¿Y tú, bestia? plantita una plantita hoy una guaya nivel 2 acá existirán semillas de colección es que las semillas las venden como semillas de colección son vacíos legales se llaman la garden cómo estáis bienvenido a la comunidad ok el chaval el chaval el chef necesita comida calmao estoy aquí estamos defendiendo el poto la vida oye cacharon que el gordon ramsey choco y se sacó ya que ha encontrado cobre sí 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 acá tengo que sacando se quiere venir a sacar si este es un chiste antaño ¿Qué opines, Emilia? ¿Cómo va a quedándolo? Es el trabajo, güey, lo weón. ¿Cómo va este güey? Todo lo que le dije. ¿Dónde está? La zanja. Ah, pero ya abrió la zanja. Sí. Chucha. Haciendo parkour a Assassin's Creed ahí. Ya vamos ahí. Ahora creo que nos vamos a dar con estos troncos. ¡Comida! Madera normal. Ya, te voy a dejar comida aquí. Ojo, güey. Se me apagó el cerebro. No tengo nada con fuego virosoc. ¿No lo habéis visto? Uy, para el hoyo, güey. Le dejó toda la parte del lado morada. Ahí están Jaime, acá abajo. Todo tirado en el suelo. No sé. Chito, güey. Ah, con la antorcha le puedo pegar? Ah, no tenía. No recoja eso, César. No recoja eso, pues, hijo. No recogí nada. Es esto de la construcción del... Pon la chucha. El aforo. Oye... Nico, ¿no escucháis algo? ¿Qué? No. Como un... Oye, ahí enfató un tronco acá, güey. Como si alguien... Como si viniese algo grande. No, o sea, aquí lo rompieron. No, no hay na. Lo rompió el gigante. César, mira, ven. Está disquísofrenico mi tronco. Voy. Mira, cómete esto. ¿Qué es esto, güey? Vas a ver aquí derecho. Vaya arcadas. Permita que lo consume, evacuar rápidamente cualquier comida y empezar de nuevo. Mira. No, para qué, güey. Pruébalo. No, todavía no. Si me queda de mi comida. Pero apruebalo, güey. Ten derecho. Aquí voy a perder una comida, tengo dos. Pero apruebalo. Oh, sí, sí. Hace lo que hace, güeyón. Quería trollearte, no, güey. Ya, falta solamente mucho cobre, mucho, mucho cobre. ¡Comía! No voy a avanzar más, güey. Nada más. ¿Dónde es comida? Toma, ven. Usted se ha creado esta chata, güey. Y el fue el que se ofreció para eso, ¿no? Sí. Pero hay modales, modo y modo, güey. ¡Vieja culián! ¡Vieja culián comida! ¡Vieja culián comida! ¡Vieja culián! ¡Vieja culián! Uy, chanchito. César un día va a matar en el podcast. Agarra un cuchillo y va a entrar en el pecho, no sé. ¿Cómo es que es el mío? El Moai, lo ha dicho con todo el mundo. Yo he del Dacer y el César que me maté a un amigo. ¡Opaloy! Se vuelva loco. Lo mejor que te puede pasar, po. ¿Por qué? Porque uno ha sufrido y te va a matarse sin sufrimiento. Ah, sí. No sorpresa. No sorpresa, es que no te dices ni cuenta. No pudo, no pudo. Y de puro cariño que te tiene, te va a culiar después de muerte. Y ese sería un amigo depravado ya. Ese sería enfermo. ¿Puedes sacar más madera, hijo? Bueno, no. No voy a poder hacerla, wey, ahora no. Dale. ¿Lo que haces, Nico? ¿Ah? Oye, seguridad. ¿Qué pasó? Chucha, había ido a buscar comida, wey. Ya me devuelvo. Sí, yo también estoy buscando comida para que no se nos mueran de hambre los constructores, wey. Sí, wey, sí, wey. Está bien sacarse la mierda, pero nosotros no nos sacamos más la mierda del país, wey. La buena, la wea, wey. A ver. A ver, ¿quién es, wey, que se saca más la mierda? Y además me traen un casco, wey, de cuero, todo cagado, de yeyo ahí. Acomodado, wey, lleno de bronce, wey. Corre de doce. Voy a jugar Elden Ring, wey. El Elden Ring, wey. Apúrate para jugar Elden Ring, César, wey. El Elden Ring, está ahí demorado como cuatro años en terminarte los ojos. Desde que estoy en Buya se saltí que jugara ahí la wea y no lo jugaba esto, wey. Buya, hay que recuerdo. De a poquito, de a poquito. Cómo pagaba Buya. Ahora sí, ahora podemos reparar. Todo terminado con depresión después. Yo terminé con depresión después de Buya, pero cómo pagaba. Cómo echas miedo en ese suelo. Creo que mucha gente se cuestionó cosas de lo que se siente. Yo me lo cuestioné. Y mira dónde estoy. Feliz. En kick. En la mierda. En la mierda. Oye, ¿qué coche? Yo te quiero más sushi, bueno, en el día del sushi. ¿Alcanza todavía? Todavía el día del sushi. Acá había más cores. Eh, bestia, ¿te fuiste? Ya han de inventar en esa wea, eh. No, si es que lo... No, 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 no. Aquí al lado, aquí. Aquí está lleno. Lo compré con una plata que me depositaron recién. Bueno, aquí yo creo que es la piedra más grande cobre esta, wey. Me llevo un depósito, no sé de quién es, wey. Alguien se equivocó, me hizo una plata. Pagato, wey. Aproveché. Es gigante, bestia. Mira. ¡Salud! 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 ¡Ay, le caché que tiene que tener estas buenas culiasmas! Sí, tiene que ser una roca venosa. Tiene que ser una roca venosa. Tiene que ser una roca venosa. A ver, no fumo ahora. Ya, ¿está bien? ¿Está bien? ¿No hay problema armando cachos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Todo bien? ¿Alguien tiene muslo de cerdo que me dé para comer? Oye, pero si, wey. Recién te di comida, wey. Pero tengo una sola comida, wey. No tengo que tener más. ¡Bueno! ¡Cagaste, wey! Una comida al día, wey. ¡Este país es re culiado! Señor presidente, ¿hasta cuándo? Si trabajáis part-time, wey. ¡Oh! Están choculeados. Solamente le pegáis a la gente, wey. Yo trajo el país para que puedas vivir en una casa abajo de hecho, conchetumare. ¡Oh! Están conductores culiados. ¡Seguridad! ¡Voy, voy, 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 voy! Si quieren tres tipos de comida, ¿no? Está diferente, con claca. ¡No, wey! Oye, es el dos años. Yo estoy bien con una. Y los otros se limpian las manos. Reclaman por detrás en el sindicato. ¡Muy, vamos, papi! Yo lo tengo aquí. Está todo controlado. La situación controlada. Vamos al hablar del sindicato. Espaló, wey. ¿Cómo está bueno? Cansado de la chamba, pero... Orgulloso de lo que estamos consiguiendo. ¿Cómo está orgulloso de lo que usted está haciendo, wey? Creo que nadie hubiera hecho eso tan perfecto como usted. Ay, sí. No, te la puedo creer. Uy, sobreviviente. ¿Tiriaki o soya? Soya, vos papito. ¿No veis cara de qué? Ay, sí, weón. Completamente. La weá de que te llegue sushi con Tiriaki y la weá... Una weá rara, weón. Una ahí. No, aguante la soya. No, 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 no. Pero igual en algunos lugares te preguntan. ¿Qué, qué, qué? Sí. Te preguntan, ¿soya o enfermo culeado le preguntan? Sushi. Sin soya no es sushi, weón. ¿Soya o enfermo? Soya lo echamos que acá van a botar la rara. Normalito, enfermito. ¿Soya o gay? Así se las derrotan. Así se las derrotan. Así se las derrotan. Qué juego. Oye, tengo más madera Jaime. Trabajé para usted. Puta que se echa rápido, verde el pehigo bestia. Toma. Tío. Qué puta que lo usaron, pu. No, que ya. Estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno, no. No, ahí tenés más. 50 catarás. Ve, pues Jaime aquí, 50. Estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno. Cervo culeado. Cervo culeado, ven. Tú vas a dejar dentro de la casa. Hay que recordar a esta hueá que rompieron aquí, pu. La seguridad. Voy a dejarlo acá dentro. Nooo, gigante y la conche, tu madre. Te protegí muy bien ese día. Oye, pero... Espérate, espérate. No lo saquemos todo porque no nos vamos a poder llevar todo. Hay otro gigante. Yo estoy casi ya. Oh, ya. Deberíamos irnos con esto y venir. Guarda el punto, no más. Guarda el punto, guarda el punto. Cervo culeado. Qué hora de jugar gelo. César, ¿cómo estás matándolo? No, maduré. Maduré. ¿Ah? Yo no lo dejé para un lado. ¿Cómo lo estáis matando? Con la lanza. ¿Le estáis tirando la lanza? No, no, no. Me acerco de a poquito y lo mato. Puedes tirarle la lanza en la cabeza. Puedes dar una ya esté retarde. Yo estoy cortando ahora. Sí, 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 mira. Con el botón de la rodita del mouse. Ah, eh. Sin soya o sin el dulce no es suche, weón. Si, si no la pilláis. No, pero es que la soya es la mejor, weón. ¿La gente te gusta el sushi con soya? Sí, ¿por qué? Con moco. ¿Qué moco? Un moco. ¿El moco tuyo? ¿Tendría que probarlo? Un moco. Au. Au. Alguien ha cogido piña para... ¿Piña para qué? No sé. ¿Cómo no le hago daño al perro culo? Oye, va taqueando la zorra este quincho, weón. Jaimilito. Oye, no le puedo mentir, está bonito. Está lindo. ¿Pero por qué quincho? Es que tiene pinta de quincho. ¿Cómo va a ser un quincho, weón? Anda a ver las casas vikingas como eran. No sé si sé, pero de ahí se inspiraron los quinchos. Es que el moco está hablando de quincho... Del sur. ...de Punta Arena. Sí. De algo grande, bien hecho. ¿Qué estás cagando, weón? De algo grande, bien hecho. Se sigue a ti, Dassenchi. Es gratuito. ¿Usted me ayuda? ¿Qué cosa? Yo no, no, no. Qué lindo, Jaime. Me gusta tu arquitectura. Estoy cambiando por la casa. ¿No quisiera estudiar arquitectura? ¿En algún momento lo quise hacer? ¿Y qué pasó? ¿Los puntos no lo alcanzaron? ¿No? ¿La paja? La paja. Es cuadro. Es cuadro. Es cuadro. La arquitectura igual. Qué secreto, weón. De repente los viejos te rompían las maquetas. La micro. Hablando de arquitectura, no había cachado. Pero me encontré con una obra arquitectónica. En realidad, pero hermosa. La voy a bajar aquí en el general. A ver. No sé de quién chucha es, pero la guaya linda, weón. Esa es la del 12k. Horredo. Hola, weón. Como arte abstracto. Yo creo que hubo momentos en que se frustró, weón. Sí, weón. Hoy cochino conchetumare. Tengo que seguir riendo de mi tartamude, weón. Un poco de respeto, weón. Cochino conchetumare. Falta uno, Quero. Uno, uno. Unicorto. Unicorto. Ah, es piedra eso, weón. Puede que lo hemos pasado bien hoy día, weón. Unicorto. El culo. Chulo, weón. Ya, perdón, weón. ¿Qué pasó? Lo que me rai es que el Moe inventó poca aleta de su chichibastardo. Piedra los su chichibú, weón. No, ya no, weón. La pobre señora peruana que me trae los su chichibú. ¿Pero está lloviendo normalmente? No está lloviendo, salió. ¿Salió Sushi? Ya, salió. Me cago a la vieja. Tomate un poquito de... Tomate un poquito de... A ver. Me voy a pedir un Goja, weón. Me voy a llamar a la vieja peruana. Me voy a pedir un Goku. Un Picoro. Ya, ya. Pedilo. Qué buena es esta talla, weón. Yo iría a anotarla, weón. La próxima stream. Su trance. Sí, yo les llevo un regalo para ya, weón. Qué lindo. ¿Ronaldinho Gabucho? Bienvenido a la comunidad. Me metí un par de... Don John solo. Y les trajo un horno y un forjador. Se huea solo. Qué lindo. Se huea solo. Usted me dice... Jaime. Es que el Ramón... El Ramón... El Ramón está escribiendo en mayúsculas, weón. Y le borran los mensajes, Ramón. Que Ramón es Tata. Aquí escribe en mayúsculas. Eh, que me borran los mensajes. El Boad, hermano. Pero yo te saco el timeout. Ramón. Ya. Ya, Ramón. Ahí mandamos... Ahí se enojó, weón. Shhh. Palo yo. Sí, se enojó, weón. Ya, ahí está. Ya, ya leí tu whatsapp. No leí lo bien. Dale por whatsapp. Culeado enojado para la caga. Oye, ¿por qué borran los mensajes? ¿Quién es weón? Ahí, ahí te... Ya, lo anima el Ramón de aquí entonces. ¿Lo banean? Ya. Turu, 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 turu. Por el Ramón. Ya le pido a ese intentivo que es pa' video, weón. Y lo tratas con... Escribiendo en mayúsculas. Está enojado. Es de verdad yo siento que cuando alguien escribe en mayúsculas... Está enojado. Sí, weón. No le pasa. Sí, a mí me pasa. O está enojado o... Tú sabes que te va a sacarte el horno de ahí, ¿cierto? Sí, no, no. Es pa' dejártelo hecho, weón. Son amenazantes. No los pongáis aquí, weón. No, pero... Pero si te pregunté... No, pero yo no dije nada, weón. Oye. Pues hay que aculear después, ¿o no? Oye, se los traje con mucho cariño, weón. Es que después los voy a sacar porque no hay pillo, no hay una wea ahí, weón. De cagarte la simetría a la wea, weón. No, pero yo los traje para... A ver, nos pone chueco, weón. Oye, un día, el LASE nos va a matar un día, weón. Yo se lo digo, weón. No, no, no. El LASE nos va a funar, nos va a matar. Buena, ¿cómo estás, Ramón? Buena, ¿cómo estás, Ramón? Aquí puedes escribir sin problema, Ramón. En mayúsculas. Aquí nos tomó la taco. Aquí nos tomó la taco. No, no, no te hacemos nada aquí. Te tatuamos. Te tratamos súper bien aquí. Te tratamos de van aquí. Ojo que a Ramón yo le pregunté si quería hacerlo. Y decía, no, yo lo hago. Por si acaso. Para que después no me llegue de banda, weón. Ah, por eso tenés mayúsculas activadas, weón. Yo me acuerdo que cuando quería hablar en su chat, yo le escribía, cabrón, no has jugado a tal juego y no podía porque decía, no puedes nombrar otro tipo de juego. Sí, tenemos reglas muy serianas. Ustedes son nazis. No, que es una falta de respeto, weón. ¿Yo le descuento un porcentaje? No, es que para mí es una falta de respeto. Yo no voy a tu casa y me servir papas fritas y después digo, ah, pero yo quería cazuela. No, weón. El César es así. Hoy día tocó papas fritas y papas fritas, weón. El César yo le he dicho, César, ¿qué pasa si yo te invito a mi casa a comer lasaña con queso? Le diría, no. Me pido algo. Me pido algo. Me pido algo. Me pido cacio, mala ocasión. ¿Por qué haría ahí esa weón? No lo haría a propósito, pero diría, pero imagínate que yo no supiera. ¿Cachai? Eh... Me siento mal porque cociné toda la tarde, pues, culiao. Imagínate que vaya a la casa a tu suegra y le hace un almuerzo, culiao, así. Weón, weón, weón. Va a venir mi yerno. Va a venir mi yerno. Va a venir mi yerno, le voy a hacerle un plato, weón. Yo diría respetuosamente, no puedo comer eso, weón. Me da asco, vomito. Weón, pero ahí cagáis mal la weá porque va a pensar que no le gusta cómo cocina ella, pues, weón. No, no. Pero ¿y por qué? Yo te estoy diciendo abierta y claramente. Y listo, weón. Vos tenís cinco años mentales, weón. El César te diría... Deme si el Lu que me lo como. Del hoyo. Del hoyo, ¿no, chat? Sí, weón. Pero, weón, si eso era weón que no puedo cambiar, weón. Falta educación total, weón. Ustedes lo criaron como el pico, señor. Fuera y mi hijo estaría apuntado al correazo, weón. Enderezado. El queso, mierda. César Clos salió recién de Kinder. Que tu propio hijo. La me voy a volar. El queso del pico. Ya. Pero con respeto. Con respeto a César Live. Más, más, más falta respeto. Tú que me decís queso sabiendo que no como, weón. Pero no escuchaste el agua aquí que después conche tu madre. No, pero por eso. Si no supieres, yo te digo, weón. No puedo comer esa weón porque me da vomito. Por eso. Y listo, y listo. Y ahí, ahí termina, weón. Claro que viene un gigante a la casa, viene un gigante a la casa. No, no fue bien. No fue bien. Ok, Harden. Gracias por el pueblo. Buenas 12. En el continente, en el Conti, en el Conti. Ah, en el continente. ¿Hay que ir para allá? ¿Hay que ir para allá? No, no, no. No, no, no. No, no, no. El comuniero está trolleando, weón. Sí, creo que lo matamos, lo matamos. A mí, hermano, mejor decir que iría alérgico que decir que te da asco. Pero ¿por qué mentir, weón? Porque César Live como... Está bien no mentir, ser directo en la zorra. ¿Por qué mentir, weón? Son mentiras blancas, está bien. Dios mío, César Live. Alérgico al queso en el podcast. Vos tenías alguna wea, weón. Ya, pero ¿en serio prefieren que...? Pero ¿en serio lo encuentran así como una falta de respeto para el hoyo? Sí. ¿Decir que no comienza, weón? No, pero César, entiende el contexto por la reputa. ¿Estáis escuchando lo que estamos contando? Sí. Mira, gente, tú llegas a una casa de visita que no conoces. Gente ya que se sacó la chucha cocinando, weón. Sí. Para que un saco, wea, llegue y te diga... No, no quiero más ver algo yo. ¿Sabes cómo se siente esa wea? Es que no es así, weón. Yo voy a explicar el porqué de... De partidas tienen que... De manera respetuosa. No voy a llegar... Ah, no, como esa wea yo... Bueno, como lo explicaste parecía que lo iba a explicar así. No voy a hacer eso. Pero si te lo dije de manera respetuosa... Es que César... Es... No como queso. Mira, César, lo que pasa es que hay otra cosita que es el tono de hablar las cosas. Que te lo he dicho varias veces, weón. Te lo he dicho varias veces, weón. Estábamos en la casa del Jano. El papá del Jano le dice, ¿cómo está la familia? Y te lo dice, ¡bien! Ahí quedó la wea. No, lo dije así. Ahí quedó la wea. Lo que sí pasó es que sí, le dije bien. Pero no le dije de manera respectiva. No, yo la escuché. Te quedé mirando. Le dije, ¡bien! Y no seguí la conversación. No, pero dijiste... No, dijiste, ¡bien! Y miraste para abajo a la mesa y seguí cocinando así, comiendo como un niño... Bueno, traumado. Igual que el papá del Jano siempre hablamos iguales de tela. Sí, pero... Yo vi la cara del papá del Jano esperando que... Una respuesta más amplia. Pero claro, ahí como que puso llorar el papá del Jano, weón. Como que yo dije, ¡bien! No, César y la conche son... No, qué mal educado, weón. Ese es mi amigo, compañero de trabajo, weón. Por la remierda, weón. ¿Quieres llorar al papá del Jano? Ah, weonao, lo dejaste en terapia, weón. Hay que hacerte de él, weón. Se tuvo que ir a Japón, po, weón. No soportó, po, weón. No soportó lo que estaba pasando en la casa, por culpa de vos, po. Por culpa del César le pegaban todos los días. Sí, es que César no se da cuenta. Hay que pegarle un Kachaman de repente. No. Una vez, por ejemplo, estaba más palpito, se lo tuve que decir al César después. El César estaba conociendo a Ramón por primera vez y fuimos a comprar unas cartas. No fue Ramón por primera vez. Sí, sí, sí. Y Ramón de buena onda... ¿Cómo el cielo se fue hace poco, weón? No, eso fue con el boxeo. ¿Fue este año? Estábamos en el boxeo y Ramón compra un sobrecito de cartas y Ramón le dice... Oye, César, ¿quiere ir a tu para que digas suerte? Y el weón dice... en mi mente en mi mente era yo no le quería cagar la mala suerte el ramón pero dile no sé no hermanito para usted para que no pero por eso mi intención era no cagarle la mala suerte por eso pero es verdad lo que pienso se sintió en el ramón cuando él se fue llorando por eso por todo lo que tiene que sufrir por mi pega yo creo que el rapor está ayudando por todo el daño que sufre el maíz en el ámbito de que salga todo bien no lo tatuaste que mal le has hecho recortaste el pelo pero le hizo caminar por todo santiago hemos martillado en toda la oficina con cuadros y hemos roto pintamos la oficina entera y grabamos aquí la víctima de ellos sabemos cuál es el sueldo el mismo de siempre qué pasó se está metiendo en la seguridad pero que todas las conversaciones tienen que terminar en lo que hacen jajajajaja oye podríamos ir a matar al y no banearon al weón que me puteo mods culiao si no me quedan los mods weón palo yo yo tengo pero tengo que repararla yo en mano mio tengo tres depósitos de cooper aquí al lado marcalo marcalo déjalo marcadito mira aquí aquí no sé si alguien quiere venir oye la mesa de construcción yo tengo que hacer la hogana para mirar nos aislaron que te vas a hacer como tierra como pasta en vez de queso aquí hay otro los mods wey ando we ohhh moai me faltan troncos toma tengo troncos tengo 19 mira acá arriba ven mira lo que puso alguien en el chat del moai das en culiao chistoso lo quiero mucho cacha viste que se venga a suscribir por favor y por fin lo banearon mira acá teni un para reparar lo banearon no banearon el weón que me no no banearon el weón que estaba me dijo que un weón insoportable y que me callaron despues de media hora un actor pagado eres bueno para hablar nomas si es que buen yo paso callado como dice el dicho la que tiene mas grande el anime este minuto en el mundo de los ciegos era muy grande grane grande graaaan de la sabiduria del viejo la sabiduria del abuelo 30 años el weón pigando en el mar solo 30 años sabiduria Tiene muchos saludos, el 12 es famoso, pues más Ramón ¿Quieren dormir o no? Yo estoy arriba del techo viendo a la constructora ¿Quién es que está arriba del techo? No me deja construir porque está a tu cabeza Yo estoy patrullando aquí, estoy patrullando Estoy descendiendo aquí a los chiquillos ¡Bestia negra! ¿Qué? ¡Anda a acostarte! Pero si vine a minar, pues bueno Yo voy a buscar agua, ¿de quién? ¿Siguen trabajando si os voy a buscar agua? ¡12 para atrás, 12 para atrás! ¡12 tiros de para atrás! Pero no había marcado en otro lado ¡Apúrate, güeyón! ¿Dónde estoy yo? Mira, ven para acá, ¿dónde estoy yo? Ven, güeyón, va ahí en contra ¿Qué cobre, güey? Pero si tengo marcado, ¿dónde lo había dicho? ¿En serio? Saquen harto cobre nomás Ahí todavía no hay sacado el de ahí Tengo cinco vetas de cobre acá Cuidado que son harto, cuidado que son harto, cuidado que son harto Ven para acá, hermano El tema es que el bestienero si no se va a dormir Nadie se puede dormir Así que aguante en la noche, hermano, muchacho ¡Ah, hay chamán atrás, hay chamán atrás! ¡Hay dos chamán! Necesitamos ayuda aquí, estoy solo Sí, seguridad ¿Tenís picotas, no ves que vas a hacer todo? El rango de esa hueá es tu púpida, güey A ver, yo creo Voy a chatearme a uno Ya, voy Cualquier hueá te puede meter al dungeon Yo aquí hizo, aquí hizo Fagner Cacha toda esta piedra, güey Teníamos entrevistada en el podcast al doc Un capítulo especial del doc Aparentemente no Suerte con eso ¿Qué? No sé Con cuidado saco de la casa yo Y lo quería entrevistar Suerte con eso Tenía un spawn a la voz con Chetumari Si te da bien, va y va y se Acánsala Mira, quiere uno más seguro No, porque... Es que no tengo picotas Están llegando, preguntando Cabro, ¿cuándo los letal? Oye, pero es que ustedes con el casino son muy peligrosos Oye, Eurogamer le acaba de dar un 3 de 5 al DLC del Den Ring porque es muy difícil Oooo Fussy Oye, me están destruyendo ahí, güey Oye, cabro, cabro Desconectémonos, desconectémonos ¿Pueden dormir? Pero si tiene que dormir el bestia El bestia no está en la casa Es que tenemos dos hueones gigantes afuera de la casa ¿Pueden romperlos? Yo estoy a la misma Por la concha de tu madre me morí, güey El Den Ring A ver, me dio así Ah, güey, esos hueones del veneno, güey Están rompiendo la casa, cabro Es que no, es que no, vámonos Pero mira, aquí hay caleta de... ¡Tropones, gracias por el polo! No, estábuna el César Hay como 4 César Hay 2 sabios Y 2 gigantes Y a ver, por acaso a dormir, cabro Son todas las salas, ¿sabes? Se maturban, güey ¡Piedra! Que me falta una pura picota Para venir a sacar el pobre Tengo un tronco, Jaime Como irán, ¿no? Más te interesa Dale, estoy lleno Estoy intentando aquí Kitear a todos estos hueones Kitelin Prepárense para salirse Voy llegando a la próxima 20 segundos Agua, 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 andemos Chico, recuerden que estamos a una suscripción de los 60 Próximamente se viene la meta de los 70 A pegar los 7 Esperamos antes que lleguemos Se espera lo máximo posible Llegar antes de terminar los 7 El corazón de viejito Va a caer bonita, güey Está quedando la zorra, güey Lo que pasa es que estaba picando madera Pero usted ya no me muestra, güey Arrancando por mi vida No me voy a seguir construyendo No para la construcción, ¿no? No, la construcción no para, güey Bueno, si me puedo morir Y yo voy a seguir construyendo Bueno, me voy a seguir construyendo Llego bestia Sí, sí, sí Ya, desconectemos Avisa, avisa para desconectarme Puta, la güey tiene que hacer una oguera, carmón Conce tu madre Cague, güey Tiene falta Abajo esta piedra, carmón Se fue el Charmón, culiao Pero hermano ¿Y cuál es el otro juego que se aparecía al siglo? El Nio, ¿no? El Nijo ¿No? ¿No tenéis picotas, Maflita? Eh, no, no tengo picotas, güey No, no tengo picotas Pero es como más lineal ese Sí, es un poquito más lineal Oye, están haciendo tira a la casa Ya, vos bestia, vamos a acostarnos Sí, vos bestia, me meto a mí ¿Ya nos desconectamos? Sí, sí, sí Ya Apagué el PC, güey Te ha costado Salí El Dazen habla El Sabio se masturba ¿Se pudo, hombre? Ya Eso es mismo ¿Cuál es mi vida? Gracias, bestia, negra Gracias, bestia Me comería un... Cuarto de libre, güey Uy, qué rico ¿Qué era ahí? Son las 11.42 Acá nos acostamos tarde Vamos a ver que si como en la noche Después nos va a dar sueño Quedan hartados, güey ¿Necesitas el cobre? ¿Te viste el sushi, Nico? Yo igual le metí cobre recién Para que se haga No sé, no lo vas a ver No sé, no lo vas a ver La vieja ya estaba afk Se ha costado, dijo estoy afk ¿Ya entraron? Sí Sí, sí, sí Estamos trabajando ya, César Apúrate ¿Cómo, cómo? Debo sacar este cobre, güey Necesitamos una picota, güey ¿Dónde te lo tengo, güey? No, no tengo, señor güey Yo estoy cerca Voy para allá Pa para pepo Pa pu pepo Comía ¿No hay una picota mejor que la de Silex? Por ahora no Quizás después Hay picotas de Xilex? Papu pepu Para pepu O sea, no es la de Xilex, es la de Cuerno Ah, la de Cuerno Es que es de un dios, po Oye, que lindo está quedando el puerto Voy a meter mi cobre ahora Igual si necesitáis Igual si necesitáis Me avisáis no más bestias, pero yo voy a empezar a meter el mío ahora Más madera, Jaime Dale, sí Eh, estoy viendo Estoy cachando ¿Cómo vamos? Si, no voy a A usar de la defensa de la señora peruana ¿Pero cómo hace Xuxi si es peruana? No sé Xuxi es un peruano Con pizza Don Nicolacito Estamos atendiendo, eh Usted va a lo que necesite, me avisa Con reineras Oye, niño Dawson ¿Es verdad que te gusta el pico? Te vanía permanente, ahora permanente de nuevo ¿Cómo permanente de nuevo? Oye, hace poco cerca de mi casa No la había vanía permanente Local de comida peruana, güey ¿Dónde había que picar acá? Es rica la comida peruana Es rica la comida peruana, güey Están ricas las pelas Están ricas las pelas El lomo salteado Nunca dijo nada Toma Jaime Me dejaron acá en la web Toma Mufler ¿Estáis pidiendo Xuxi? Tu madre El Nigo El Nigo viene ¿Cómo está? Que rega un Xuxi Si, la señora peruana me trata de pan ¿Dos Nicolásito, eh? ¿Dos Nicolásito? ¿Dos Nicolásito? ¿Tú dices? ¿Qué es eso, güey? ¿Dos Nicolásito? La güey pega más fuerte que la chicha La vieja quiere el pene ¿Le gustáis, Nico? ¿Dos Nicolásito? Ya tú, de la güey Soy su cliente más fuerte Año, güey Estará hecho con carne real Uy, qué huevo esa arma, güey Pega bacana, güey ¿Dónde le sacas? Ya le gusta tanto yo Que creo que el Nigo No debería ni preguntar Ya comen, güey Un besito ¿Estás pidiendo Xuxi? ¡Qué rico, chat! Yo cual quiero Xuxi ¿Cuántos trocaros de ciervo se necesita? ¿Cinco? No necesitamos los cofres mordes en agua May necesito madera Ya jefe están abajo en los cajones Y me podía hacer una mesa por la altura de la que yo por fin Fuiste un maldito CTM y sacaste un cromosoma 21 de mas Vale, vale, chao La gente solamente va a comentar ese tipo No puedo salchar de atrás en nada Yo la buscaba igual Es que si lo esta leyendo Me gusta Es que claro Le gusta el odio Me gusta provocar Espera que se vean porque se vean baneado permanente Ahí empieza a comer un cigarro Mientras se fumo un puro Juliado PikiBlinder Se ve permanente EJF Jajajaja Jajaja WASIKE ¿Qué es eso? NICO Te voy a bajar mi pico ¿Qué? Te voy a bajar mi pico ¿Dónde está ahí? ¿Para qué quiero yo eso? Yo me consigo en otro lado Necesito comida ¿Tienes comida? Toma Nada hermano Oye ya se quemó un poco esa hueá de los momazos Si Está lleno de puras hueá El otro día me salió como momazos F F F F y era un hueón que hacía puras hueás con puras F Yo ya no reaccionó a meme, me perdí Ya lo quemaron normies ¿Tú eres más joven? ¿Qué meme está de moda? ¿Qué meme está de moda? Si que ya no reaccionó a meme entonces ya no cacho Eh No sé Los tiktok que son más rabios que la mierda siempre meme todos los días El momazos X hueá Supongo que es la hueá como de moda A mi me da risa ese que dice Spanish or English El que se mueve gay Que muy buenas tiktok Y todos se quedan quietos Hasta yo viendo tiktok me quedo LOL LOL Ando LOL Ese es bueno Ah entonces Jaime se pueden hacer barcos más grandes Si Hola Milton Hola Que anda Milton Abuelo Que es un puto grande Por el pico el mafa hermano Por el pico el mafa hermano Por el pico el mafa Perfecto No No voy a buscar cooper He tenido otra armando gacha Que está limpiando aquí No queres que te abra este hoyo No estamos bien Este aquí Igual falta Agrandarle un poquito a falta este Yo voy a buscar uno que viví un poquito más allá Vamo' Mira aquí hay uno justo enfrente Mira 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 Que tan ancho son los barcos Jaime Porque capaz que este islote culiao no es que pasan los barcos Es terrible grande Los barcos Es grande Entonces se va a romper esta hueá Ven Ven Eh Como se llama Eh Lo sacai Acá Acá Me van a coger un berlini Un berlini Un berlini Un berlini Pero de crema pastelera si O no es agua de manjar Magna 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 Ahora hemos creado Mira Salía del mar por acá Expedito todo Se han expedito Aquí esta archipiélago Agobor 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 Nos vamos a ponerle unos faros ahí Unas luces Gigantes Para que los barcos sepan donde meterse Espectacular Que un gusto Pero como Como va a pesar tanto Ahí hacemos el puerto Espectacular 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 Como dice perfume man Espectacular 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 Riquito Riquito Agxe chocolate Un clásico Un clásico Un clásico Nunca decepciona El axe? Yo soy más de Old Spice Oh Perdón boy El axe bizarrap Igual el El axe bizarrap El axe bizarrap Como en Teresa Vuela a bizarrap A bizarrap Arraja yo creo Si el culio debe pasar sentado a producir Un beso Olo Olo Vuela a POET O en Poet bizarrap Vuela a la habitación de bizarrap Ehh, necesito hay más madera Jaime No tengo tanto Bueno No, tranquilo creo que estábamos bien Oye que está quedando linda la weá Jaime Imagínate como va el amor O es que tu crane suicidal Ponen una rosa, ponen música de sexo. Yo soy una experiencia, man. Otro gigante al fondo, mira, jefe. No vayan para allá, no vayan para allá. ¿Por qué salen tantos? Ya, pero ese gigante como que llegó nadando. Está ahí mismo el nivel de la exigente. Sí, los dos están durmiendo. Vamos bien con el farmado. Old Spicer. Hola, don Dazel. ¿Le gusta la corneta? No te va a responder ni te va a bañar. Es el cuidado que para allá está gigante. ¿Se fue? Sí, sí lo caché. ¿No se desapareció? ¿Qué pasó, güeyón? ¿Qué pasa en esa vida? Ay, si mueren en esa vida. Con esto deberíamos poder hacer unas... Oh. Oh. Bueno, hay unas pizzas muy ricas, si la quieren probar. La argentina. Oh, muy ricas. Ah, sí, son las del pan gordo. Güeyón. Es que sí. Es que sí. Son ricas, son ricas. Pero tiene que gustarte la masa que para ese pan, güey. Tiene que gustarte la masa que para ese pan, güey. Tiene que gustarte la masa que es tipo pan. Porque la otra zona de la piedra... Yo prefiero la de la piedra que te llenáis menos. O sea, yo fui la que está en Santiago Centro. Es la única, ¿cierto? No, hay... No, hay más. No, hay más. Ok. Ah, la ida bien. ¿Llena menos la piedra? Yo creo que sí. Es que la masa es más delgado, güey. César, ¿tenéis comida? La argentina es como una mollulla. Sí, es como una mollulla. Sí, es como una mollulla. Sí, es gigante, güey. Dazen, ¿qué prefiere, comerse al César o al Moai? La masa un poquito más delgado. O sea, por obligación. Tengo que comerme a uno sí o sí de los dos. Da igual, le doy una masca de tula al César. Por eso tú sacas fotos de noche, güey. ¿Sabías ahí eso, no? Ahí está, güey. Te sacas fotos de... No habíamos comentado el César, el César no sabía. ¿No sabía ahí? Oh, César no sabía ahí. Si me dijeron. Te sacáis fotos ahí, te sacan fotos de nuevo. Te saca fotos este güeyón de noche cuando dormís. Es calita de fotos, tío. Es verdad. La tiene que clasificar. Que si se le ve la patita o no se le ve la patita. Ah, según él, justo llega el momento donde, sin querer, se saca pantallas. Claro, y tenéis como el culito parado. Justo en esos momentos de sacar fotos. ¿Quiere una mesa que arriba, Jaime? ¿Cómo voy? ¿Quiere una mesa que arriba? No, no, no. A ver. Vamos en un segundo. Capaz que le gustáis, pues, César. ¿Quién está aquí al lado? ¿Ves tenere? Ah, está ostrezando el 6. ¿Qué pasa? ¿Maflita? No, güey. Es típico. Es un típico. Es típico. Ya. Yo me voy. Yo me voy, chiquillo. Lo espero. ¿Y qué? A ver, ¿y qué? Espero que esté avanzado mañana. Bueno, ¿y qué? Muy buena. Y es así este güeyón. Ya. Y así como que... ¡Gran día! ¡Gran día en la pega! 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 Sí, va. ¡Maflita! Va a faltar todos los detalles. ¿Queréis ir a esa ría, Jaime? No. ¡Ah, ya! Mira cruza aquí el río. ¡Maflita! Emilia. Dime. Acabo. Es de mi agravio informarle que se han terminado a la obra de los chipiélagos. ¡Aoooo! Pero yo creo que debería ser más gruesa en los chipiélagos, güey. ¡Felicito! ¡Uuu! ¡Hacabo! ¿Hay que hacer una inauguración o no? Acabo. Por lo menos, o sea, la primera parte es la lista. ¿Estoy de izquierda ahí? ¿Dazen? No, aquí ahora cuando tengamos los barcos, vamos a tener que… Bonita casita, ahora es cuando abandonan el juego. ¿Cómo se le sube el nivel? Poniendo más cosas, por ejemplo… ¿Qué nos faltaría para colocarle? ¿Enaugurarlo? La colmena, el fermentador… Los piqueros de la forja. Todas esas mierdas suben de nivel las mesas, ¿cachai? Todos los extra. ¿Cómo lo hiciste, we? Con piquero para inaugurar. ¿Cómo lo hiciste, piquero, ween? Piquero con tu asilo, ween. ¿Un piquero? Con la ruedita, el mouse, apretándola. Pero te voy a tirar la lanza si la tenia en la mano, y si no tenia nada en la mano… Calmao, calmao. Tiene que ser con un cuchillo, si no, no te dejo. Ah, no tienes cuchillo, pues, ween. ¿Y con lanza? No, porque tirai la lanza. La lanza la tirai. Sí. ¿Y el bate? Descanse, carito. Buenas noches. ¿Qué voy a estar haciendo una ruca, Jaime? Hermano, así suena, wea. Te estoy preguntando, weón. Porfa. Me estoy transformando en el Dazel, weón. Pero te estoy preguntando, weón. Oye, te traje los materiales, Julián. No me comparís, weón. No, wey. Es que vi una de las chozas y era así, weón. ¿Cómo no me comparís, weón? Es que un insulto, concha de tu madre. Sí. Jaja. 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 Hay que hacer un asallito. Que me hacen reír, concha de tu madre. Vamos, hay falta. Todavía falta. Porque ahora vienen los detalles. Entonces, los detalles son con más madera. Con más madera. Con madera, tomá. Ahí adentro, tomá. Acá hay 100. Ah, verdad, weón. Despronto. Ya, pues, ya, pues. Hay 100, hay 100. Un día a la semana. Y tronco, tronco, tronco. Adentro y tronco, weón. Voy a celebrar mi cumpleaños. El esqueleto es gay. Mejor hagamos una especial, una baraca de Alzheimer. Con trazo, con trazo, con trazo por hola. Uy, que guay. Esqueleto es gay. Esqueleto es gay. Esqueleto es gay. Esqueleto es gay. No, esqueleto es gay. Esqueleto es gay. No, es queleto es gay. Te traigo, te traigo. Si te piga, te vuelve gay. Estás trabajando bien este tronco, hijo. Gracias, weón. Te quiero. De eso vamo De eso vamo Uh, calmao Creo que puedo mejorar la forja ¿Puede mejorar la forja don Mitchon? Si, tengo los botones De hecho yo voy a poner Ahí está lo que quería hacer Ahí está para un piquero 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 rompe hocico Buen video ese Ahí está la forja nivel 2 Oh, mira ese escudo de bronce Pero si ya estaba Joder, ojalá tenéis weas de bronce Jaime Oye, ¿estás farmeando para que tengáis tus weas? Oye, no hemos parado de farmear bronce para ustedes Te he vuelto loco sacándote cobre Y nos tratan como el hoyo Jaime Oye, yo tengo uno A ver ¿Es grande? Oye, ya me partí la raja haciendo el archipiélago No tengo ni calzoncillos culiao Oooo Cuidado Armando loco Ha comido un puro pan en estos 3 días La mochila que lo piti llena de hongo No tiene ni de día la cagada de botella que tiene Pasada hongo Los boxer todos con hoyos rajados los tops Deber a comir Los tratan abuelos we Bienvenido al lado oscuro de la cortucción Y ya en un fleito a la casa de nuevo we de afuera a llegar a los cortes esta lloviendo se va a cortarse la luz el pico tenia el medio palo en la espalda por aqui cesar de que ven los fight el pico? era de el pico a picotear ya bueno no importa ahi me lo pasaba y pudiera ayudar por al lado pero tu? ahi pasan gaviotas cerca esta de la concha era de cuerno voy a dejar mas tronco que dentro de milia pino toma de cara los dos troncos porfa la gente pues hijo no vamos si no puedo entrar desde la vuelta donde estan asaltando aqui? llegamos donde estoy yo desee la vuelta hijo por aca emilia pino cesar live cesar live aqui tiene emilia pino tome que paso aqui cesar live oye nico hay un weon pegandolo al techo allá arriba porfa oye los guardias weon tan peores que el icono weon baje se que el coba rubia la guardias del coba rubia el coba rubia baje se baje se oia el coba rubia ajajajaja era de acá o el mué y coba rubia me van por el water el mitron algo le paso al de coba rubia que parte es casi el mitron uno de los mejores supermercados de la quinta región sorteamos igual en el coba rubia y aragón esta existe? no, cago cago porque después llego Monserrat llego todas esas weas ah no Monserrat ya que ven si por eso po se esta inundando ya wey viste hay que subir hasta los troncos oye y consulta esto para no hacer el juego no se queman como en el minecraft si las weas son de madera nooo no si cae un rayo nooo tranquilo puta deberiamos dormir pero el mitrox se fue wey claro esta cercano bueno es que requeris carnecita te vine a robar eso mismo que venia a hacer saca esa saca esa de ahi busque la aguita voy a poner pizza aca para que ponemos las camas aqui oye que rico algo para comer estoy a dieta estoy a dieta no puedo no puedo estoy a dieta la gente que quiera hacer el ritual de iniciacion a tirarse el gran piquero aqui yo quiero yo quiero piquero rompe o sic gran piquero gran como subiste wey por aca por aca por aca por aca por aca requisitos para el gran piquero cuchillo como me tiro yo wey pero despues ah me tiro revivo ahi te me voy a matar no wey la idea es caer en el agua asi esta dificilo wey la lluvia adentro de las casas este juego es bacan si como que si entra aguita no puedo ir a dormir porque esta húmedo no pero se escucha muy bacana asi como que hay una tormenta muy fuerte afuera me toca me toca jai me te ayuda a construir aca estoy subiendo si mira hay que subir un poquito el piso ah pero iluminame primero si puedes toma Cesar déjame elaborar me elaborar agarra no tengo para hacerme ya voy con la rueda tenes que ser bien en la punta Cesar no te vayas a matar wey que fuera wey que fuera wey si no es que yo tengo dos viene en la punta voy a apretar la rueda ahora lo tengo en la mano ya nos estan rompiendo la choza wey mira quien esta rompiendo pero el otro lado hermano que wey en el techo ya voy a donde salgo wey ahhh 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 es que falta para iluminar es que falta para iluminar es porque yo te ilumino vale estan rompiendo la casa es esa wey a verdad es que pasa el cuchillo hay que defender wey hay un buen en el techo pero no importa que tenga un hito abajo jai o si no es que queda flotando y se puede caer pero esta es que cada cierto rato hay que levantarlo un poquito bájate que mierda oi no respetan la casa no 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 la casa que hizo? esta pasando wey esta re lierda me falta piedra me escucho despacio le subo mas ahi esta probate no para gente me escucho despacio recuerdo en chat que estamos a una suscripción de los 60 asi que los espero con cariño con todo para que ustedes ingresen a la comunidad esta llegando muy lindo jaime felicitaciones al constructor no gracias a Rimo hay tambien por toda la ayuda wey gracias al 12 también por su ayuda todo el resto oi estan entrando a la casa oi la seguridad wey se la estan pasando por el pico estan subiendo al techo wey pero por que se estan subiendo al techo estos monos wey que wey oye seguridad seguridad ya po wey seguridad seguridad gente culia te hablan o aca? la media culia estaba sacandole madera a los chiquillos me mata me mata me mata mira wey los portales se mueven de panas se mueven de panas oh yo tambien pensé lo mismo pero igual queria hacer esto mismo del techo te acordais lo que hicimos en la otra? si queria hacer lo mismo toda esta parte esta de ella pero creo que todavia podemos hacerlo wey si si hermano estan peleando arriba al techo wey el sabio esta arriba wey porfavor saquenlo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Me quiero cortar un... Me va a morir Oye, la seguridad Jaime del hoyo No, la seguridad, la seguridad, se vendieron Oye, y si dormimos Aquí está, vayense el techo mierda Hagamos unas camas nuevas para dormir mientras Y si dormimos... Ya, ¿tenís maderita para hacernos camas? Pero deja terminar los detalles ¿Pero tú queriste hacerlo para eso? No, pero para nosotros también Si nosotros nos hemos sacado la mierda para este país ¿Tú armamos o no? Yo me puedo cortar el poder de usted Estoy... espérate Deja matar unos bichos para que no nos van para la casa Puta moa Creo que el diseño cagó, bueno ¿Es que se escutó? Ay... Bueno, eso era Hay un sabio entre la casa Jaime, por la puta esta seguridad Ah, weón Tranquilo, weón Está... está acuático, está acuático Estás perdiendo el foco Tú... tú lo que tienes que hacer es liberar tu mente No está pasando nada Se está cayendo el universo Pero resquiro Lo importante... Es que la construcción... ... salga adelante El resto da lo mismo Maflita... Bueno... Constructora Socavó No ha querido servirlo en esta Teletón Estoy en uno, weón Y vamos a regalar el hoyo más grande de Chile Jajajajaja Trata alejando el juego ahí Es que no, weón El juego de pie a ese No... A ver, yo mato a ese weón Me ve la weón Yo mato a este culiao Es que se están gileando entre ellos Lo dejas de perra, va Este culiao yo me lo piteo Es que hay dos chamanes aquí Acá hay un troll, weón Un chaman aquí cagó conmigo No, es que el troll... No, para allá, no vayáis, maflá No vayáis Ven, acércate y desconectáis el tiro Me pite un chaman yo A ver, está lo que weón Está guay que se es la cortita, no más ¿Qué le pasó al... Al Mitrex, oye? Estoy teniendo algo Ah No sé que se había meado Ah, te voy a cagó Te voy a matar Te voy a matar Aguante, Nico Aguante, 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 aguante Aguante, aguante, aguante Aguante, aguante, aguante Aguante, aguante Aguante, aguante No tengo carne, sí ¿Tenís carne? Ah Un chitumare Un chitumare Un chitumare Oye, César, ven a trabajar, po, weón Oye, están tirando piedras al techo, po, weón Oye, tengo que hacer archipiélago Hacer hoyo Matar weónes Pegarle al Dassen Mucha pega, weón Al hoyo, weón Vino más acá, weón Dígame Estos weones no quieren bajar, weón Sube, hombre Estáis peleando con los monos más weónes del server El Nico está pa' la caga con una weón gigante Y yo mato a esta weón Anda a llevar al Nico, weón Ya logro, ya logro Acá, acá Antes de que venga logro, venga Que está, está distraído Oye, honestamente, weón Tiene el ojo rojo, César Live, míralo Está todo drogado Ya, sí Sigue recién Hay comida, ¿no? Chat, dato de casa que esté a diez palos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, 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 ja ¿No se cae? Oh, lo perdimos ¿Qué odiado? ¿Qué odiado? Me murió en la chamba, weón Nooo Yo creo que ahí ya no... Yo creo que ahí ya no... Tiene un poco de estilo Tiene un poco de estilo Tiene un toque más hogareño Más hogareño, más hogareño Más de muerte en la puta chamba, weón Yo creo que estamos en condiciones de habilitar una de las alas de esta gran comunidad Sí, para que la gente duera, no descanse Para que puedan dormir Dame una camita, por favor Oye, compadre, estamos sacando la mierda para que tengáis la cama así que espérate unos minutos Compadre, compadre, afuera nos estamos deslomando para salvarles la vida, weón Por favor, una camita Bueno, espérate, estamos trabajando, hombre, espérase afuera Mirando Por dios, weón Esta gente, ¿verdad? Estamos terminando ¿Puedan llegar más manos afuera? Oye, por otro lado, Maflita, están atacando, ¿nos puede ayudar, por favor? Es que estoy en una guía, me van a matar ¿Carnecita? ¿Quién quiere carnecita? Yo, es una chuleta de cerdo Sácate esas, sácate esas de aquí Ah, pero estas no son de cerdo, son de... No, pero esta, 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 esta me sirve, costillita Costillita rica Esa es rica Es que uno... Quedando al techo, che tu madre, weón Oye, ¿por qué se suben al techo estos hijos de perra? O sea, hay que... ¿No era con fuego que los weones después no venían? Si, hay que poner fuego Mira, esta en el techo haciendo nada Esta como masturbándose ¿Sabes que esta bien hecho, weón? Que el tonto ríe y el sabio se masturban El sabio se masturba, po chiquillo Oye, ¿y le quería pegar al gigante del fondo, no? Me quedan veinte fleches, ¿no ves? A ese buen yo lo voy a pescar, lo voy a hacer Le voy a hacerlo cagarlo Cagarlo yo ¡Gájenlo cagarlo! ¡Gájenlo cagarlo yo! Ya se ha ocurrido a pescarlo, lo haces lo cagarlo ¡Gájenlo cagarlo yo! Uy esta tirándole camota al otro lado Bájate mierda Bájate mierda Oye pero este buen tapiole aquí Esta amaneciendo ya, día 31 Que linda la vida Que nos acabo la piedra Yo tengo la piedra, te dije harta Osea perdo la madera Puta la wea Tienes que ir a buscar nada Lo siento Javier La gente afuera nos pone de su parte Yo le pego si Vamos a buscar madrita Jaime Oh maflita me esta pegando fuerte Maflita me esta pegando fuerte Tengo 20 vidas we Maflita me esta pegando fuerte Ya ya bueno Maflita me esta pegando fuerte Oye de nuevo Oye cabro de un gigante esta llegando a la ciudad Cochino Julio Otro mas, pero si hay dos El que esta allá, estáis hablando del que esta allá Lo tenemos aislado a propósito Para que no se acerque Vaya a construir, usted vaya a trabajar oiga Que anda sapeando Lo matamos No le pagamos por ir a sapear vaya a construir Vaya a construir Si tenemos todo controlado aquí Ojalá los maten Oye pero este es mas brígido Este es de los penquitas Este es de los penquitas Este es de los charcha Esta bien este Cagaste pelado Como pelado Vaya aqui tengo que poner la fogata Asi que hay que levantar esto Tiene que quedar anivelado mas o menos No Tenis piedras Pero porque te acercaste O donde se hueon Este hueon cree que le pega críticos con el cuchillo Con el cuchillo Como me va a poner ese palo hueon Yo lo cateo Yo lo cateo Dale catea a los Cesar Light El peor es que cuando esta cateando el golpe Y estas muy cerca El hueon se da media vuelta y te lo pega El cuchillo madre Y ahi Jaime esta bien o no? Mira Un poquito Estoy afuera Me puse al medio a apagalo Oh mi que operas Ooooo Conchito Bueno Moai yo me voy a mimir que tenga una buena noche Y a todo el chat también se les quiere mucho Chao bonza que estis bien Gracias por moderar Me la agaron la flecha Como siempre te esperamos todos los días Ten cuidado hueon Oye Ooooo Esta en uno amiguerle No tengo flechas No tengo flechas No tengo esta mina conche sumero Voy voy a pegarle una patada No quemo lo quemo lo quemo No falta madera No se muere el culiao Voy a matarlo Buen pelota pa alla culiao Ayudeme Cuidado 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 Estaba en uno Si no tenia nada de vida Ya pero Estoy sacando mas madera chiquillos por ese caso Cuidado 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 No 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 Ya vamos, 10-4 Está toda lista una ala ya para empezar a poner Dos rojos, dos rojos Dos rojitos, dos rojos Igual me serviría tener una cama aquí para llegar más rápido Oye ahí en el suelo, o sea en el agua Oye me están atacando Ya, pues para el hueo, por rojo mierda ¿Qué me da el poder este ahora medio raro? Te das fuerza y va a correr Te das también una estandina y corre Te das fuerza y vigor Moai, cuidado atrás Estoy trabajando po' hombre Qué bueno que el Moai ya tiene el ADN Pero sigue golpes nomás y sigue construyendo Ya lo tengo en la mente ya, que me dijiste, me quedo en la mente esa hueá Está mecanizado ya Es que es la única forma de producir No te le sabes, Jaime En la vida viene a producir nomás y a ganar plata Eso no es la vida Aquí la integridad física no es Da lo mismo, salud mental pico nomás Si al final después viene a la empresa Deprimida lo mismo, con 100 millones después en la cuenta Ya estamos, estaríamos Estamos haciendo Qué bonito se ve la casa ¿Cómo es la producción de cobre allá? ¿Va bien o no? Va bien, Manu Hola Está habilitado todo un sector de puta otra cueva del troll weón A ver ¿Dónde van las camas aquí? Este lado de acá, caché que está habilitado aquí ¿Pero en cualquier lado donde yo quiera? Siempre y cuando tengo un sentido común Un sentido común Tengo la pura zorra en mi baño, weón ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Está todo inestado, weón Miren, escúchale Oh, qué es eso, weón ¿Qué es esto, weón? ¿Por qué masturbaste? ¿Por qué te masturbás, weón? Ahora Hay gente en vivo Weón, no puedo destaparla Oye, abuelo, ¿puedes poner tu cama aquí al lado mío? Ay, se tapó el baño, fuiste a cagar y se tapó Yo estoy en el medio No, no, está No sé qué pasó, weón Pues yo te pongo una Yo te voy a poner una cama, abuelo No, sale Sale, sale No, mira, esa Reclámala tú Sales Al lado mío Toma, mire, piro De dormir entre el abuelo y Moeijer Toma, mira Oye, me da toque las cámaras Estén alineadas, weón Lo que la pusieron muy juntas Aquí, pues, hicieron una Una de dos plazas, po, weón ¿De tres plazas? ¿Esta es mi cama, weón? ¿A de tres plazas? Una de quince plazas gigantes Oye, es un recrimonial Aló, ¿qué pasó aquí? Para ponerla bien puesta, po, weón Esta cacha, espino y Moeijer juntito aquí Es que los que trabajamos, los obreros, no tenemos que dar calor Pues si no alcanza para más A ver, entonces De ustedes andan con armadura Nosotros andamos a guatapelar Verdad, esa weón Ustedes se quedan con el cobre Va a ser una pura plaza gigante para todos Todos durmiendo juntitos Ya ahí pone César No De, ahí estoy Como el Nico me dio una weón de cuero No de cobre Para los hoyos Oye, ya No, 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 no No, 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 no Voy a ver cómo va la producción de cuero Porque ¿De cuero? De, de cobre De cobre De cobre Tengo un veterinero Farmeando cobre Como esquizofrénico Así que voy a ir a mirar cómo Están llegando flighters de nuevo Por la puta que me tenga que proteger yo solo, weón Oye, yo soy guardia comunano Soy una guardia privada, conchetumare Tengo que velar por la seguridad de todo el mundo Malflita, Malflita Mira lo que está pasando afuera, Malflita Ah, no he olvidado el tiro, compare El farmeo ahí es más lento que el Minecraft Sí, la cago Oye, ¿dónde está el cobre que ha salido? Yo me convido ahí Espérame Oye, me va a hacer un cuchillito de cobre, ¿no? ¿Qué va saliendo? Un acapagato Está haciendo, espérate un poco Tiene que ser cola 12, weón Van a salir mínimo nueve, Nico Me rompí todo el hoy haciendo el archipiélago, weón Mínimo un cuchillito de cobre, weón Un acapagato Sí, o sí Mira, yo voy a velar por los que están construyendo Voy a hacerle herramientas, ¿querían? Herramientas, armadura, queríamos de todo Ah, no querís nada, conchetumad Quiero defenderme, Nico, no más Yo también quiero defenderme, weón Un hacha, con un hacha pueden pelear de pana Pero necesitamos armadura Un cuchillo para defenderme, yo necesito mi cuchillo Un hacha de cobre, se van a defender, pero... Yo necesito una armadura, Nico Un escudo y un hacha No, ando a toda la mierda, weón Un hacha Pero si... Es un hacha y un casco Hacha y un casco Ya Yo tengo que ir a conseguir más cobre, o sea, no me alcanza Proletaria, weón ¿Quién tiene dos pedacitos de cuero que me preste? Yo voy a crear buena evacuación de humo, weón Cuérito confirmó si sirve, por favor, sí, sí Gracias, gracias No me cae la textura de un techo, ahí sí Hoy día, ¿qué hay para almuerzo de los chiquillos? La misma hueá de siempre, hamburguesa Te lo ganan ya, va a hacerle el muerto a los chiquillos La vieja culián, yo no sé Es que me tratan como a la pichuola Te tengo una albondiguita a los chiquillos Bueno, si quieren, si quieren bien y si no se cagan de hambre nomás Me importa una hueá La vieja culián con la comida de... Me importa una hueá Estás en chupalomeando, 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 chupalomeando ¡Mira, mira, joli, joli, mira! ¿Qué pasó? ¡Mira, mira lo que tengo aquí! Oh, media masa, culián ¡Pah! Es el poder ¿Qué, güey? What the fuck? ¿Y cómo tengo el poder? Ahí lo hiciste con eso ¿A eso era? Esa es la masa de los... Y con el botón del ratón Con la ruedita no haces nada No sé A ver, pásala No, no hace nada No, no hace nada Ya me voy Tía, tía, ¿tienes comida? Está buena Voy, voy para allá Mira masa ¿Cuánto cobre llevas? Puta, tengo hambre, güey Quiero hacerme unas cositas de bronce para los cabros que están al otro lado Igual La verdad Pero... Me da miedo pedir algo porque... Te puede pasar... ¿Esa masa viste con los cuernos? Sí, parece que sí Cuerno y madera, ¿o no? Eh... Era cuerno, madera y cuero Oye, me das conmigo Toma, 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 Moy ¿Y hoy no tenés de la otra? ¿Cuál de la otra? Las que tenía el Nico El Nico tenía unas como... ¿Cuál es? Unas que eran como de cerdo No, no tengo más, tengo eso nomás Hay de venado y de cerdo Yo prefiero de cerdo Y colita de lagarto Ese también me falta De cerdo no tengo Te dejo esa Gracias Voy a tener que buscar ahora ciudad Voy para allá Las colitas de lagarto son nutritivas igual, ¿eh? Apañen Voy a ver mi casa antigua ¿Qué tiempo? ¿Cómo estás armando? Igual hay puras gachas rotas, ¿eh? Me acabo Las desechas, ni siquiera las regresan Ok, mamá, vamos a ir a Jaime Llego para allá Vale, gracias, Moy Coating, bienvenido Jaime, su supporter El 20 viene para acá Por favor ¿Me ves que ha visto esto terminado o no? Según yo no No He estado aquí todo el rato laburando Joder Ya tengo un grande Perdí todo Perdiste todo, ¿viste? La ludopatía A ver, voy a chamullar En alguno En algunas casas Oye, que me quedan ¿Cómo, cómo? No, estoy en mi casa Algo como que chambeo aquí ¿Qué están robando? Algo como que chambeo, no estoy haciendo nada Para esa hueá de martillo ¿Están robando? ¿Quién sabe para ese martillo, César? La ornamenta de los ciervos Uh, me da ahí como 5 ¿Me da ahí una? No tengo, si la usé todas Una chita de bronce, yo creo que estaría buena ¿Quién me va a hacer un cuchillo de oro? ¿De oro? De oro ¿Y de dónde te va a sacar oro, culiado? El cuchillo de cobre son 8 cobre y madera De oro Ojo Ojo Que si es un cuchillo doméstico, no hace daño Para que nos gasten en vano ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuchillo de cobre? ¿Cuchillo de cobre dice, no? ¿Ese? ¿Ese? Suelta Hazle uno Necesito cobre puro Pensé que era con bronce, weón ¿Toma, Jaime? Hay uno ¿Toma el maíz de aquí? 8 cobre igual escaleta 8 de cobre Es muy lento el tema de la... El del cobre es muy lento, weón Toma, te vas a botar un troco porque es muy pesado Estoy esperando a que me hagan la entrega de mi cuchillo aquí Ya, pero tampoco se lo pide ahí así, weón ¿Ves tiene una paraguas? O sea, ahora El tema Chiquillos Perdón, doce, estoy estúpido El otro lado donde se encuentran ustedes ¿Cuánto cobre yo tengo? ¿Cuánto cobre tenis para hacerle el cuchillo este bueno? De ir a minar No tengo ni a bronce No tenis nada Esta es la casa ¿Comunal? ¿Te gusta? ¿Pero en comuna? ¿O en población? ¡Cuchara! ¡Cuchillo! ¿Me podéis traer dos de palo? ¿Dos de madera? ¿Doce? ¿Por qué no me puedo mover de aquí? Mira como estoy ¿Dos de madera? ¿Dos de madera? Dos palos largos ¡Chao! 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 Esto está bien ¿Qué subo vídeo hoy día? Voy a ver un vídeo, Youtube, a ver Ya, gacha, mira Este debería ser vivo Este debería ser vivo No te la puedo creer Pero mira que calidad de cuchillo Buscarán beat este Invéstame ¿Y hace la misma animación? ¿Lo probaste? Que hermoso Jaime Por la puta madre Armando ¿Lo probaste? Mira este cuchillo A ver hace la animación ¿Te quería servir? ¿Cómo se llama? ¡Ah! Está rompiendo la casa este viejo Mira como brilla este cuchillo Oye, muchas gracias muchachos Su chupa de poto Su chupa de poto ¿Verdad? 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 ¿Aquí, po? ¿Ah? ¿Aquí está en la casa bonita, po? Sorry, weón ¿Por qué techo está chueco? ¿Cómo le... ¿Está chueco? ¿Está bien? No, mira, ve, pagamos ahí Mira, mira todo acá No, es la tierra que está chueca Porque hay que enderezarla Perdón, ve este hueón No le he visto ¡Oye, si lo conocí! ¿Lo conocí? ¿Para qué le da ahí todo? No, no está chueco Ah, si lo conocí ¿Para qué le da ahí todo? ¿Para qué le da ahí todo? No, no es chueco Es que hubo un hueón Un ogro Dándole cachuchazo a la hueá Mientras todo el mundo miraba Y me enchuecó toda la casa Pero hueá de que repare No, Jaime, si no pasa nada ¿Viste vas a estar orgulloso, cabrón? No, pero sé por qué se ve también Porque el piso está chueco, weón Tú lo estáis viendo el piso liso ¿Puedo ayudar a tapar aquí, Jaime? No sé qué No, no está bien No, la vas a estar cobre, viejo Ay, concha de tu madre Ay, sí La casa hasta un día va a un lado, weón A ver si termina Le diste toque, culiao Le diste toque, viste Ahora va a tener que botar la casa Pero es que hay que serle sincero Vamos a hacer todo de nuevo Weón, pero si no Si no La iba a terminar Se iba a dar cuenta Iba a hacerlo, weón No, después le iba a dar paja Jaime la hay a romper No, la va a romper No, la va a romper No, la va a romper La va a romper La va a romper La va a romper Tricky, yo no veo nada malo, weón ¿De dónde está el error? Acá, acá, acá César, acá No, pues ché tu padre ¿Cuál es el error? Mira la derecha, mira la derecha ¿Cuál es el error? Hay un pequeño desviación en la parte derecha Está un poquito más curva que recta Está ahí que desviado La va a romper No, pero si esa weón Es porque no está terminado Mira, mira, mira Es que hay que enderezar afuera Mira, todas esas las desviación que hay Pero por lo ponerle la apuñalada a un weón, no Igual Te cacharon lo que hizo el bestia Fue, le dio toque Y se fue No le importó Como diga que es la weón Pues ahora Como si está igual, po Weón A darle toque No, así igual Si tú le mentías a tu amigo, hermano Le decís todas Hermano, es que el piso está chueco, weón Es que no lo enderezaba nada Si no te estoy criticando Eso lo digo Pero que te mientan en tu cara Los que dicen que son tus amigos No, es que no está chueco, de verdad Jaime, ¿puedo hacer esta weón o no? ¿Se puede? Es que está chueco, parece No, 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 no Es que está chueco, parece Es que está chueco, parece, ahora, viste Le metiste el agua en la cabeza Si no está chueco, mierda No está chueco, mierda No está chueco, mierda Ya vas a hacer todo, ¿no? No, wey Ya hemos visto, dijiste que lo voy a acompañar en todo Vamos a buscar otro lado, aquí Vamos a buscar otro lado, aquí Otra isla Otra isla Vamos a otra isla cuando no esté todo chueco Vamos Ya, a ver, ¿cómo vamos? Voy a hacer una chita Para regalarle a alguien de allá Y ahora, gracias a esto, viste, negra Probablemente en el futuro Va a llegar un chistoso culiado A decir que está chueco la wea Lo voy a banear Me voy a enojar con él Y a todos los weones que está chueco Los voy a terminar baneando ¿Cómo? 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 Pero es que Si alguien hubiera llegado Alguien Amigo Amigo de Jaime Como el Nico El Edgar Que no estaba allá Le hubieran dicho Que está medio chueco desde un principio Esto no estaría pasando No Y yo que cheque era el piso Ah Y viste Pues no dijiste nada Es que el piso está chueco Porque no hemos parejado Todavía y nos vamos en esa parte Pero no nos hagamos daño Esa es la sin Jaime wea No le hagáis caso No, no le hagáis caso No le hagáis caso No le hagáis caso No le hagáis caso Igual está Nada más el piso Está chueco wea Si no lo hemos enderezado Mira, y te dais cuenta el tiro wea El tronco ese que va por fuera de la casa El debería estar derecho Porque está derecho No lo podéis poner chueco Y todo eso hay que levantar la tierra wea Si es verdad Es el piso Es el piso Es el piso Hermano de nuevo Hay un conchitumar acá atrás weón Pegándole a la casa weón Y la seguridad Wey te estoy haciendo una hacha culiao Me pediste una hacha hace tres días Te lo estoy haciendo weón Veo si me he sacado a la puta por este baile weón Bueno, estoy haciendo el hacha weón Yo te voy a defender cuando tenga el hacha en la mano Así te he hecho una probadita Y si está buena, si está bien balanceada te la paso Estoy esperando de aquí, sentadito Está bien que contribuya y trabajen 24-7 Pero puta que son malagradecidos weón Vieja culiaco tiene lo mismo siempre weón La cago weón Y que no le gusta el queso Si, un viejo weón Cesar Light, tu dejaste cuerito de sobra en nuestro lado Tengo cuatro en mi poder Ah, pero de wey Piel de ciervo no sirve, ¿cierto? Piel de cerda Los pedacitos de cuero Trozos de cuero Tengo cuatro ¿Dónde estáis Cesar Light? Yo soy una cerda Soy la cerda Soy la cerda ¿Dónde estáis Cesar Light? Estoy matando aquí para que estos cueres no lloren po Como es esto? Fue un poco como una chancha culiá No di chancha Es como la mierda weón No soy ordinario churro weón El puta lo que dijo el churro es muy ordinario weón No está chueco conchitumadre Bueno es jolifesio Ahí estoy, ahí estoy esperando el hacha Está de pan esta mierda, está de pan esta mierda Cesar Light, pásame un cuerito Estoy esperando el hacha Vamos ahí, dices lo que tú quisieras No sé por qué Qué grande weón Es un mirador Qué lindo el mirador Por la puta Jaime Ah está el mirador No está chueco No está chueco No está chueco Yo creo que faltaría tapar aquí con el techo nomás El mirador está medio chueco Está lindo No está chueco no pesques No pesques huevones No sé, así que no pueden quedar chuecas las cosas weón Es tu madre weón Jaime yo creo que faltaría techo aquí no La rabia es bestia negra, ¿sí o no? Que da rabia Hay que puro pegarle Bestia negra ¿Cómo vamos ahí? Falta ahí un techo aquí Hermano yo soy sincero Aquí abajo de la esquina Se lo rompió weón No puedo mirar a mi amigo el ojo Y mentirle como lo hacís tú Todos los días Ooooooooo Weón palo madera ¿Es lo que el Nico me miente? No sé weón Saca tus propias conclusiones con esto A los hoyos A los hoyos Vamos a ponerlo weón Antes de salir weón Que paja Ahí lo pongo Oye, ¿se caeis? ¿Cómo estado? ¿se caeis? ¿Está abrando el cuchillo? ¿Cómo está el cuchillito? El cuchillito que le regalamos ¿Y mi hacha? Julio y Messi Oye, ¿por qué no dormimos? Oye weón tranquilo Ya Si voy llegando a la casa Si quieren que duerma Ya Yo tengo una camita Aquí así Ah, igual, igual Me va a acostarme yo Ah, ¿todo juntito? Que rica Si Calentito, mira Si tenemos Tenemos tu fita, mira Que rica Una cama de cinco plazas Que hay acá, mira Esta es la huella linda weón Aaaaah Que rica Aaaaah No dormía hace cuantos días Hay un sapo culeado pegándole al techo Loco Ya, pero vamos a dormir weón Ya voy ¿Qué ha de dormir? ¿Qué ha de dormir? ¿Lo aniquilo o no? ¿Qué ha de dormir? No, ven a dormir, ven a dormir Te voy a acostarme tu perro Falta mi cacha ¿Dónde está mi cacha? ¿Dónde está mi cacha? ¿Dónde está mi cacha? Pero espérate que Está fecal Ah, el mitro está bien Si, por el mitro está fecal Ah, no voy a poder dormir si el mitro está fecal Verdad weón Estoy cazando, estoy cazando wey Queda mi cacha No quiero matar El mitro está fecal Queda mi cacha weón Al mitro hay que matarlo Puta la wea Hermano Si va a su A la cagafera Pues weón César César Ven Ayuda, urgente Oye, pero tenemos uno en la casa No, pero weón Son como seis weones Tranquilo, tranquilo Fococera, chamán Eso Está todo limpio acá Oye, Emilia estoy descansando ya Cualquier tipo ayuda, bienvenido Mano, no, los míos Pues todavía hermano ¿Quién tiene ornamentos de Sierra Box? De Sierra Box Nox De Sierra Box Nox La cagame con chuto madre, mandame la cagame con chuto madre Ok Puede que en el continente allá No estoy seguro ¿Estás dormido o no? No podemos No podemos No podemos El mitro no está No hay nada No hay nada No hay nada Voy a pelear pa allá Va, que te veo weón ¿Cómo? ¿Cómo? Ya, buena Perfecto Ya, llegó el carrión ¿Dónde está la weá? Nada, llega hasta la hora el pijo Llegó el car Jejejejejejejeje Llegó teniendo flash Para el flash y toda la wea Con la cabeza ciervo El mito esta pidiendo nadar cabrón Oye pásame una hacha O no rompais la wea Nooo po Cesar ¿Qué estas haciendo? Perdón pensé que no pegaba Dejen de pegarla a la puta casa weon Oh Ay que odrechito 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 Una chita Una chita Si que lindo Oye estoy con las mismas Trapas como hace 3 días weon Oye weon Me saque la chucha por este país Para que me regalan una chita mira Que lindo Yo no tengo ni ropa weon De verdad esta en pelota Esta en pelota Esta bien si Asi tratan al constructor en esta Abuelo Abuelo Hasta que no nos va oquear No se no tengo drama Abuelo vamos Cuando despertemos de este día de mierda Vamos a tirar las primeras lineas De lo que va a ser el muelle En esta ciudad Que bonito Andan como mi tio Tira andalini Tira andalini Te voy a sentar aqui mira A pensar en la vida Esta bueno ¿Pues vamos a dormir? Ah no esta el muelle Ah ya vamos al tiro weon Pues de verdad Nadie tiene acceso a ropa que le sobre No se Hay unos trapitos Hay unos trapitos Hay unos trapitos Ah ropitas porfa Tengo una guard de mono azul weon Si una bestia porfa Un mono azul weon 5 Jaime toma Una tunica y un pantalon Ya Toma te vas a asustar weon Jaime que tengo Oye al que le sobre Unos boxers que no esten tan rotos Se los pueden pasar al viejo weon Gracias muy Oye y como reparo la de cobre? ¿Alguien sabe? Tienes que ir paca En la forja A la forja que esta al otro lado Ah ya Que no tengan chanta de camion Yo puedo hacer uno pero de cuero 12 Oye viejito Oye viejito No 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 me sirve bestia Viejito mira ven Estoy en la casa Con mucho esfuerzo Pero mira la fachaculea del Cesar hermano Pero oye viejo ven Pero te le quieren robar viejo Te le quieren robar viejo Te tengo ropa de pitufo ven Pero porque aqui se muevan El Mike tiene una chaculea gigante De cobre Te la voy a meter aqui en el cajon Que no se con nada de cobre Oye te hice la casa perro conchetumare Oye viejo te dije en el cajon un pantalon Ya vos te tiene un regalon Mike En que cajon? No esta sacando la Emilia ahi Ahi Traje mas cobres chicos Hay un pantalon de cuero Casi me muero Este es Oye viejo Te tengo un ancho para mi Te estoy haciendo cobre para hacer herramienta ahora Oh conchetumare Se metio un perro culiado hermano Oye gente que comia Rompieron la puerta Rompieron la puerta Oye que igual estamos en el fallout Estamos vestidos de azul Si Viejo se va a pegar una siesta ¿Donde esta la Pino? Voy a descansar tambien Como todo el dia Romando? Paro Dolor de espalda o no? Dormilla De que ir conversar yo Julio Dormilla Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya he dormido Viejo no es de hablar de noche No Ya le entró el sueño y se durmió ya Oye viejo Se durmió ya Viejo Se durmió Se durmió Que me cae como el labio Que me cae como el labio Va a hacer el amor mientras duerme Tu 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 Mucho tono se me la dio Va a hacer el amor mientras duerme Vamos a buscar Cooper Es momento muchachos Toma viejo weón Es que esa weón voy a poner antorchas por afuera weón Toma viejo weón Uy eso fue una idea Cesar A ver si se alejan Para que no vengan los creepers Toma viejo weón Puta que banco de trabajo Chupa chupa viejo weón Chupa viejo weón chupa Ah tengo que hacerlo aca adentro Mano weón Tien todo roto aqui weón Voy a sacar mas malas Se pueden arreglar con el martillo esa weón no? El martillo Y ahora Ya Esta el abuelo no? Esta durmiendo No lo molesten Esta durmiendo el tata Ah pero lo puedo hacer en una área linitrofe no mal la wea Ah desperté ya Que paso? El desayuno donde esta? He puesto aqui unas decoraciones a la casa weón Que bonito no? Ah que bonito weón Que bonito Estais tirado al piquero legendario no Emilia? No creo que me voy a matar si lo hago weón No mira tenis que para Que lo pudo matarme weón Contemplame a mi mira Que lo pudo matarme weón Ah bueno Sepárate aqui en la punta Y te rompí el tendón del todillo Oh ningún daño weón Oh rompo los árboles al tiro weón En la punta Ah Ah Piquero Que trabajo armando weón Que trabajo armando weón Ahora paso bien Don Nico Que? Me puede hacer una 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 escuda? Ah ya no wey Es que para trabajar a salvo Es que para trabajar a salvo Pero saca el cooper y te lo hacemos po No si yo voy a farmear cooper para los chiquillos Yo estoy trabajando Asi que yo les voy a sacar Ya vamos a dar mando Escucheme Vamos a ir tirando de esto Porque usted sabe que yo tengo un problema Que se llama No esta simetrico Yo el viejo CTM les deseo buenas noches Y que suene bonito Fuera los inmigrantes de Chile Chao Chao De donde en teoría Vendría A venir el camino Pero cacha Todo esto esta desnivelado weón Todo esto hay que subirlo Guay Que paso Estoy sacando madera Ya Que paso Creo que vamos a tener que hacer trabajo justo Ya voy Ya voy Voy a sacar un par de cositas Para que nos vamos aquí Ahora vamos a trabajar con la constructora Voy voy a sacar este ultimo tronco Y que pega tengo que hacer yo maestro Vamos a llegar mas o menos donde esta la altura del Del muelle Y vamos a trabajar en el muelle Estas pensatio viejo Arriba el animo oiga Estoy cansado maestro Un dia mas de pajo oiga Estoy cansado ya maestro Pero que va a ser mi ley a ver ¿Descansa la pega? Pero que le paso Cansado No me viene Se dia me demore En emparejar toda esa caga de abajo maestro Solo Vienen Y me quieren Y me quieren Y me quieren Madera Y me quieren Y lo quieren Y lo quieren Y lo quieren Con esas ganas Con esa fuerza Que diria esta orgullo Más encima Llego a la casa Y piensas que no andas guiando con minas Que no andas manoseando hueonas Llego a la casa y choco Con la vieja Que los cabros chicos se portan mal en el colegio Pura caga ¿Sabes lo que le falta a usted? No es cariño Le falta Para que se me relaje Yo creo que Seriamente Yo voy a tener que ir ya para eso Ya ¿Sabes cual es problema? Que aquí en la comunidad Tenemos una pura No mas Una pura cariñosa Ya la voy a pescar Y la voy a hacerla cagarla Ya no doy mas Trabajalo Puro fin de semana Si Va a tener que pescarla Y la va a tener que reventarla No mas Porque por eso hasta aquí Ya no da mas Ya en la casa Puros problemas Llego aquí Al trabajo Puros problemas Lo tenis todo estresado Dale un tracito Dale un algo Dale un algo Dale un rico Encima Ando con todo el lado tomado Detrás del siático Oye si se me ha apretado Tengo pero te hubiera apretado Oye esa que Oye esa que Puta mira Si esta muy urgido usted Me avisa Yo tengo una chancha Ya Jajajaja Usted me avisa nomas Me coordina Usted me avisa nomas Me coordina Si no una chancha La tengo peladita Usted me avisa Me lo puedo llegar para allá atrás Dos cervezas Le pongo velitas Música suave Usted hace lo que quiera hacer Ya pero con 3K esas En mi casa me mando una hija, yo le entro a cualquier cagada, no más maestro, yo, ¿sabes? Y Armando, vos me decís, no más, Juan, es que te veo, no me gusta el texto, no me gusta el texto Es que hay día y día en la pega, hoy día tocó dar clip Mira, me avisáis no más, la chancha Florencia está ahí para cuando quiera, me avisó no más compadre Ya, ya maestro, gracias maestro Que voy a ir a trabajar, ahí nos vemos más tarde, ahí sí compartimos unas frías, nos vimos Gracias maestro Puro que exigen, no trabaja nada la mierda Oye mierda, ¿te has visto lo que está al frente, weón? Dios mío, ¿no me traes un escudo, weón? Estos jóvenes de hoy, weón ¿Y para qué querés un escudo, weón, si vos vayas a construir nomás? No necesitabais escudos, construye nomás Construye nomás, construye nomás, te vas a hacer una wea avisada y listo, y te venimos a ayudar Vos construye nomás, enserio, así nos ven Vos construye nomás, y weón, cocine la misma mierda todos los días, coche Vos construye, que lara, weón Vos construye nomás Toma Jaime Llegué, llegué No, vos construye nomás, pues, weón Oigan, si tuvieran que elegir, ¿qué prefieren? ¿Una hacha, o un escudo, o una...? Yo quiero hacha Nadie te pregunto, ¿todas en...? Estoy hablando de los que están construyendo aquí, porque igual los veo construyendo así sin ropa, ni una wea, me dan pena ¿Qué prefieren? ¿Quién era la alternativa? ¿Qué cual quieren? ¿Un hacha, casco, o escudo? Yo un escudo Yo quiero un hacha Ya, variada, eh, dejo mano también Un casco, dos cascos, te dijeron Ya No, escudo Dos cascos ¡Mai trabe! ¡Tronco! ¿Cuál te hay tronco? ¿Tronco? Tomate, tengo tronco, mira ¿Dónde voy? Va a sacar más ya No hay, es un grande Ya asustábamos chiquillos Vamos a echar de sacar todo el Pinore de acá El Pinore Gorn, para hacer muebles Esos muebles de moda que están ahora Esos muebles de moda Barnizado Pinore Gorn Creo que estaba bonita la construcción Vamos a ver la veo La verdad es que los probamos en el video estaba rico, güey Nunca nadie Son muy chicas, güey Sí Me gusta el Carl Jr. Qué guay marrita, güey ¿Siguen siendo cuadras esas, güey? ¿La Wendy? Sí El Wendy hizo un madrón Pino Radieta Yo no tomo, no como Carl Jr. hace cualquier rato Cuidado, cuidado Pino Es rico, es rico el Carl Jr. porque... Es rico Yo me acuerdo que cuando fuimos... A Estados Unidos ahí Cuando fuimos a las Vegas Nos comimos Carl Jr. cada vez que podíamos En el camino De hecho el bus paró, me acuerdo En un Carl Jr. ¿Y no pararon Five Guys? No, Carl Jr. Es que no fuimos en bus De Los Ángeles a Las Vegas Es muy bien, más grande el universo ¿Pero es eso siempre que lo dice o no? ¿Ah? ¿Los gringos que había en bus? Sí, pero como que no, güey El viaje de avión valía lo mismo que la que hacía Mi pasaje de avión El viaje de avión es mucho más cómodo, güey ¿Cuántas fueron? ¿Como 6 horas? ¿Como 4 horas? No, igual caleta Igual peor, güey ¡Vamos, César! Pero si te está pegando la güey atrás, güey ¡No estoy trabajando nomás! Pero, mira, listo, ya lo maté Gracias, César Oye, vieja, ¿legiste más comida o no? No, pa' vos no hay No tenís chuletas Ando el carbón, tu güey Anda, anda, anda Vos te la cocináis Vos te cocináis la güey Toma, toma, toma Tenís esto, tronco Y madera Y tenís más madera Te la buscáis y te la cocináis Ay, ¿qué pasó, güey? Vieja culiale Vieja culiale Pero si es como la Juna F César Juna F Live Le dicen Che, eso, madre, güey Tiene un puro menú Tiene un puro menú Hamburguesita, nada Sí, queso a la güey De dudosa procedencia a la hamburguesita Si tiene una güey Hamburguesita par ¿Te traje harta madera ahí, Jaime? Para que todo, sí Eso es muy Yo estoy sacando madera Para el horno Nico, ya Se lo dejaron lleno de carbón Ya, sí, igual Estoy sacando Ojalá nos traigan los escudos Que nos traigan Estoy farmeando para eso Lo estamos mal acostumbrando, güey Estoy farmeando para eso No, mira Sinceramente Se lo merecen los cabros Trabajados Para tener una casa bonita Un lugar lindo Para comportarse Cuando llueva Pero no es para Están apurando mucho Puta la güeya ¡Seguridad! ¡Caldó al puerto, por favor! ¡Porfa! Se subieron en el techo de nuevo estos güeyones Llegaron los choropuertos ¡Están haciendo un puente Por la puta madre, güeyón! ¿Dónde están? A ver, ¿qué está pasando acá? ¿Entonces no hay mochila de acá, güey? Entonces, ¿cierto? No ¿Qué está pasando acá? Hay cinturones Ahí está el coche Ahí está el coche ¡Vamos a poner tú el tema! Vieja culiada Cocina otra hueá más Toma Jaime, que me madera ¡Listo! 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 Tengo que correr más de arriba ¡Qué potencia! ¡Ojo! ¡Sí! ¡A 3! Estoy a DPS de 3 güeyones ¡Qué potencia! ¡Está bien! Esa tiene una potencia Creo que oculte una potencia rica el senso ¿Sí o no? Uno lo ve amoroso Lo ve tierno Uno lo ve amoroso Pero... Quiere la mejor neta Debe ser como pura sangre esos co... ¿Cachado cómo suenan los Mustang? ¡Loto! Como imitando el sueño del caballo Hace bien Guatico huevo No debe conocer lo que es ser precoz Es como un caballo árabe Pobrecita la que se le ocurra, güey Estás con el César Pobrecito La va a matar Y lleva como varios años ya soltero La va a... Ah, te reís del soltero ¿Eso? ¿En serio? ¿Quiere estar soltero? César, ¿tú querías estar soltero? No Hoy sí ¿Pero si al César le llueven? ¿Cuántas motos tiene? ¡Qué feo eso, no! ¿Cuántas motos? ¡Qué feo andarse! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué mierda, güey! ¿El sindicato Construz? ¿Eso le dejó a ir a ver? ¿Sindicato Construz? Si no me llegan con mi hacha Dejo de construir Oye, ¿dónde arreglo mi hueita? ¡Ay, ay! ¡Adentro! ¡Adentro! ¿Cómo es? Sigan Acá a la derecha Es el agua que está más al fondo ¡Ah, aquí! ¡Qué rica! ¡Pimba! 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 ¡Ah, es un tronco! ¡No era un ciervo, pero un tronco! ¡Un tronco! ¡Un zorro! ¡Aca en ese chancho! A ver... ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Y no lo mate bola, weá! ¡No lo mate! ¡Ah, mierda! Oye, qué putada había un... ¿Te llevo a dormir o no? ¿Estáis nadando? ¡No, mamá! ¡Sí! ¿Y lo destapaste o no? ¡No, weón! ¡No se puede! ¡Más encima se me rompió el sopapo, weón! ¿Pero estáis solo o qué, weá? No, pero... ¡Métele la mano para dentro! ¡Métele la tiro! Cuidado, ¿por qué se tapó? ¿Por un mojón? Espera, espera, tu mamá Épico, papus No puede ser, chicos ¿Qué pasó? ¿Qué cosa? Cuidado, Pino Se taba por un mojón o alguna cosa ¡Nooo! ¡No, weón! Yo estaba jugando a Red Viola, y llego un mi hermano, mi hijo ¡Me cague! Está la mea caga en el baño, sí Tu hermano se cago en el baño el Oye que yo tengo que proteger la ciudad Cesar por la cresta Estoy aqui antes que yo Por dios we Estoy aqui esperando que lleguen Para matarlos Tenis chuleta de cerdo No vamos a esperar estoy listo Metela hijo Me dijeron dos cascos Dos No Dos Bueno ya Lo que te llegue No vamos a ver lo que te llegue 8 bronce No caleta Oye la forja me eligi de aca No es como el minecraft No es que es lento weon Demasiado lento weon Es lento pero pal pico Es lento Muy to lento Se lagio el server Se lagio el server No No puedo recoger nada No 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 Paga tu internet cochino culeo Te lo sigo antes de hablar de servidor weon 24 Donde que el tronco se fue a la mierda No 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 Creo que fui yo el que se cayo Claramente Falta respeto Todos con respeto aquí chate uno morada Nada de enserio No que no No Las putias no son enserio Siempre fueron enserio weon Siempre fueron enserio weon De verdad De verdad Sobre todo esas Nada de verdad Yo puro weon Tierto Nico Cáete bien Jajaja Voy a dejarme aquí Dejarte piedra también Yo de verdad Yo de verdad me sentia parte de Ay ya empezaba el culeo ¿Y esto? Para acelerar el proceso Ahí me tienen chatar agua Necesitamos otra de estas Si no si tengo Pero tenis piedra Necesito piedra weon Para levantar otra No se que hay que tener chatar Pero voy a aplanarlo weon No tengo idea Mitro que tenis piedra Eh No se No se No se Si Hoy no te metais en el cofre Si Dejame el cofre culeado Hoy como se puede poner Clave Contraseña Ah Antigas en la weon Un candado Un candado Ah mierda Conche tu madre Mira Una amiga me dijo Para estafar un baño Yo le cierro todo La boca del water Con alusa Y cuando quiera suficientemente hermético Tengo la cadera Ah si esa weon Ha visto en tiktok Si como que hace un vacio raro Yo lo pruebo una vez funciona Funciona papi Si funciona Si funciona Igual lo pruebo Si, si, si Yo lo hice con un Yo lo hice con un Un scotch Un scotch gordo Y les muestro por Les muestro por Ya Ya Me parece Que lo vais a hacer Con alusa o con scotch Yo lo hice con scotch La lusa igual es mejor La lusa La lusa Hace mas presion Después Es mas elástica Es mas elástica Si es mas elástica Si es mas elástica Se le sube Se le sube La wea ¿Ya mariste bestia? Es que puede pasar que explote Un sabio culiao de la figura ¿Puede pasar que explote? Un sabio culiao de la figura ¿Puede pasar que ese le sabe a todos ahora? Si po Con la cámara frontal llene mierda la cara Chiquillo Chiquillo la idea no funciona Palollo llene mierda No funciona la idea chiquillo Oye Jaime Muy buena creacion aca Un aplauso para el creador A toda mi mente Decorator Jaime de creator Jaime de creator A toda mi mente hermano ¿Puede que de aqui? No se para que sirva esta wea nico Pero la voy a colocar aqui ya No se para que sirva esta wea nico ¿Que es? Vamos a colocar adentro No se No se Colmena dice que Colmena es una Colmena es una Es una Esa wea la tenia que ocupar Para Uplatear una en las mesas ¿O no? Una colmena Es una fp Ehhh No vamos a poner No vamos a poner No vamos a poner Sale conche tu mar La abeja necesita un espacio mas abierto Ahhh abeja es conche tu mar Ah si pero la abeja viste Para hacer la wea a la piel Ehhh Jaime te dejé harto madera Acá abajo del puente bueno Ya man Gracias Para que no se pierda Para que no se respawnee Ay cabron Ay cabron Ay cabron Mira el guardia esta haciendo Literalmente guardia en el puente Si pues buen Todas despues no buen Chua Tienes piedra Cobrante o no Alla abajo del puente Mejito Ya Encontre una Un John aquí donde estoy No se si habéis venido Voy Ah no bro Métete Ahí esta lleno Métete ahí Algunas que ya las tenemos listas Igual reponean la mierda Cuidado Acá hay piedra Jaime también Jaime Coco Ya ya Gracias eres Casi Estás haciendo maldito viejo concho Cómo se me Cómo se rodea ahí Oye yo habías dejado unos cobres ahí Acá Acá ven 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 Nico Ahí En esa esquina de ahí Maldito hijos de puta ¿Dónde? Ahí hay una esquinita mira En una esquinita Oh seguridad Llegó otro ogro No lo veo No webi No pero No lo veí en la esquinita A la derecha Dice cofre Allá frente en la isla esta mas cerca de la forja porque a veces te cansais cuando atreis mucho esta mas cerca de la forja del cerro del frente anda ya epico anda echarle un vistazo ¿puntaste la wea 2 se cae? si, creo que mezcle la wea no importa si hay que hacer de los dos asi que no te preocupes madera, no estamos quedando sin madera voy a buscar madera igual nos ponieron estas callampitas doradas que son got ahhh se fue para el otro lado simoy esta al otro lado de la isla siga yendo, siga yendo asi que mejor no pecar significa eso wea me cago la dungeon si te metia alguna dungeon trae la huea roja wea ya papito a la orden suya ya se las voy a dejar en un cofre que es decir dasen aqui estan las cositas suyas ya corriendo se las voy a dejar ya papito gracias me puedo unir cuantos siguen en instagram teni? que paso dale? conche tu madre oh bestia hay un weon un ogro weon este weon no la matamos ni cagando entre los dos asi si asi se hizo de noche jaja es broma chado ya cago la noche estamos full conche tu madre no se va a correr tanto ese weon hermano hay un respawn aca al lado que dificil se la pusiste jajajaja voy corriendo apante tio este cuidado que hay un respawn ver a tratar de romperlo primero tu 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 oh esta weon es muy rapido que mierda weon oye cesaren que esta ahi? y el chico de modo guardia yo quiero ver si el mitrox explota eh oh verdad el water del mitrox weon pero weon como es? a ver nos esta mostrando nos vamos mejor ay si lo hizo si tenis que hacerle un empuje no mas asi ah pero se te esta colando el aire por atras cheto madre que hago? no te coche nooo me mato? si weon a ver scotch tenis scotch? scotch a ver calmado xm a ver interesante ver si en el video se le va el apunte de la polia xd xd variste bestia? oh esta meio a Piguet para allá Ah, bueno. No, aquí están jostando muchos monos. Voy a retarte a alejarlos de tu cuerpo. Oh, gastaste escaleta, Nico. No, no, gasté todo. Necesito hacerme un... un hachita. Dale tu cuerpo, dale tu cuerpo. Es para hacerle un hacha a los cabros, pero... Oh, concha de tu madre tengo una. Para que tengan para defenderse y sacar cosas. ¿Qué pasa, chiquillo? Se los van a culiar. El Mitro está mostrando su baño, el Mitro está mostrando su baño. A ver, voy a ver, espero. ¿Calmado todavía no? Está haciendo el experimento que le dijeron. A ver. Vamos a estar chico acá. Hay una flex. Se me vende el barco. Oh, efectivamente se está escapando el aire, weón. Los tipos tienen que quedar impermeables, no puede escaparse ni un poquito de aire. A ver dónde está Discord. Si no, no funciona. Para hacer el efecto de vacío, ¿cachai? Una bomba de vacío. Esa la conozco yo. Esa la conozco yo. Esa la conozco yo. Oh, ya no queda... Ya no queda cobre. Ah, sí queda. Bomba de vacío más Titan Hell. Locura épico, ¿o? Titan Hell. Titan Hell. Ahí está el Chack. El baño del Mitrox, por si acaso. Mira, no voy a mostrar tu cosa. El chack. Esa es una biota. Voy a hacer la punta del nepe. Por favor, no lo marte. Es que le da una... Una sustancia. Es una palagosa que se aplica... Por toda la superficie del peón aumentando su grosor. ¿No probaste? No. Chelao me comento Chelao ¿Y? ¿Le funciono o no? No se pues wey Pero eso amigo, no se lo viste Una L y el pico chelao Buena tu la ¿Y como anda? La cabeza La cabeza no mas Daba con unos cheles cortos Fimocio no Te laso mas ahí el tonto No Preciosisimo pico mi compa Me tienes que ir a mostrar wey El pico Yo tengo la camara puesta wey Pero si va, esta mostrando el water Wey no te asustes Veo negro Todavia no Veo negro Pero todavia no lo va a mostrar La cabra Taải Uhhh se esta acagando atpare La concha Oye Qatar ¿Tenes cuerito de chancho? No No me queda Oh que tristeza mas grande Listo, liberado, liberado Que tristeza mas grande No puedo hacerle lags Que economia mas grande Se esta cagando Se esta cagando en vivo Claro adorno Es super rapido Chush Osea ultra rapido no es No pero mas de lo que De lo que estuvimos esperando todo el rato De lo que estuvimos esperando todo el rato No lo esta Esta haciendo la tecnica para destapar Va a ser una Una destapacion de baño Una destapacion de baño Ya Y tiene que tirar la cadena Si Nooo Atras yo creo que falta aire Atras Que no salga nada por ese lado Que no se escape nada Es que Ponle la mano Ponle la mano Ponle la mano Ponle presión igual Ponle la presión ahi tira la cadena Ya Uno No wey Conchetumare Uno Dos Dos A ver Por la conchetumare Oh Oh se infló wey Se esta inflando se esta inflando Fuera conchetumare No 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 Es que Tenis que hacer presión hacia dentro ahora Eh púlsalo 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 Presiona presiona como si fuera un sopaco Presiona 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 Se le salto No Se le salto Se le salto la de la cazuela No Se le salto la mierda wey Ay agüita con mierda robin al instaurado en el mejor mejor no hay nada oye mitros te imagina este ser un warren muerto de ahí una culebra puta la hueá que hay verán a tener que ir al súper mañana a comprar dónde estaba cañería no voy a poder llegar cuando se te estaba llenando mitrox y se está ahí tendría que haberle hecho claro la presión correspondiente para la cita de eso que rico que rica de un mojón con mierda me y el tabu el baño mitros tú no ya no si estaba jugando con ustedes estoy sacando el agua hoy en una pieza en un baño encerrado te voy a intoxicar a mí me dijeron que con agua caliente y hirviendo y también le voy a ir pidiendo la taza con agua caliente hirviendo llegó blackbird el que peleó con el das en el whatsapp hola blackbird como estáis bienvenido a todos los blackbirdianses donde estoy hace que me no no está viendo mitros como se tapaba el baño pero aquí está muy chiquito muy bueno muy bueno muy bueno hay dasen ooooh llegó la pelea diga hay dasen quien se pico kit dasen te picaste que de kit no tiene nada no soy envidioso tenis 30 ooooh me veo más joven que tu culero ooooooh haki mati eso no me afecta se están tirando mierda ya se guardarse hacer se que voy a mostrar las pantallas en stream mañana pequeñas si se pico o no lo expongo me importa un pico es complicado abuelo te tengo pega para mañana cuando te saca el sol peristeo para la chamba en la vuelta de la chamba ehhh colifensio colifensio que paso tendra por ahi un una chuleta o un cartito sabes que te voy a dar lo ultimo que tengo porque no no tengo nada de carne yo ya no tengo ni para mi we gracias gracias te regalo eso yo tengo como 18 de carne we me quedé sin comida pero enganchate uno we yo lo he repartido todos we apenas tengo los regalos we es que es muy comunista es demasiado comunista de todo esto no 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 hay que intentar hacerlo a ver que rico un dia mas trabajando yo lo he visto no se como hoy se desconectaron todos a ver como se desconectaron no 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 escudo escudo don nicolás yo quisiera un escudo caray no me quiero ir por escudo don nicolás yo quisiera un escudo hermano estoy por la cuernita por favor don nicolás que lindo el amanecer me acabo es mas lindo que aca we ya hay tu frenillo como? como? como dice? si? en mi caso como uso de acautica y re sirve pero eso es mas peligrosa po we esco es que mezclarla con agua caliente esa wea es que el problema es que la la tañería el de las viejas tambien la calcome si la taza si la taza es de mala calidad y le tiran agua caliente a la wea y al bastante que se utilice we tambien si por si caso la wea no se la caca we asi que no da asco la wea que asco mitrox tenia mierda pero como se tapen es caca mitrox con un condon la wea con la uv igual capaz te de acaut un condon cerrado no se que la cagaste no es que no toque si estan saliendo puros con por la wea nooo alguien esta haciendo otra cosa el mercado libre venden una wea que es como una alambre de culiao entero largo que es como una laucha y la va a ir torciendo en medio de la wea y ahi la wea son baderas weon las lauchas que las canchas son weon NICOLAS son baderas estoy guardando la cosita oye nico abriste las cajas de las yono oye nico abriste las cajas de las yono este cofre en vez de juntar cosas como que van desapareciendo este cofre en vez de juntar cosas como que van desapareciendo son reward esas cajas weon que voy a revender las yono a 30 lucas si me chee como que te devuelve la plata instantanea de lo que sale la wea ya no hay mucho weon no guarde una weon ah weon bueno es que una de esas cartas de la yono sale meta y ya no la vendimos si pues ya no la venden mucho pero va a ser activo bueno todas las waifu se venden las waifu las waifu que asi se le dicen las waifu lo peor es que las cartas claramente tienen como 12 o 13 años si igual no las waifu otro tiempo otro chile en los baules de adentro por favor otro chile y 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 hablar tiro no porque mira dijeron lo que está en dos lados ya todos de todos en los chiquillos querían buscar cobre para hacer hueá de estaño y lo puse en el horno y está en un cofre guardado para toda la casa y su mierda armando corre el brillo es que es más alto mejor hay viento de estrellas, ya me invito a dar dos estrellas, calmado la cosita para sacar madera más rápido la que hago con dos estrellas scroll ¿como va lo scroll? bueno es crítico, métetele por la espalda es de silex o no? no uso la hacha que me dio el nico, la de cobre me pego un chachazo, me dejo hueón nico recula, recula, recula nomás voy a arreglar la hacha así dame tiempo para curarme puta que linda la ciudad Jaime te he sacado la puta por este país y no te valoran no te valoran, tranquilo las mujeres tampoco pero es otra cosa Jaime no mezclamos peras con manzanas aguanta lo nico llevo un chamán vamos a gelear yo creo que a ver oye porque esto no va a ir hasta más verde es musgo musgo no pistele de pan a esa hueá no 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 me pano compadre que es? ah me hizo pico no hay que erre te mato el conchetumare no se caen no tiene sentido lo que pegas si grifo llevarte lo mas importante te pegas el pique no me pego el pique galaxia galaxia planeta planeta hay que matar al chamán todos los conchetumare planeta halak este no gacha en ese calor no menos mal menos mal es super divertido si 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 no 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 aguanten muchachos no no logramos que el siervo ahora cuando la mano por a man oye no tengo carne tenía algo para comer No sé cuándo le damos al diablo. Yo ya estoy jugando. Pero para que hartamos de nuevo. Mi cuerpo es comida, Nikon. Partamos al mismo tiempo. Mañana o temprano. Es que mañana tengo programa. Pero tenís programa en la noche. Es que sí. Tienes que salir grabado en la mañana. Ah, entonces tendría que ser pasado mañana. ¿El jueves? Ah, no, el... Perdón por el tercero flaco. Se ve la mierda. Ya voy para casa porque... Es que no hay una mierda. ¿Quién? Yo. No, Jaime. Está hecho lo mejor por este país. No puedo ir a decir eso y mirar todo esto que... Tú lo has creado. A nadie le importa esto, hermano. A nadie le importa. El crecimiento de cobre. Si le importa, pero quizás... No se comunican de la manera correcta para hacértelo sentir. Pero yo creo que si le importa. A nadie le importa. Ponle un puntito personal. A nadie le importa. ¿Qué le gusta o no? Jaime, yo te quiero mucho. No hagas esto, por favor. Te me han dicho mucho esas palabras. No, verdad. Te miran siempre en nada. No hagas que me enamore, por favor. Posa dramática. No hagas que... No hagas que me enamore. No hagas que me enamore. No hagas que me enamore. Puta, peruano, conche, tu madre. Déjame sacarle. No. ¡Homosexual! ¡Entre dos adultos! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Un arranque de ira. No me querís pasar entre 18 filetes, güey. Eh, dale. Oye, yo no sé si yo a otro lado, muchacho. No, si llega. Gracias. Con fe. Usted no ha estado ganando. ¿Cómo es eso? Causa, conche, tu madre. ¿Qué me sale? ¿Qué me sale? Puedo protegerlos. De mejor manera. Unos flancitos de estos ricos. Pero, Pino, ¿qué te pasó? Si no como. Ah, ¿seguridad? Voy, voy, voy. Yo tengo que volver porque tengo el inventario lleno, boludo. Bueno, mi rey. Opa. Me esperan, me busco unas OIP que me están dofaridos. Oh, qué rico. Voy a morir. No. No, me jemilito. ¡Qué delicia! ¡Qué exquisites! Así irá. Luisito, ¿comunique cuando va a follar? Luisillo, culiao, wey. ¿Al Briby le sale bacán el Luisito? A ver. Gracias. Soy Thor. No estamos todos, wey, al parecer, compa. No quiere que no, wey. Bien, problema... Conmigo a 12kai, de nuevo. Ah, no es problema que estamos contigo, po, wey. Dime, a ver, po. Anúméralo. Arreglemos los problemas en Tokio, wey. Con tanto, wey. Pero dime uno, po. No se pongan así que de verdad me incomodo, wey. ¿Para qué? Si no se van a arreglar, wey. Ese arreglado no sé si es verdad o mentira, wey. Yo le mando memes con gatitos. Un este mandó unos ricos, te acordáis. Tan guay, tan guay. Nah, el Daz se me mandó... No sé, me imagino que a su porola quería mandarle la wey, wey. Me mandó una wey que decía extraño cuando me besan la espalda, bebé, una wey así. Y wey viene y me dice, chucha, me equivoqué, chan. Y yo, es claramente para ponerme a mandar esa wey a mí. Acaba estaba caliente. Eso se llama acoso sexual. Concha de tu madre. Acoso. Ni me mea el 12. No voy a poder picotear el yacimiento con ore, wey. Está muy tóxico también. Está muy tóxico. Pongan al lorito para que si se muere es porque está tóxico. Ahí hay uno. Un lorito y el lorito... Este wey, este wey romperá. Entonces mira, ahí hay uno. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Hay tres al lado tuyo. Este wey, ¿sabes qué? Este wey me va a tener que romper. Este wey me va a farmear el yacimiento. Este pedazo de wey. Wey, wey, no es mala idea, eh. Jaime, yo estoy completando aquí. No sé si va así, pero bueno. ¿No son estas? Estoy en la salida de la casa. Ahí manden el wey general 12, mira. Ahí dale. Luego va, papi. Tengo guantan seco, wey. Ese ogro culiado lo podí usar para romper los spawners. Sí, también. Los hace mierda. Los hace mierda. Estoy lleno, wey. Corre pa ya, wey. No, corre. Estaba corriendo junto en este pitufo culiao. Es que Jaime cuando me explicabas yo me imaginaba esto. Como una isla de... Cuidado, vienen wey. ¿Lo imaginabas esto que estamos construyendo? Sí, como una isla de... Una wey así. Sí. Ay, lo tengo. Lo tengo, esta mina. No, cago armando. Recarga, 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 recarga. Ves con 20 de cobre la casa, chicos. Voy a descansar un rato. Descansa, man. Es un trabajador. Ya, vamos a tirar... Pobrecito. Hay que poner antorcha en el... En el sector pleno de la... ¿Cómo son? Del... Del puente. Porque está todo oscuro y... Viene lo wey. Ya, listo. Descansé. Como los chinos. Descanso una hora y a trabajar. Chaiko, bienvenido. Gracias por el flow. Yo he agarrido, César. No se preocupe. Gracias. Pique, 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 pique. Es para que no... No se metan los weyans acá. Eso sí, necesito... Sabia. Bueno, va. Resina, pique, 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 pique. Toma, yo tengo, yo tengo. ¿Dónde está ahí? Ya el puente es la cajita. No se preocupe. Ya. Estoy acá en el puente. Puente Caricanto, es una estación. Está llena de... Bueno, no puedo decir mucho. Hay que ponerle nombre al puente, ¿no? Hay que ponerle nombre al puente, ¿no? Hay que ponerle nombre al puente acá, pues, wey. Si. El Caucau. Tiene que tener su inauguración correspondiente. Las obras todavía no están terminadas, así que... De... Estaba inconclusa. Está lleno de... Estaba inconclusa. Está lleno de... Estaba inconclusa. ¿Quién está peleando acá? Puente Santa Marta. ¿Por qué? Le estoy poniéndolo, hijo, para que tenga harta luz. Gracias, gracias, gracias. No, de aquí, mira. A este de acá. No, pero son caletas, bestias. Vamos a morir. Que parece que no da, porque tiene que ser como en el área del... Ah, me falta madera. Espera. Ah, me falta madera. Eh, toma. Ah, pero me tengo seis, ¿no? Dame, me voy a dar. Métalo, ahí, métalo. Me murió. Vienen buenos. Antes que venga pa' acá. Ven pa' acá, mierda. Ven pa' acá, mierda. Ven, va pa' acá, pa' acá, pa' acá. Bueno. Ponen malnuticita, para que quede viola. Bueno. Viejo, ¿tenís madera para quemar carbón? Eh... Cuente que el canto está lleno de gente fea, eh. Ahí dije. Basado. Vale, rey. Basado, basado. No quieres que más cobre... Con el carbón. Ahí tenemos, aquí abajo, en el cajón... ¡Qué delicia! ¡Qué es Kitsites! Yes. Oh, sacaste escalita, weón. Oh, la cagó. Mientras más le construyamos el terreno de ellos, menos van a salir acá, weón. Sí. Jaime, ¿tenéis resina? ¿Qué va a necesitar? Yo tengo, yo tengo. Por favor, me vas a dar resina. Tengo seis. Deme, 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 demela. Yo tengo... Veinticinco, todo. A ver. ¿Qué es eso, hijo? ¿Dónde está el agarrillo? Oh, pero mira que hay un weón en el puente acá, weón. ¿Qué pasó? Ven pa' acá, mierda. Solta ahí, Bastiano. No, mierda. ¿Estáis de pan? Iluminación pública. Una garremena de weón. Oh, guatón. Oh, te mató. Me golpeó pa' azazos, porro conchetumani. Estamos haciendo iluminación pública pa' que la gente no se pierda en la noche y no haya asado. Igual es iluminación pública, weón. Qué grande, weón. ¿Se acuerdan que en el anterior pueblo hay un bus que roba? Yo quiero ir a él, yo quiero ir a él pa' allá. ¿Sí? Ya, pa' que no roben en la noche, weón. Yo digo nomás. Qué delicia, qué exquisitez. Así la gente del pueblo se siente más segura. Sí, weón. Si hay que sacar esas medicinas no, después... No, está bien ahí, está bien, me gusta. Weón, se ve de pana la casa. ¿Pero cuál es el rango que pega este mono culeado, weón? No tiene sentido. No, para ellos, Jaime. Puta, que está quedando linda esta weón. Está quedando muy bonito, weón. Métele, métele, métele. Por la puta, weón. Muchas gracias, Mike, por toda tu madera, weón. Métele, métele. Estamos trabajando para eso. Cuidado, miren, 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 miren. Ah, me mato el feo. Después, mira, en estas partes vamos a hacer como arbolito y weas, po. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Aquí, después, enderezamos acá después. Y esto como va... ¿Tenís más madera, cachas? Ya, pues. Nada. Que no salte. No sabéis cómo ves. Falta maderita pa' el horno. Sí. Estoy sacando yo madera, weón. Que tengan maderita. Bueno, bueno. Hay que habilitar el otro sector. Uy, qué lindo. Qué lindo. Es como un paseo pa' salir romántico con la polola, mira. Sí. Nuestros puestos. Son más que dos poquitos. Acá, el cerdo en el... Ah, no. Esto va a ir a una parte del muelle donde van a haber algunos barcos por aquí. Estacionados. Eso es como las construcciones élficas del señor de la gente. Oh, este modo Godwin. Listo. El otro lado lo mismo. ¿Y este puente dónde...? ¿Qué debería pasar acá abajo? Los barcos. Sí. Es que hay cachas tiene que hacer una zanja aquí ahora. Ah. No, lo he visto trabajar. Y aquí van a haber otro... Otro muelle. Eh... Tenía problemas de sciatica había visto. Ah. Es más bueno. Con licencia. Cabro. La base, güey. Me está haciendo pico la... La casa, güey. ¿Cuál base, hermano? No, güey, 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 güey. La otra, la otra. Conti. Continente. Tomen, chicos. Vengan, vengan. Este cofre. Maflita, ¿tenés madera y resina que te sobre? Eh... Resina tengo. Haceme, mijo. Eso. Tengo... Oye, les traje comida acá al cofre, culo este. Hombre, ese pico este chancho, concha de tu madre. Está rompiendo todo, güey. Me dicen que deberíamos desbloquear el segundo barco para navegar, güey. Sí, se puede. Se puede hacer. ¿Ya lo tenemos? Se puede hacer, se puede hacer. ¡Uuuh! Bueno, con ese ya nos podemos ir a todos los biomas y bacanes. Es que tengo ganas de armar un Gundam. Los perfectos. ¿Un qué? Un Gundam. Déjame ir a buscarme, güey. ¿Cuántos saldrá? Muey, hagáis comida. ¿Dónde, dónde? En ese cofre donde está la habilidad. Oh, qué rico. De nada, de nada, de nada. Para que tengan más vida. Qué rico. ¿Cuántos saldrá un Gundam? Depende, güey. Hay chiquitos que son... Yo creo que hay que rondar entre las... 20, 40 lucas lo más chico. Oh, yo cuando dormí el... Yo cuando dormí el Lego del ejacuicio. Qué fuerte ya, güey. Qué bacán, güey. Ay, güey. Deja de inventar realidades, güey. Que después la gente la cree, güey. Tú mismo lo dijiste, realidades. Yo fui el único que le dijo al Mitrox incluso que viniera a mi casa a armar la güey. O no. Él lo quería hacer en su casa porque tú no fuiste. Y vos tampoco, güey. No. De ahí, güey. Ay, culeo. ¿Por qué? Bueno. Porque tú primero partiste, güey. Yo le ofrecié al Mitrox. Sobalpico. Avísame cuando quieras hacer la güeya. Lo podemos hacer hasta en mi casa. Sobalpico. Oh, no, Mitrox. No sé. No me acuerdo. No, de verdad no me acuerdo. Es que fue hace tiempo. Páense todos bien a la suya. Concha de tu madre. Pero por qué salen tantas mierdas juntas, hermano. Chaman, güeyón. Carrochaman. De noche, ¿no? Por la concha de tu madre. Eso no se ve día, güeyón. ¿Dónde está aquí anda la cagada? Es la entrada del pueblo. Pueste. Pueste, cari caldo. Que están vendiendo. Ya están vendiendo, güeya ya. Los güeya se gelean. Los güeya. ¿Ya están vendiendo, güeya ya? No, hermanito. Yo lo voy a hacer lo que haga. Le dije que es el Lucas. Es el Lucas lo que anda. Agárralo, César. Me regala. Me mató. ¿Cómo es, Jaime? ¿Te falta madera? ¿Alguna güeyita? Madera porque vamos ahora... Es que no sé si estamos... ¿Cuándo nos va a costar? Voy a dejar acá la fe. Un ratito más, ya. No me robiste. ¡Estoy viendo! Yo te voy al César. ¿Qué tiene? No me roben, güeya. Es que ven pa' acá. Porque probablemente esto lo haga mañana y como va a estar solo, va a dar una paja tremenda. Ya era. ¿Vale a las pantalones, César? No me roben, güey. ¿Tienes picotear todo eso? ¿Andes con muchos pantalones? ¿Tienes muy pantalones? Sí. ¿Por qué eres de pantalones? ¿Por qué eres de pantalones? ¿Qué pasa? ¿Tienes picotear todo esta isla? No, no. No, no. Encontré un troll bubiado con Chetumel. Lo juro. Oye, qué hermoso puerto, güey. No, les quedó... Les quedó hermoso, güey. Qué hermosura. Qué exquisita. Maestro, ¿dónde querés el hoyo? A mí la cancha. Por aquí más o menos. De aquí para allá. Esto tiene que ser mar. Hasta como por acá. Conchito mare. Antes todo esto era canto. Esto es tomar. Y eso no va por mientras. Vamos a hacer un costrumar también aquí para que... Un costrumar. Un caemartorí. Un caemartorí. Fuerte, cuesta una weá de esa... De caemartorí. A ver. El dueño de esa weá... ...es el papá de un compañero. Llévese lo canto. Tiene galete de plata. El caemartorí. De las 6 familias fundadoras de... Y uno vamos hoy. El imache. Los muestros. Los muestros. Están los de Arratia también. El viejo Machera. El viejo Machera. El viejo Machera. El chico piña que es para descanso, güey. Y ya murió. Son personas poderosas, básicamente. No, el chico piña traía los talentos animaches de fútbol. Ahí nos vamos hoy. Era el veedor. Sí, sí, sí. Era como... No era el Cheloti, pero era como... El Borji. Cheloti. Claro, claro. Qué pasó, güey. Qué nos faltó? ¿Cómo se hace? ¿12? ¿Cómo haces ese pico que tenís? ¿Este? Sí, sí, sí. Este es caro. De nacimiento, papi. ¿Cómo se hace? Este es caro vestiendo. Es de cobre. ¿Es de carne o de sangre? Sí. Era para ayudarte. No. No rompiste ese... Es que... Se pueden hacer picotas de drones, son más caras que hay. Oye, la media paja Jaime está buena, pero está buena. No es tanta la diferencia en picarse, güey. Yo caché. Sí. Sí, pues bueno. Aquí es como hacia arriba. ¿Hacia arriba? No es seguro. Tengo toachas, ¿dónde? Está como para arriba. ¿Dónde está toachas? Toma. Para que te defendáis si algún día te pegan, hachazo. Primera vez que me voy a poder defender. Gracias, Nico. Vamos acá. Gracias, Nico. Es lo mejor. Un poco para defenderlo. ¿No fuiste capaz de ir a limpiarlo un poquito? Viene con sangre, güey, de... ¡Oye, Nicolás! ¡Nos caímos! No me alcanzó la plata. Está desprometiendo, güey, al pueblo, güey. No hay nada. Mañana, mañana, mañana. Ahora no. Ahora no me da, no me da. Vamos ahí, estamos listos. Estamos pa' allá, Toma. Estamos. Oye, qué bonito esta güey con estos dragones. Tú le hacía el lenguaje fuera mismo. Oye, qué bueno esto, güey. Muy lindo esta casa. Era bueno, ahora aquí podemos pegarle unas definiciones aquí. Oye, muy... Muy buen el servidor como que... Oh, guay. Se nota en los 20 meses. Eso gracias al... Computador de Diego de Estia Negra. Agradecido. Te acabo. Sí, guay. ¿Quién marca la máquina? Asus. ¿Quién es Packer? Creo que armadera, chicos. Nos hace el computador que... ¿Qué armamos? Pa' Carmel. Pa' Carmel. Pa' Carmel. Pa' Carmel. Pa' Carmel. Un compact. Por supuesto, un año de armar lo que queráis. Validata, validata. Un bio. Me voy a armar, me voy a armar un top de gama. War of the Pacific. The War. Pacific War. También por el internet y la estabilidad. Gracias. Buenas noches, Antonio. Antonio. ¡Antonio! Buenas noches, Antonio. Traje cualquier palo de todo, hermano. Pa' que hagan el agua que quieran. Oye, el medio puerto. Que wea más linda, wea. No, que todavía no hay visto. Cap... Voy a hacer seis diques secos. Ya. Con agua baja. En donde van a meterse los barcos. Pa' entrar a estacionarse. Sí, sí, en gacho. Oh, malo, yo. Los que nos tienden, cabrón, los del chat. Los diques son... Penes. Que se ponen en el mar. Se llaman diques. Una tallita para entender. ¿Dónde se ve el daño que hace algo? ¿Es entajante o no? A ver. No sé, wea. El mío dice knockback. Eso es como retroceso, eh. Una masa. ¿Son distintos tipos de daños? Knockback 20. Knockback 20. Sí, pero... No. En force. Quality. Serena calidad. Otro día más. En Valheim. Abuelo, mira. Yo creo que esta es la más peluá. ¿Cuál? Vale. Aquí es que después hay que bajar. Unos... Unos par de picotazos, wea. Picotazos, vale. Oye, la casa es porque tenemos que terminarla, ¿cierto? La casa es que terminarla, sí. Eh, precioso. Parece Valdivia esta, wea. Es que era más que nada para que se entendiera el concepto, pues, cachai. Ajá. Aquí para allá, abuelo. Otro DJ. Que el barco culado va a estar por acá. Aquí a la Mari. Cachas, ya te sentais aquí y mirais para afuera, mira. Mira, mira. Y justo el pino quedó en... Mira, en medio. Se dejó ya, ¿no? ¿Cómo es el barco más grande, el brígido? El cuático. No la lancha culado fea. ¿Dónde se hace? Oye, Jaime. ¿Esto es más propósito? ¿Es más propósito? ¿Es más propósito? Mira, ven, ven, ven. ¡Ah, ven! Me ha aflito llego todo... todo duro, wey. Ah, está ahí. Aquí en la casa, aquí en la casa, aquí en la casa. ¡Voy! O sea... No sé... O sea, la posición de la casa, donde está ahora... No, es que mira. Siéntate donde estoy yo y mira el pino como quedó, weón. Hacia allá. Hacia allá queda mirando. ¡Oh, verdad! ¡Qué ochi! ¡Oh! Siéntate, siéntate, siéntate. Si, si canché. Rígido. Uuu, que lindo. He enseñado profesionalismo. ¿Hay que cortar ese árbol entonces? Nooo, que bonito. Ya voy para allá. Es sagrado. Traigo un hacha culiante. Pero podríamos ponerle entonces algo bonito, así como árbol sagrado. Si, podríamos ponerle después, más adelante. Un cartel de luces que lo contamine. No. Va el mafla para allá, mira. Va el mafla. No, cortí, weón. Quiero marcarlo, para que no lo rompamos. Pero si igual puede plantar... Es que nos pongamos de acuerdo todos nomás y nos lo destruyamos nomás. Oye, cacha. Es que lo vas a sacar, estoy seguro. Ese de allá no se rompe. Que se rompe, dice. El árbol de ahí al frente. Que está... Es de allá, mira. Para construir más cosas. Está murido al César, que weón. César, ¿está hablando? Ah, estaba hablando y su weón. Hola árbol. ¿Una mena de cobre? No, no, no. ¿Dónde está ahí, weón? Está acá ese chancho. Ya, estaba hablando cero, cero weón consentido. El sueño culiado ya pegó, ya. La hora, la hora, la hora. Día tarde. Yo creo que juntemos en un rincón y nos despedimos todos juntos. Vamos a la hoguera. A la hoguera del medio. Vamos a la hoguera. Vete a demostrar a la gente del nuevo barrio, ¿no? Yo tengo que ir a buscar mis cosas. Yo quiero saber cómo... Cómo armar el barco grande, igual no me acuerdo cómo era, weón. Con el hacha. O sea, con el martillo. Estuvo bueno, yo creo que estuvo buena la jornada. Harto buen, hay que pegarle, sacarle la chucha. Está bueno, estuvo bueno el día. Lo que más me gustó del día fue que las gaviotas volaban como gaviotas, weón. Yo lo pasé. Claro, claro. A mí me impactó así. Yo del juicio de ayer... Puta, ahora estoy mejor, weón. Lo siento más o menos que en esta casa. Mi casa anterior me recuerda a mi infancia cuando fui para allá. Ya, ¿quién no tiene hacha? ¡Yo! Creo que... Vamos a ver la ciudad de allá. Cuéntate un hacha, weón. ¿Quién no tiene hacha, weón? No lo necesito, weón. ¿Le tengo que decirle, weón? Sí, yo con eso estoy bien con eso. César, ¿quería un hacha tú? Yo me hice una masa, weón. Que era para ayudar, para sacar madera, para seguir sacando madera. Ok, con la que saca... No, el hacha para golpear igual sirve caleta para defenderse, weón. Sí, sí, es potente. Ah, ya. Me sirve. Es bueno. Bueno, ¿están relajados, cabrón, o no? Estoy relajado. ¿No he dormido así en cinco días, sí, pero... Sí, sí, estoy ready. Buena barba, Negro Holly. Sí, me la he cuidado, weón. Oh, verdad, weón. El negro fue. Mira, por ejemplo, el César no tiene ni barba, no sé cómo lo hace. No, estoy cagado ya. Te has visto todos los días, lo he visto. Te falta hombría, culiado, si los verdaderos vikingos tenemos barba o nada. Así fallado, yo. El maflita, mira, viene con su barba, mira. Se parece al brujo del... Sí, weón. De Clash Royale. ¿Sabéis cuál es el problema, César Live? Es que... ¿Cómo va, César? Hay demasiado... Oye, el metro que va a venir para conocerlo, weón, todavía ni lo veo, weón. No escuché nada. No escuché nada que... Sí, wey, wey, wey. Que tengáis cuidado, César Live, porque en esta comunidad hay muchos hombres con necesidades. Toma, pues César, ven para acá. Ah, ¿tú crees que se van a...? No, déjate la barbita mejor. Usted es demasiado suavecito, weón, entonces... ¿Es eso o la chancha Filomena? Elige. ¿Me puedo sentar aquí, chicos? Ya, entonces yo creo que me voy a preocupar más para la otra. Yo creo que tenís que dejártela. Oye, puta, que no hemos pasado aquí en la comunidad. No hemos sabido... ¡Ooooh! ¿Siente que todo ese amagro que tuvimos al principio? Ahora... ¿Tiene sentido? Pero yo creo que usted, por favor, limpia su... su malestar con algunas personas y que presenten su... su enojo, que sus perdones, por favor. Yo quiero más peleas en el pueblo. Yo en lo personal, cualquier problema o roce que haya tenido con alguien, le pido disculpas y lo perdono, nada más. ¿Lo perdono? ¡Qué lindo! Yo lo perdono. Sí, yo lo perdono. Igual, yo quería perdon... Sí, yo lo perdono. Por la estupidez que hizo. Yo también, por si a alguien le fallé, por mi estupidez, por no saber muchas cosas... ¡Mira quién llegó! ¡Mira quién llegó! ¡Mira quién llegó! ¡Eso! Perdón. Todas las leyes de su madre. Todas las leyes de su madre... ¡Choreado, ya! ¡Udor! ¡Udor sangre! ¡Choreado, ya! ¡Los constructores hicieron mierda! ¡Sí! Yo siento que aún yo no caigo aquí bien, pero ojalá. Tengo una puta cosa que decirte. La única persona que se está aislando y se está alejando de este grupo eres tú. Tú solo. Tú, porque estás haciendo otra casa, estás siguiendo en otro lugar, tienes otros cajones tuyos, tú mismo te estás alejando. Nadie te está echando de aquí. Con chito madre, este cual no lo aguanto con chito madre. Nico. Yo propongo, yo propongo, para distender el ánimo, vayamos todos a romperle la casa al tazen. Partimos. Pero espérate. Vamos a ver la casa. Esa casa no es mía. Me da lo mismo que me la rompan si no la necesito. Hay otra. Hay otra. No hay otra, no hay otra. No hay otra. ¿Cómo estás viviendo? No hay otra. No hay otra. ¿Qué vaso entonces? Nico, Nico, mira. Escúchenme. Mira esa casa que está allá. ¿Qué hice con el estaño, el cobre, toda la mierda? ¿Dónde está? En un agua común. La compartió. He trabajado todo el rato para ustedes. Oye, pero una pregunta. ¿Y el abuelo qué dice? Está durmiendo ya. Está durmiendo. Estoy constrado. Mira, yo creo que aquí todos han cumplido su papel. De momento el dazen y el mitroth están en cuenta de sacar harto cobre, así que bien por eso. Está bien. Yo creo que el mitroth es un mito, güey. No lo conozco. No lo conozco. Callos en los callos. El mitroth es como un enano de las montañas de Moria. De las minas de Moria. No lo voy a ir, nada. Está sacando. Yo no lo conozco. No podís sacarlo de ahí, güey. No podís. Oye, no hemos descubierto nada del mapa. Hagan un des-zoom al mapa. Vivimos en una isla enana. Es verdad. Ahí llegó. ¿Casillera? Rubio. Sin pantalones. Ah, yo... Espérate. Yo quiero... Que tengamos nuestra pelea, güey. De despedida. Y con la picota, cacho. Estoy listo, estoy aquí para el espectáculo. ¿Por qué me voy a pelear? Contra el mitroth. Yo no quiero que se agarren a combo si usted... Ya, mitroth. ¿Estáis listo, no? Hoy van a romper la casa. ¿Estáis listo o no? No me tinca esto, güey. Vamos. ¿Por qué peleas? Vamos. Ay, se están pegando, de verdad. Ok. Bueno, por eso... Pero no le pegué a la casa, güey. Venden la casa, güey. ¿Para atendemos lactante? ¿Por qué te...? Vendense para la tierra, güey. Vendense a pelear para la tierra. Vayan a pelear afuera. Que están peleando. Oye, la casa, güey. No hay ni un respeto, güey. Tengo que aceptarlo a este tipo. Bueno. ¡Ayuda! Ya, stop. Stop, pepe. Stop, pepe. Por favor. Se pasó bien. La comunidad está creciendo. Muy linda la casa. Muy linda la casa. Muy lindo todo. Los felicito por la construcción. Les quedó bacán. Gracias, gracias, gracias. Uy, es que tenía luz de este güey. ¿Por qué dice la gracia? No le di la gracia a él. Me cae mal, me cae mal, me cae mal, me cae mal, me cae mal como es integrante. No, ya, güey. Me está robando las cosas. Ese es el ladrón del pueblo, así que no perdió la integración a la sociedad no ha servido a nada. Primero, eh, lampón del pueblo. La gente del continente es diferente a la gente isleña. Nosotros somos gente de isla. Sí. Nos creemos como comunidad, ¿cachai? La gente de la isla se cuida entre sí, güey. Se cuida. La gente de la isla se cuida. ¿Mañana? Ya, mañana. Ah, mañana ya. Ya. Mañana. Dale. Mañana yo llego a las 10 y. Ya. Chau. Ya. ¡Ay! Lactante fuera. Ya, ya, ya. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Buenas noches, descanse, que también los quiero. Chau, 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 chau. Recuerda guardar. No, no, recuerda guardar. Recuerda guardar, recuerda guardar, recuerda guardar. Yo guarde, yo guarde. Sí, 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 sí. Ya, nos vemos, muchachos. Cerré, cerré, cerré. Oye, marco rojo, esta zona culiana van a venir a atacar. No. Bueno, desconecta guardar luego y desconecta, chau. Chau, chau. Ya, chau, buenas noches, muchachos, nos vemos. Chau, buenas noches, chau, chiquillo. Adiós. Chau, que estén bien. Ah, qué bueno, chicos. Que se ha pasado bien, ¿eh? ¿Cómo lo ha pasado hoy día? Estoy estremiando desde las... Casi... De las 3 de la tarde. Bueno, de las 3 de la tarde, más o menos. Así que eso, pues, chicos. Nos estamos viendo. Quiero agradecer a la gente que se suscribió y que regaló subs. Nos estamos viendo mañana en la nochecita, capaz, porque mañana tengo cosas que hacer. Y eso, pues, muchachos. Me retiro por hoy. Que tengan una linda noche. Y que tengan un lindo martes. O sea, partido miércoles. Mañana hay video de unboxing y VOD. Así que eso, chicos. Un beso para todos ustedes. Bye, bye. Que se les quiere mucho. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!